Aquí estamos, en directo, puntualísimo ¿Qué hora es? Las nueve menos... no, mentira Un poquito tarde porque ya sabéis que siempre es bueno Antes de empezar un directo, aglutinar A la gente, aglutinaros todos Y así, bueno, pues estáis preparados Y estáis ready Voy a estar con dos pantallas, eh, novedad en el rincón de Giorgio No creo que esté muy pendiente del chat Porque quiero centrarme en el terror Quiero centrarme en los sustos Quiero centrarme en hacerme caca Directamente en los pantalones Estamos en la noche en directo Especial de Halloween Halloween 2020 Uno de los años más extraños de la historia de la humanidad Sin ningún tipo de duda Un año en el que lo que podía salir mal Ha salido Y lo que podía salir bien ha dicho Bueno, ya mañana si acaso Un año muy extraño Estamos otra vez aquí en Spain No confinados, pero casi Ya no podemos hacer nada, nada está abierto Los fines de semana aquí, Cataluña encerrados en casa Entonces creo que es bueno, creo que es bonito En estas ocasiones, pues Tenernos a nosotros Dando un poco por culo Haciendo reír Asustándoos Estoy muy contento de cómo ha ido Esta semana de Halloween Ha sido, creo, de las mejores Si no la mejor Aún queda el vídeo de mañana ¿Vale? Ya os digo Voy a estar un poquito con Bueno, con la lectura esta del chat Que va a dos por hora Es decir No me da tiempo ni de decir buenas tardes Pero iré combinando Entonces, ¿qué haremos hoy? Hoy viene una noche larga Aviso Este directo va a ser un directo Que bien, bien puede durar De 5 a 8 horas No es broma Real shit, man Encima no estoy solo Estoy con mi novieta Que está aquí Que quiere ver lo que haremos Porque le gusta mucho asustarse Por eso está conmigo ¿Qué haremos tonight? Bueno, tonight Mi idea inicial es Pasarme del tirón El juego Little Hope Que es un juego que ha salido hoy mismo De terror El año pasado ya salió El Mar of Medan Que era algo así como La primera parte espiritual Es una antología Son 8 juegos de terror Que van a estar todos reunidos Pero cada uno tiene su propio rollo ¿No? Entonces mi idea era Es pasarme del tirón El Little Hope Y luego, pues bueno Si se puede algo más Algo más Y si no, pues nada Buenas tardes Ya está Berserk Gracias Buenas ¿Qué tal? Berserk 007 Ya os digo No voy a estar muy pendiente del chat Por si no queréis gastaros dineros Porque voy a estar más centrado En lo que es el entretenimiento No hace falta que me deis nada Yo con vuestra amistad Con vuestra simpatía Y con que estéis aquí conmigo Y con que no pongáis el Adblock Ya estoy contento Lo demás no importa ¿De acuerdo? Vamos a empezar en nada Espero a que, nada A que hayan ¿Qué estamos ahora? 12, 15 No, estamos 20 y pico mil 20 y pico mil Pues bueno 5 minutos Que estén un poquito así de charla Y empezamos Empezaremos con el Little Hope Recuerdo Little Hope Un juego de terror Viajamos A la América de las brujas A la América De los bosques A la América De los malos rollos Y no me estoy refiriendo A la América De Donald motherfucking Trump Sino a la América De los subtop buenos Y de brujas Que quieren hacerte daño En el culo Espero que estéis pasando Un fin Bueno Una parte final Del año Correcta Yo os cuento Así un año Mira Te voy a decir una cosa Como todo el mundo malo A nivel social A nivel de Hostia De Pues muchas cosas Que quería hacer Por ejemplo Ya sé que muchas Me estáis repitiendo Tío lo de 10 millones 10 millones Ya lo sé Si me seguís en redes sociales Ya hablé del tema De los 10 millones Estoy súper agradecido Muchísimas gracias a todos 10 millones En el canal principal Un millón En The Wild Project Que es una puta barbaridad Un millón en meses Y con un contenido Que ya sabéis vosotros Los que veis los dos canales Que no es un contenido mainstream Es decir Es un contenido Pues enfocado a un público Más adulto Es un contenido De otra De otra galaxia ¿No? Erazon96 Felicidades por los 10 millones Muchas gracias amigo Espero que hayas disfrutado Esta estancia en el rincón de Giorgio ¿Qué pasa con los 10 millones? Igualmente haré un vídeo especial Pero yo quería hacer otro especial ¿Vale? Y me ha jodido El coronavirus me ha jodido a mí En ese sentido ¿Qué es lo que me ha jodido De De El coronavirus Por los 10 millones? Gracias Jorge Reyes Pues mira Lo que me ha jodido Básicamente Es Yo quería hacer O un cortometraje muy currado De terror ¿Vale? Que iría O la escena El Digamos El argumento principal Pasaría En un psiquiátrico O quería hacer un nuevo videoclip Super cachondo ¿Qué ha pasado? Coronavirus Entonces Es dificilísimo viajar Es dificilísimo reunirnos personas O uno está enfermo O el otro no sé qué pasa O el... Vale, es complicado Pero yo quiero hacerlo con un equipo profesional ¿Qué ha pasado entonces mis panas? Pues que No he podido Yo quería hacer un especial 10 millones Por lo grande Pero esta situación mundial No me ha permitido hacer lo que yo quería Que era una producción Como hace tiempo que no hago Entonces tengo que replantearme ¿Qué hago para el especial 10 millones? Algo voy a hacer Es evidente que algo voy a hacer ¿Pero qué? Bueno Eh... A lo mejor salgo desnudo Enseñando el penis Y me aplaudís Y decís Jordi te quiero No sé lo que voy a hacer Tengo que pensármelo bien Me gustaría hacer una producción A lo mejor hago como un especial 10 millones Light ¿Vale? Alguna tontería light Y me guardo Me reservo el especial Con dos cojones Para cuando se pueda Que ya veremos cuando Ya veremos cuando será Eh... Hoy va a ser una noche intensa Hoy va a ser una noche de sustos Si no os asustáis Os devuelvo todo ese dineral Que me habéis pagado cada mes En mi Patreon falso Yo no veo mal Que la gente tenga Patreons Incluso no veo mal Que la gente tenga OnlyFans Que eso sí Que es el auténtico terror O sea Aquí vamos a darnos sustos Y a tener mucho miedo Pero el auténtico terror El de verdad Está en OnlyFans Porque pagas ahí 15 pavos Por ver un culo abierto Cuando lo tienes gratis En todos lados ¿Qué está pasando? La sociedad actual No puedo con ella Me estáis volviendo locos Chicos Muchas gracias Por las mini donaciones Que me estáis dando Suerte crack Kenneth Me está felicitando Davian, Kael Jordi, un corazón Un corazón para ti también Guapo o guapa No sé Tu género O bueno Guape Así quedo bien con todo el mundo Y nadie se enfada Pero ya sabéis Que estamos en una época De mucho miedo ¿No? Cualquier cosa que se diga Puede ser ya Asesinato mundial Y espero que estéis preparados Tengo ganas de empezar Tengo ganas de empezar Ya con el miedo Con el susto Con el terror Con el pánico También dejaré este directo Guardado en mi canal de Youtube Por si queréis ver La historia Little Hope Porque además Yo voy a ir A pasármelo Con el mejor final No he jugado Simplemente he probado 5 minutos Para que todo fuera bien Que el sonido se escuchara bien Que los gráficos funcionaran correctamente Solo 5 minutos No sé nada Pero voy a ir a por el buen final Porque estos juegos De tipo Man of Medan Este Detroit Todos tienen El final buenísimo El final regulero Y el final de puta mierda Vamos a intentar el final buenísimo El final de crack El final de estrella mundial del rock Lucharé por mis sueños Como yo se va Lucharé por conseguirlo Cuando empiece con el juego Ya voy a estar Cero centrado En el chat Yo lo aviso Ya os lo digo Ya os lo digo Para que no me vayáis dando pasta Tirada Porque es que seguramente Pasaré horas Que no haré así ¡Epa! Que no voy a girar la cabecita mía Porque no tengo tampoco No he puesto una señal auditiva Porque quiero concentrarme en el juego Porque quiero concentrarme en la salsa En lo bueno En lo interesante Vamos allá Un minuto One minute man Y comenzamos con Con el tema Quiero mandar un saludo Eso sí Muy especial Para Para Sech Ídolo Actual De youtube A ver si me saludas Hijo de puta Que has saludado hasta a mi padre Y a mi no Mando también un saludo al Pepe Grande también Del mundo Una persona que yo ya soy Fan total suya Mando un saludo también A mi padre A mis panas Os mando un saludo a vosotros Y yo creo que ya es el momento De empezar 30.000 Ya estamos aquí Por lo tanto Ya no puedo esperarme más Gente Vamos a empezar Con Dark Pictures Se llama The Dark Pictures Que es la antología Little Hope Voy a ponerme en pequeño Lo siento Por mis fans Si quieren ver esta carusa Ahí en 3D Me voy a poner en pequeñito Voy a ponerme Como tímido Y empezamos ya con Con la historiota Fijaos Como Mira que ha pasado Que ha pasado Pero si soy Pero soy minúsculo ahora Pero si soy así Pero si me he hecho Me he hecho una cosita pequeñita Que dice hola Queredme Bueno va Vamos a Vamos a darle caña A la historia esta Yo juego siempre con mando Que tenía un pequeño problema técnico Que me cago en la madre Que me parió con los mandos Y yo siempre juego con mando La verdad O sea soy una persona Que lo que me gusta a mi Es jugar con el bandito Voy a jugar El modo De no tener amigos Que es el jugar a solas Que es cuando no tienes amigos Como en mi caso Pues juegas a solas Y te regodeas En tu propia solitud Venga Jugar a solas ¿Estás nerviosa? Yo sí Lo que he dicho He jugado nada Cinco minutos Vamos a empezar Nueva historia Vamos a sobrescribir La mierda que he hecho Y Empieza Comienza El directo De Halloween 2020 En el rincón De Giorgio Vamos allá Ya me he cagado Ya me he cagado Me pinta mejor Little Hope Que Man of Medan Man of Medan Me gustó mucho Hasta la parte final Que No me convenció Que fuera todo Tan científico Hubiera preferido Más Rollo fantasmal Venga Vamos allá Man of Medan 2,3 Little Hope The White Magic Jordi White Ah y de paso Voy a ir cenando Que no me ha dado tiempo Espero que este juego No requiera estar Constantemente Dándole a Steglas Porque voy a comer un poco Con vuestro permiso Si no me dais el permiso Yo lloro O sea la historia es Que en este directo Nos tenemos que asustar todos O sea lo vais a hacer seguro No tengo ninguna duda Si veis franjas negras Arriba y abajo No es que haya hecho nada raro Es que Supongo que habrá muchos momentos En los que es tipo cinematográfico Tipo película Y por lo tanto Lo pone así Con las rayas negras Estas preciosas Que nunca he entendido En un juego Me parece una puta mierda O sea Pónmelo a pantalla completa Uff Que mala pinta tiene este Tiene pinta De actor de peli gays Peliporno gays Un autobusero Un autobusero Y un policía Se encuentran En medio de un bosque El autobusero Le dice Aquí tengo El cambio de marchas ¿Quieres? Y ya pasa Lo que Lo que os imagináis ¿No? Gracias por parar Claro ¿Pasa algo? Ha habido un accidente Y hemos cortado La carretera Vale Estamos desviando El tráfico Por Little Hope ¿Todo bien? Pareces confundido Estoy bien Solo quiero llevar A esta gente A su destino No creo que un pequeño Retraso les moleste Mucho Ve por el este A través de Little Hope Casi no alarga El viaje Cuanta tensión Por favor Tengo mucho miedo Bueno Por ahora Tenemos un juego Super dinámico Pasan muchas cosas Si sigues sobándola Se quedará en nada Comor ¿Cuánto llevas ya sobre? Uy Este le daba Tres meses Ah no Un pasajero Creo que los primeros Noventa días Son muy duros No tiene sentido Pero Tenerla en la mano Me da fuerzas Eso Eso nos pasa a muchos No es por ahí No importa Es un atajo Sí que importa Vamos No pasa nada Por favor John Que no soy idiota Bajen la voz Por favor Y se acabó Gracias Por haber venido Hemos visto Little Hope Una casa preciosa Para ya James Sabes que odio Que no te tomes Las cosas que digo En serio Vamos cariño Si lo hago Es que he tenido Un día duro ¿Te puedes creer Que vuelven a pelearse? Yo sí Estás borracho Qué sorpresa He ido a ver el partido Con los demás Y lo solo eso No es solo eso Nunca lo es Dicen Que algunos Podríamos perder El trabajo En la fábrica Llevas años Diciendo eso Me preocupa más Megan ¿Qué le pasa a Megan? A mí me parece que está bien Con diez cervezas Todo está bien El reverendo Carson La castigó Después de misa Llevan cuatro semanas No está bien En serio James Te preocupas demasiado Por ella No puedo lidiar Con esto ahora Vaya otra sorpresa No puedes lidiar con nada ¿Cuándo crees Que será el momento? Haces una montaña De un grano de arena Te estás agobiando Por nada ¿Por nada? Mantener esta familia Unida yo sola Está lejos de ser Nada que yo sepa Necesito ayuda Si hubiéramos tenido Hijos propios Esto no estaría pasando Qué golpe más bajo ¿No ves lo duro Que eres para mí? No eres la única Que está bajo presión La situación de la fábrica Es seria, Anne Muy seria Ahora no Esto es durísimo Hoy no Ni hablar Esto es durísimo Esto es durísimo O sea, qué feos, tío Tanía tarda Pues menuda novedad Ya podemos Empieza, eh Empieza el show Empieza el show Empieza el espectáculo Ah, tiene tiempo, eh También Voy a estar así todo el rato A ver ¿Qué digo? Dale un respiro Siempre llega tarde La crítica o no decir nada O ser un autista Ya llegaron los autistas Voy a decir esto Al menos uno de nosotros Se lo pasa bien Dale un respiro Bien, give me a break Ese tío no le conviene Toda esa mierda New Age Parece una secta rara Una seta Vino la semana pasada Estuvimos charlando un rato Mercury Ese es un clásico Es legendario Buenísimo Buenísimo Deja de manosearlo ¿Quieres? Hostia, la niña, tío ¿Qué le pasa? Está chunguísima esta niña, ¿no? Son gente un poco peculiar Ala, ala, ala Cuidado con el puto vinilo Es una niña, ¿eh? Es una niña, por favor Es una niña Ya sabéis que en estos juegos Hay muchos finales Depende de lo que tú digas Hagas Muchas elecciones Puedes ser para la derecha Para la izquierda Para el centro Puedes dar volteretas incluso Puedes hacer el pino Puedes hacer el amor Con esta chica Ah, no, si la madre Va a haber aquí incesto Como diga madre La he cagado, ¿eh? Muy fuerte, además Voy a entrar por la ventana Si no arreglan esa puerta Hasta luego, colega Hostia Un negro en una película de terror Este muere Rápidamente No dura mucho Uff A ver Ha estado bebiendo Menudo padre, ¿no? Menudo papá Papá Giorgio Eh... Papá ha estado bebiendo Un poco que está Con el desentimiento En el cuerpo Increíble, ¿eh? No hacen más que discutir Predecidas Son como un disco rayado Que no para de sonar Denise Por millonésima vez Esta es la madre Esta es la madre Tiene 140 años Un respeto Es una colección De gran valor Y muy codiciada Este tío me suena De alguna serie o película ¿Te suena a ti también, no? Me suena, me suena Es un capullo No, no Insulto rápidamente Hoy está más insoportable Que de costumbre Menudo capullo Como siempre, ¿no? Ya sabéis que Estos juegos Estas historias Siempre van de menos a más Comienzan así Disimuletis Oye Ahora no Estoy liado Uy, uy, uy Este la palma al primero Uy, uy Se cae, se cae Eh, eh Eh Deja de hacer el tonto Stop Stop Aquí alguien tiene que morir ya O sea, lo que no puede ser Cinco minutos de juego Que ya estoy aquí vendiendo Dios Dios Que susto, cariño Os he oído hablar sobre mí Ahora no, Megan Quiero darme un baño en paz Megan, cállate la boca, tía Y descansar algo en esta casa de locos Mola esta niña Porque tiene cara de 44 años Y cuerpo de 5 O sea, es como una combinación extraña Pero esta niña Pero, pero, pero ¿Qué mala idea es esa? Es mejor Si no me involucro Pero qué puta mala idea es esa Me iría molestando a alguien Parecía más grave Que lo de siempre Estaban hablando de Megan Megan Ha dicho algo malo No me sorprende Megan tiene algo muy raro No sé por qué La tienen todos con ella Vale Señor príncipe azul ¿Dónde está la princesita? Megan Cuidado que puede ser el sorpresón Megan puede ser mala Puede ser la primera bruja del juego Voy a decir Preocupación Coño, que es mi hermanita Entiendo Esta es su hermana Esta es su hermana ¿Son hermanos todos ellos? ¿O aquí hay primos y amigos? A ver, yo entiendo que son familia todos Entiendo Porque si no, ¿qué hacen en esta casa todos juntitos? Ojo Uf, uf La primera acción Buah Buah La primera acción Súper trepidante esta primera Caja de cerillas Perfecto Esta compañía es la que también hizo Para mí su mejor juego hasta el momento Until Dawn El borracho Vale Hostia, ¿cómo, cómo? Buah Ok La X cuando vaya esto Ya empezamos con los juegasos Vale, perfecto Mira, voy a estar Haciendo esto de sobrado Mientras bebo Aguarda Sobradísimo Lo que Le he dado el triángulo, tío Papa, papa Tienes que echarle un ojo a tu hermana Le he dado tarde, quizás He ido un poco de vaciletis Y me ha salido mal el tema Me ha salido mal el tema Porque yo iba bien O sea, la intención era increíble Era hacer el clip viral de De este directo, ¿no? Jordi Wilde bebiendo y jugando a la vez No entiendo por qué Un poco sarcástico Por una familia tan maravillosa y comprensión Muy bien, muy bien el sarcasmo Intento que yo era una familia así Muy bien el sarcasmo No lo digas dos veces, baby A ver, me puedo mover ya Por fin, por fin Vale Ya está, eh O sea, ya Con un segundo que me pongas la indicación Ya comprendo Y con esto mueves un poco la cámara Vale, alright Uy, puedo salir aquí Vale, perfecto Genial Muy bien Bloqueada, gracias Bueno, gráficamente Muy bien En la línea de De todos estos Estos son Eh Las notas Supongo De Megan Bueno, está claro que Fenomenal no es Bueno Fijaos que hay una tendencia clara No, no hay una tendencia clara Pensaba que el último era continuación Y no, es una suma de todos Vale Uy, las notas Hostia, las notas, tú Megan da más problemas De lo que pensaba Las notas, tú Madre mía Has sacado más Fs que el chat Por favor Todos F en el chat Ahora mismo Todos F en el chat Porque esto es horroroso Por aquí no puedo A ver Esta tetera o lo que sea Que ya está para explotar Porque lleva 20 minutos en el fuego Me cago en Punto reloj Ah, vale Digo, ey Que ha pasado aquí Hostia, me recuerda un montón Esta imagen A ver si lo adivináis A un juego súper famoso Pensad Esta imagen ¿A qué os recuerda? Por favor Quiero que me lo digáis A Resident Evil O sea, me recuerda un montón Ah, perdón Resident Evil A ver, por aquí Aquí no hay nada Vamos a ver Hombre, ahora solo faltaría Que pudiéramos salir Que no creo Bloqueada Vale Ok ¿Se puede ir más rápido? O el tío va a este Ah, mira, voy a subir Para arriba, para arriba, para arriba Eh, Tania ¿Estás ahí? Tania ¿Cómo está Megan? No lo sé Aún no la he visto Bajad en la voz Algunos queremos dormir Oh, vaya Desperta la bella durmiente Pasa de él Busca a Megan Tranqui Ya voy Megan está con Matching and Kelly El borracho Siempre estáis calladitos Sarcasmo o cortesía Bueno, va Voy a ser educado Porque el padre es borracho Pero no molesta Ni un ruido más Bastante tenemos encima Sin que empieces tú Pero si he estado de buen rollo Hijo de puta O sea, he contestado súper De buena educación En plan Papa, te quiero Papa Y va y me contesta mal Mira, te voy a apagar la tele Papa Porque es que esto es una vergüenza Gastando electricidad de borracho Uy Antonio Antonio era el Antonio era el que estaba Como subiendo la música Los discos esos Espérate, la Megan Quizá tengas razón sobre ellos Hostia, la Megan Que la va a liado La Megan Ahora te abro Pero no te pases con Megan Si la Megan Vamos, te la va a liar bien Si aparece de Final Fantasy 8 esto Ahí, ahí Ahí está Mola más Más, más, más tenue Hay fuego en la cocina Estás de puta broma Megan Hace calor Lo, 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 lo Pero el padre este está borracho Está sedado el cabrón Bueno, el otro El que faltaba El Antonio Ah, no, que el Antonio Es el protagonista ¿Dónde estáis todos? Ándame Ayuda Hostia, la Tania Si la Megan No le hagas caso La hija de puta La Megan La Megan La Megan es la mala No puedo respirar No, 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 no No, no, no Ayuda Yo creo que está vivo el padre aún Creo que es el que va a ser el prota del juego La madre está ya contaminada Durísimo Voy a comer, con vuestro permiso No, hostia Ayuda a Tania o a Megan Vamos, es que estamos locos de la cabeza ¿O qué? La meganza de por culo Mira, hola, qué fuerte ¡Que se ha quemado la niña! Es el primer juego que veo que un niño Se quema lo gonzo Me encanta Vale, la ventana o la cañería La cañería loca La cañería por aquí, por aquí Nos la jugamos Nos la jugamos, tía Nos la jugamos, Tania Nos la jugamos, Tania Uf Mando a punto No me lo puedo creer, tío No me lo puedo puto creer esto Esto es una broma, ¿no? De mal gusto O sea, éxito total y rotundo en el rincón de Giorgio O sea, ya está, plego Hasta luego Me voy Y queda un chino aquí Sí, como, como Uy, lo vale, claro Quiero pensar Quiero pensar Quiero pensar que esto estaba ya premeditado O sea, que esto era un sí o sí Pasaba esto Porque si no, creo que he hecho la peor elección Después De cuando me teñí de rubio O sea, esa es la peor de la historia No hay nada peor que esto Pero luego vendría esta Esto también se haría en Madon Metal, me acuerdo La música esta Que la pasaba siempre Porque es un poco coñazo Pero creo que ahora me tengo que ver esto O sea, alguna cosa extra Ah, no, que era metal Que era metal Me he equivocado Bueno, como un poco de comida japonesa Qué éxito, ¿verdad? Hemos triunfado A lo grande Fantástico Está un poco frío ya, ¿eh? Me cago en la puta Pero bueno He comido cosas peores Bueno, pues muy bien Yo creo que se ha acabado el juego, ¿no? Ya no queda ni el dato El juego muy bien, ¿eh? Muy bien el juego Fantástico Todos muertos En un minuto Este tío Es como el presentador No puedo pasar esto Vaya, estáis teniendo concierto, ¿eh? En directo Pasando La noche anterior a Halloween En el Rincón de Giorgio En este directo espectacular Directo de Halloween Desde el fondo de mi corazón ¡Os quiero, guapos! Bueno, ¿qué? Empieza Vale Esto era como la intro, ¿no? La intro Fracaso total Hola 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 Sí, hace un año Mi pana Vale Muy bien Vale Mola Siempre dejo los subtítulos Aunque esté en castellano Por lo que sea, ¿no? Por si estáis Medio locos Pues lo tenéis Y también Si yo estoy hablando encima O lo que sea Pues tenéis siempre los subtítulos Desconcertante, ¿no? Sí, pues un poco, la verdad No hay de qué preocuparse Ah Esta historia No es más que un esposo Ah No está escrita del todo Las elecciones tomadas La completarán Vale, vale Menos mal Hombre, ahora tengo curiosidad Por haber intentado hacer algo diferente No hay una mera sombra ¿No? Sí Estás a punto de entrar En un mundo confuso O quizá Perturbador Sí Perturbador Según lo que se decida creer O confuso Según el camino Que se escoja Vale Estoy comiendo No sé si se verá Arroz con pollo Japonés Está muy rico Yaki Meshi Yaki Meshi de pollo Venga Tío, crack Pero no me cuentes tu vida tampoco Artista Porque es que aquí tenemos Un poco de prisa ya Para la historia, ¿no? ¿Fenómeno? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Muertes Venga Que la cifra aumente Depende por completo De las decisiones que se tomen Sí, que si elijo bien Lo salvo Y si no, adiós ¿Emoción? ¿Confiamos en la mente? ¿O en el corazón? No hay respuesta correcta Pero que uno de los juegos De los juegos Por favor, te lo pido No sirven mi consejo Hombre, ¿qué es esta vergüenza? Que sé fiel a ti Eh, Andréita Que está aquí Dando un coñazo, tío Que no sé qué me está contando De su vida Ya sé que estás solo Que solo ves personas Una vez al año Pero Yo solo recopilo La historia ¿No? Ayuda Dale, dale, crack Se supone que no debo inmiscuirme No es mi trabajo Parece ser Venga Pero sí, diría yo Puedo compartir La sabiduría De los grandes narradores De antaño Siempre y cuando sea Este le está dando Que parlanchín Pero ¿qué te pasa? Hijo de puta Ya, no me rayes más la cabeza Tío Que estamos con el coronavirus Y estamos todos tristes Que muestran la visión De un futuro posible Sí, eso estaba bien O sea Esto Era como una escena Que pasaría en el futuro Si hacías una lección u otra Entonces tú las veías Y pueden ayudar O liar A veces confundían Hay un funeral pendiente Vamos Hasta la vista Me encantan los funerales La alegría de la huerta, nen Bueno Ya está, ¿no? Ya podemos empezar Joder Te ha costado Hijo de puta Venga Let's go Por ahora Muertes 5 Jordi 0 No empezamos bien Pero remontaremos Remontaremos No alcanzamos A comprender El porqué De una tragedia Así Yo sí O sea Me equivoqué De botón Pero consolemonos Sabiendo que la familia Sigue unida Para siempre Sí, bueno Para amparo eterno Del señor Nos ha jodido el cura Tú Ja Ah, mira Este es el que trajo Debería A lo mejor era el novio De Tania Hostia, pobre chico Vaya drama, eh Mucho texto, eh El cabrón ese Venga Little Hope Little Hope Venga Andrés Venga Andrés es el primer Protagonista Universidad Es agitado Y desapegado Se llama Andrés ¿Pero esto qué es? Andrés ¿Qué es? ¿Andrés? ¿Pero qué es? Taylor 22 John 43 Bueno ¿Qué pasa aquí, eh John? ¿Qué haces aquí? Sensado Autoritario No lo veo No lo sé En vez de hacer el tonto ¿Y si echas una mano? Uy Ah, ya vamos a esta primero Venga A ver Eh Compasión ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo está? Ah, debe ser del accidente Vale, Pim No parece grave Será una condusión Vale, profesor O ahora eres doctor ¿Por qué no pides ayuda? Buen rollo O algo así No lo había Hostia Vamos a ser Bueno, no me gusta lo de sumisión Pero es que ahora ser sarcástico en este momento Vamos a decir Ya voy Ahora miraré también un momento cuando acabe en esta escena Miraré como el menú de personajes que te cuentan cositas suyas Vale, acaban de salir del accidente ¿Qué ha pasado? Un accidente Pero estamos bien Poca cosa Estos eran los 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 tripulantes No recuerdo ninguna Del autobús Estarás en shock Quizá con una condusión Tómate en tu tiempo Tómatelo ¡Tómatelo! ¡Quieto! ¡Tómatelo! ¡Huy! ¡El conductor pobre! ¡Pachorro de mierda! ¡Qué asco! No pillo nada Vale, calma Ya veremos qué hacer Venga Mira, otro Otra pelota Me suena también, ¿no? No, pero me suena de actor Daniel Y mi móvil Ah, mira Ahora vamos a controlar este seguro Me verás tú Está rico el arroz este Ángela ¡Oh, tía! Estudiante Cuando he oído esto Digo Hay un problema aquí Muy bien Me gusta mucho esto, ¿eh? No hay edad para estudiar ¿Estáis ahí? ¡Eh! ¿Eres tú, Daniel? ¡Daniel! Menos mal ¡Daniel! Lo malo de estos juegos Es que te presentan 22 personajes de golpe Y no te acuerdas De niñas Nosotros, muchas gracias ¿Todo bien? Estoy bien Sin novedad en el frente Eh, John ¿Qué ha causado el accidente? No lo sé Parece que el conductor maniobró para esquivar algo Por cierto, ¿está ahí? No Pero que esto que es como community pero chungo Aquí tampoco ¿Podéis subir hasta aquí? Parece empinada Veo un camino que podría servir Vale Ve por ahí Perdonadme Te llevará a la carretera Nos veremos allí Buen plan Hasta ahora Venga, Andrés Eh, Taylor Ayúdame a levantarlo, ¿vale? Espera Vale, este tiene amnesia O sea, este va a ser malo Tranquilo Tienes una contusión Soy John, tu profesor Vivamos de excursión en autobús Pero no ha ido bien Chocar no entraba en el tema Busquemos ayuda Y al resto Piensa que es como un ejercicio creativo Pulsa el botón Uh Ha sido Y además que no tenía el manto ni en la mano O sea, ha sido como muy desobrado En plan, mira, pim Sigo, Martin Luther King Todo en llamas Terrible Ha debido de ser un buen golpe Ese camino de ahí da a la carretera Estarán allí Eh ¿Y dejar el bus? Hablemoslo ¿Para qué alejarnos? Esperemos aquí, punto No Nos darán las mil Lo mejor es encontrar al resto E ir hacia el pueblo Buscar ayuda allí El conductor ¿Qué ha pasado con el conductor? Que es mi amigo ¿No está aquí aún? Habrá hecho lo normal Buscar ayuda allí Sí, claro Me voy a enfadar, eh Ya me he enfadado Ya me he enfadado Podría haberse dado un golpe Y caminar en dirección contra Ya me he enfadado Bien Pues quedaos aquí Yo me voy Eh, profesor Hostia, nos separamos Es profesor, ¿no? Sigo confuso Joder Vamos juntos No quiero Esperar solo Tiene razón No nos separemos Ah, vale, vale, vale Yo tampoco tengo Estamos incomunicados O no pagaste la factura ¿Eso es del accidente? Supongo Ojo, ojo Parece una Una agarrada No, vamos a mirar un momento El El menú Este A ver Los personajes un poco Vale Ahora llegamos a Taylor Y por lo tanto es la que vemos ¿No? La que tenemos en pantalla Podemos ver un poco la carusa Muy bien moderada Esto sí que es Super Massive Games Creo que se llama la de esto Lo hace siempre muy bien Vale Las postales que serán como coleccionables Los rumbos Las diferentes decisiones Los secretos Son secretos Y ya está Aquí tenemos los demás prota Ah, mira Hay la relación entre ellos Vale Cada vez que haya una interacción Se verá La barra de arriba Es Creo Si era como la anterior Lo bien que se llevan La barra de abajo Lo mal que se llevan Entonces pues ahí puedes ir viendo Con el que mejor Bueno O no sé Si era mal o bien Yo diría que sí Pero Uy Estos dos están Pero esto que es Pero Pero esto que es El Culebron Esto que es El Culebron Cuidado, eh Aquí hay amor Bueno, vamos Estoy toqueteando botones Mantén Perfecto Más respeto Se cree muy listo Pero los libros No sirven aquí Está muy subido Como si fuera El líder ¿Por qué le tiene tanta manía Al 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 profesor Esta Mira el profesor Va con un chulo Leader of Hope Usa tal para mirar alrededor Puede que haya información oculta Aquí que pone Abandon Bienvenidos a Abandonar toda esperanza Ah claro Abandon Hope Welcome to Abandon Hope ¿Vale? Ok Si es un juego De Halloween ¿Por qué? Ahora tengo curiosidad Profesor Cuéntame A ver Cuéntame más A diferencia De otros Profesor Es un poco gilipollas Tranquil Einstein Con solo un móvil Estoy a tu nivel Bueno De poco te sirve Sin cobertura Aquí hay un bomb counter Muy bien profesor Muy bien aquí O sea El boomer El boomer ha triunfado A ver si le enfoco la cara Ay lástima Se puede ir a 50 millas Perfecto Si Pero que esta camina A A A 0,1 A ver Hostia mira a los otros Por fin ¿Todo bien? Si Fuimos de paseo Pues manuda pachorra Estaba Muy preocupado Aquel amor Aquel amor Seguro Hay una cadena Se acabó Echad un ojo A ver si hay algo Para romperla Venga Esto servirá Curiosamente Justo al lado Empujo desde aquí Listo Hay algo Seguro que tenemos que apretar Pulsa X Venga Vámonos Vámonos Si así es como se hace Buen trabajo Mis panas Mis panas Ser felices Ser felices Ser felices Andres Andres Parece que no está Muy por la labor Si me tienes que decir algo Suéltalo ya En el pueblo Encontraremos ayuda antes Estoy con John A ver Yo también iría al pueblo No me gustan las formas Lo que tú digas Pero es lo lógico A ver Estamos tontos o qué Compórtate No cuesta nada Y lo dices tú Que te has pasado el rato Insultando a Taylor ¿Qué ha dicho de mí? ¿Le dices a tu novio Que te defienda? Podrías intentarlo Tu misma cielo Pero bueno Pero bueno ¿Pero esto qué? ¿Pero esto es terror? ¿O es el culebrón De las 5 de la tarde? Desprecio Muy bien Taylor Vale ya Lo último que necesitamos Es que metas baza Pero esto O sea Creo que es el grupo De gente Peor avenida Que he visto en mi vida Yo me quedo Donde el autobús Mientras vosotros Hacéis lo que sea ¿Te quedas esperando conmigo? Otra vez Vale Sigo creyendo Que lo mejor Es que no nos separemos Te alegrarás De que nos hayamos separado Cuando paremos un coche Y os rescatemos Yo estoy con el profe Aunque te digo Las formas son un poco De imbécil Pero Al final tampoco En teoría Se supone que no están Ahí perdidos En medio del desierto El Sahara ¿Perdidos? ¿Cómo? No ¿Qué? ¿Hemos vuelto? No entiendo Pasa algo raro De cojones Ahórratelo Primero pierde el orgullo Y ahora la cabeza ¿Qué quieres decir? Que se te ha ido No es posible No sé qué intentas demostrar Pero tenemos mejores cosas Que hacer ¿Daniel? ¡Uh! ¡Perdona! Ya, vale Ese gilipolleces ¿Qué pasa? Vamos los dos juntos Esto ya es ridículo Hazme caso ¿Qué representa? Que no les deja salir La niebla esta ¿Qué? Pero si me he alejado ¡Bueno! ¿Estamos atrapados? No hay salida No No lo entiendo Así es Nos hemos alejado En línea recta Pero ¿Cómo hemos vuelto aquí? Vamos a hablar Madroga Iremos todos juntos Venga Hemos venido de esa dirección Deberíamos poder volver por ahí Quiero que os quedéis todos juntos No os dejéis a nadie Vale, profesor ¿Quieres que vayamos de la manita? Es simpática Es simpática Como va a pegar una hostia Ese nivel de simpatía Bueno, se acabó Está muy rico, ¿eh? Muchas gracias A todos los que me habéis dicho Que aproveche Pues muchas gracias Amigos Amigos del internet Reconozco que es extraño Muy extraño ¿Veis? ¿Qué os dije? Lo que decía Estamos atrapados No podemos irnos ¿Y ahora qué hacemos? Calmaos Respirad Seguro que hay una explicación racional ¿Y si morimos en el bus? ¡Uh! Lost Sí Muy bonito Pero creo que nadie ha estirado la pata Podría ser que estuvieran en el purgatorio Tú nos dabas clase de escritura creativa No de metafísica Sé a quien me gustaría patear Esto es culpa tuya Y de tu excursión Este odio gratuito Te has pasado Yo no sabía que pasaría esto No es culpa mía Pero tú Estás de coña Ojo con el tono Solo intento entender Lo que está pasando Como tú y todos los demás A ver A ver El profesor Es un jeriboyas Pero Que no es su culpa ¿Quién iba a pensar Que tenían este accidente Acabarían en los... Lo siento No sé qué nos está pasando No lo entiendo Como dijiste Es una pesadilla Tranquila Todo saldrá bien Encontraremos la solución ¡Estamos aquí! Alguien más cree que No puede hacer el mejor Que levante la mano Igual no es real Hay que salir de aquí ¡Pero que me damos! ¡Os podéis callar! ¡Venga Andrés! Así no vamos a encontrar ayuda Ni a salir de aquí Es verdad Y tiene que venir El amnésico No lleva a nada A poner Pausa Gracias Usemos la lógica La niebla Impide volver al bus Pero no hay niebla Hacia el pueblo Así que vamos allí No veo como nos va a ayudar A alejarnos del autobús Otra vez No hay nada En el autobús Que sirva de ayuda En el pueblo Habrá gente Teléfonos Pero esta se cree Que es el autobús De Harry Potter ¿O qué pasa? Que va a salir volando No entiendo ¿A dónde ir? Solo a ese puto pueblo ¡Uy! Hay dicho una palabrota La vieja ¿Me abandonas? ¿A dónde vas? Venga Vamos Averigüemos qué pasa Todos juntos Taylor muy espabilado No es Uff Esto es la tensión máxima ¿Y ese moratón? No es nada Será por el accidente Esta Taylor no No sé yo, eh A ver si voy para acá Espérate Que voy a hacer la revolución La primera que muere ¡Ah! ¡Qué bueno! Lo he intentado, amigos He intentado He intentado Daros la alegría de la vida ¿Va descalza? No, no, no Lleva Lleva los botines En un documental Decían que el cerebro Sigue funcionando Cuando Eso Olvídalo No tenía mucho sentido ¡Uy! ¿Esto qué es? ¿Un gatito? Vamos a pedir en el carnet Mira cómo anda Pero qué decidida, eh Uy, aquí hay una chabola ¡Hay luz! Lo es, lo es, lo es Joder, tío, pero decir hola Podría haber un teléfono Es que es lógico Le echaré un vistazo Pero Taylor Que es como la La, la, la contradicción En todo ¿Por qué no vamos con ellos? Angela Se huele algo Está claro Angela Vamos a tratar esto ahora Como si no tuviéramos Otras mierdas encima Es importante Al menos para mí Angela Nos ha pillado Lo sabe ¿Pero qué sabe? Yo pensaba que era Que era público Que estos dos estaban liados Eh, ¿de qué habéis hablado? A ver, indagando un poco ¿De qué habéis hablado? Estaba cotilleando Como hace siempre ¿Qué le has dicho? ¿Qué le dijiste antes? Tranquila Nada de lo nuestro ¿Pero por qué es secreto? ¿Qué pasa aquí? No estoy lista Para que se sepa Ah, vale, vale Está con un poco Con vergüenzas ¿Cómo te convenzo De que soy un buen partido? Bravo, Daniel Necesito saber Que puedo contar contigo Que nunca me fallarás Uf Precioso este momento Dale un beso en la boca Dale ahora mismo Un beso en la boca Ojo Es que es lo lógico, ¿no? Lo lógico es Hola, buenas tardes Buenas noches Venimos de un accidente Estamos muertos en vida Ha empezado el terror Ha empezado la película Bueno, la confianza total Ves a un hombre Solo En esta cabaña Es un barrio Sí, pero esto es una cabaña Espantosa A mí mucha gracia, ¿no, María? Hola ¿Qué tal? Disculpa Buscamos al conductor De nuestro bus ¿Qué? ¿Lo has visto? Muy gracioso ¿El qué? ¿Qué pasa con esa niebla? Es muy rara Sí, está muy densa hoy Tanto que no podemos irnos Sí, sí, lo sé bien ¿Qué está pasando? También estás atrapado Sentimos mucho a parecer así ¿Qué está pasando? Nuestro autobús Ha tenido un accidente Estamos algo confusos Estamos muy confusos De eso no hay duda A ver, ¿qué pasa? Amigo Soy Vince Necesito un espejo Igual hay uno Que no esté cubierto De años Te vendría bien un trago Sí, claro Yo bebo de esto Que esto lleva Cianuro mínimo Necesito pensar Ah, mira Ahora llevaremos a John Creo yo, ¿eh? Si cambias de idea Al profe Hombre, es que me viene Mucho de gusto Un tragazo Pero a la vez, tío Loco Esto lleva más Más antrax Que un sobre De Afganistán No, gracias No, no, no Vamos a caminar ¿Qué ha pasado aquí? Little Hope Ya no es como antes ¿Qué ha pasado? Vamos a preguntar ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está todo Abandonado? Little Hope Parece un pueblo Fantasma La niebla La vida sigue, ¿sabes? Vince Offer Pero no para todos Mira, voy al Voy al lío Porque es que su vida Me interesa a tres, ¿no? Voy a ver si hay ¿Hay un teléfono? Necesitamos comunicarnos Con el exterior Hay un teléfono Pero lleva años rotos Mira, están jugando A dardos Sí, claro que sí Quizá funcione alguno En el pueblo ¿Qué le pasa a este? Tiene algo que me escama Muy bien, Andrés No le pasa nada Solo ha bebido un poco Es mi favorito, Andrés A ver, ¿qué vemos? Tiene que haber algo Que nos ayude A ver, ¿qué encuentras? Venga Seguro que podemos jugar Seguro De joven era muy bueno Y va a ser un minijuego Voy a echar un vistazo Sí, 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 sí A ver Si gano Quiero el like Ahora mismo De todos vosotros No es mi primera vez Si pierdo También porque Porque no cuesta nada Usa ¿Cómo, cómo? Ah, coño Vale, vale, vale Vale, vale ¿Sabes jugar? Eh, what's up, baby What's up, baby ¿Pero esto qué es? Se me paga un poco difícil Por favor, el reto Esto no es un deporte olímpico Esto no sé por qué me sale El ratoncito ¡Uf! ¿Le da o no? Sois malísimos los dos Esto me pasa, tío Me cago en la putadería De que ahora mismo Por estar pendiente Del cursor que me sale Porque le sale a los cojones En fin, no la tengo aquí Espérate, aquí Bueno, perfecto Genial Maravilloso Espérate, veo un comentario ahí Quiero leerlo Hace rato Quiero mirar esto Lo que está pasando Espérate A ver Es de Antronics G Felicidades por los 10 millones Saludos desde México Saludo por ti enorme Mi panita Ya está Quería mirar esto simplemente Continuemos para bingo Venga A ver Ahora Vamos con el profesor A ver qué dice el profesor Podemos hablar con este No sé Vamos a hablar con este primero Estos dos que están con una rayada Bueno, tres que están con una rayada en la cabeza Que no Que no se enteran Primero voy a mirar esto O sea, voy a Que Hablar con el pavo ese loco Va a ser lo último Primero vamos a mirar el periódico A ver qué pone el periódico este No No quería hacer esto, eh Esto ha sido un poco el fallo del año A ver Venga, dale Alright Votos necesarios para la disolución Una nueva ronda de ejecuciones hipotecarias Augura el fin del pueblo Vale Lo que el incendio ese Debería O sea Esa introducción que hemos visto Debería ser Little Hope Porque os acordáis que el borracho del padre Hablaba de la fábrica Y aquí están hablando de la fábrica El lunes en el ayuntamiento de Little Hope Los últimos vecinos del pueblo Se reunieron con la administración de la De emergencia Kathy Flynn Para votar la disolución municipal Vale Desde el cierre de la fábrica textil de Rebenden Se ha producido un éxodo masivo Que ha vaciado tanto la localidad Como sus arcas Vamos Que cerró la fábrica Y la gente se fue Pero como loca Ok Ya lo tenemos Vamos ya pillando un poquito el tema ¿Eh? Vea ¿Qué hay aquí? Ojo 6 de junio Del 1917 Que es cuando nací yo Increíble Podrían ser parientes ¿Pero parientes de quién? Hostia que son iguales Es verdad Tiene el mismo objeto ¿Lo has visto o no? Tiene la misma cara Feos que te cagas Muy bien Sigamos Aquí hay otra cosa La veo La veo La veo La veo Eh Ah vale Son partidas de dardos Seguro Seguro Si porque van como una cuenta Para Para atrás 301 Que es Que se empieza por 301 Creo yo Vamos Tus hijos Tus hijos se interesan Por la astrología Los espíritus O los fantasmas Pues Pobreticos míos El reverendo Carson Aconsejará a los padres Sobre cómo detectar estos signos Y por qué son el camino De la mano izquierda Hacia la delincuencia Y el satanismo En el año 1970 O sea Entiendo que este juego Está pasando en la actualidad Por lo tanto Hace pues Imagínate 50 años Por ahí Casi nada para el cuerpo Uff Aquí hay un teléfono Recuerdo Lo último que quiero hacer Va a ser hablar con el Con el Con el Vince Offer Nada Nada Éxito Éxito brutal De la llamada Vale Pues venga Me toca hablar con el Con el Offer Dale Aquí Venga tú puedes Ahí está Uy ¿Sabes algo más Sobre el Vittle Hope? Estoy como una cuba Hombre Borracho También ser agresivo Ahora Vamos a Vamos a ser Buenas personas Se habrá bebido Una de más Sí O 20 Vaya tiempos de mierda ¿Puedes ayudarnos Por favor? Te lo pido Cualquier Cosa que Puedas hacer Andrés Muy bien Por ahora No hay ayuda Posible ¿Qué te pasa loco? Hostia puta Ya tío Men What's up men What's up men Ayúdame Help me Coño ya Tío Me estoy poniendo nervioso Con este tío Me voy a pegar una patada En la cabeza Al tonto polla este Es que te voy a pegar Bins Mira que estoy de buen rollo Pero te voy a pegar Te voy a pegar Una paliza Déjame probar otra vez El teléfono Por si ahora hubiera señal Que no creo Venga dale fuerte No Nada Y también estoy intentando Tocar un poco los botones Nada Nothing Pues vamos a salir del Del bareto este Del asco Vamos a salir Porque no Porque no hay nada Hemos visto todo Creo Esto ya está Pues nos vamos Venga chicos Nos vamos de aquí Por aquí Vámonos ya Y ¿Habéis oído? Sí que he oído Algo Tú También lo has oído Hostia Es el inicio de For whom the bell tolls Venía de afuera ¿Veis que es sensato? Aquí no hay nada Debemos seguir Pues yo te digo una cosa A ver Llámame Tonto Yo me quedaría aquí Ojalá encuentres lo que buscas Hasta que se hiciera de día Y de día Pues las cosas se ven de otra forma Uy Este va a ser el malo de verdad Del juego The black cat Bar The black motherfucking cat What's up baby? Viella del pueblo Acaba de atrancar la puerta Qué raro es el viejo Aquí no volvéis ¿Cómo se puede beber En un sitio así? ¿Qué quieres decir? Uy Vamos con Andrés Grande Andrés Grande A ver A ver Andrés ¿Qué es? Andrés es un A ver Andrés Es inseguro Hostia es un fenómeno Titubea O sea que no es muy seguro Bueno Es parecido a inseguridad Titubea es que no es decidido Cuando tiene que hacer algo Bueno Si no Si no Si no Y se queda en medio Es altruista Bueno Al menos tiene algo bueno Y eso de temor Encandado Es que habrá algún momento Que habrá alguna elección Creo que tendrá que ser Valiente O Cangeli Y si es Cangeli Pues liberará esto Venga Ángela Que tienes una cara de mala hostia Ángela es como un mal rollo Es como esa típica Viejata Que dices Cállate la boca Ángela Por favor Te lo pido en serio Cállate ya Ángela No me molestes más Ángela Te lo pido por favor Porque es que no paras ¿Cómo aparece esta niebla? Esto no es natural Uy Bueno también el genio O sea Han descubierto una niebla Que te vuelve para atrás Y dice No, no Creo que no es natural No, si te parece Esto es el clima de las ocho Uy Hostia Blair Witch Project Si esto lo rompes El perro puede continuar Muy bien Pero vamos aquí No entienden nada Una efigie o algo así Si, esto no está en Egipto Como un aviso Esa broma Algo con valor espiritual Sea lo que sea Es aterrador Este IV No sé Me parece curioso He oído bastante Gracias Ahí había alguien corriendo por detrás ¿Era uno de nosotros? ¿O Eres supersticiosa? No me cae bien Ángela Voy a meterle un poco de cañada ¿Eres supersticiosa? Jamás he creído en esas cosas Pero yo diría que tú sí Uff No soy supersticioso Pero Hostia, esta es la típica Que eres un gangueli La gente cree en esto Voy a ser firme ahora Mucha gente cree todavía En estas cosas Después de esto Igual también lo crees Que la gente crea En esta clase de bobadas No me hará cambiar de opinión Hombre, te digo yo Que descubro una niebla Que me hace girar Te digo que creo en todo, ¿eh? No estoy de acuerdo O será eso No, no, que voy contra ti Ángela Que me caes fatal Es que me da igual lo que digas Ángela Dejémoslo así Ángela, que mañana tú descubres La cura del sida y del cáncer Y me da igual Te digo que es una mierda Que no te soporto, Ángela Que no puedo contigo, Ángela Que cuando te lleve Te voy a matar O sea, cuando la controle Cuando vea Una explosión Para allá que voy Muy bien Los de Los de Muy bien Los de Los de Supermassive Porque hacen muy buenos Control de cámaras Ángela, ¿estás bien? Ángela, ahora Ya me cae bien, ¿eh? Ángela O sea, Ángela Y yo vamos a hacer Una relación Pero esta hija De puta niña No se había quemado Sin sus muertos La niña esta Oye ¿Puedes venir? ¿Te vas? Acabo de ver a alguien Yo no veo a nadie Había alguien Coño, que había una niña Había alguien ahí Muy bien, tío Estoy seguro No, no cuela No debería haber nadie Aquí fuera No me creas Vale No me creas Estos dos Van a acabar Ángela Voy a por ti, Ángela ¿No has oído? ¿Pero qué es eso? Vale Muy bien Tenemos miedo ¿Quién va? Seas quien seas No tiene gracia John ¿Dónde estás? ¿Daniel? ¿Dale? Venga John ¿Dónde estás? No tiene gracia Cuidado, eh Quédate junto A Ángela Busca a los demás Esto que es mi misión En la vida ahora Cada vez voy a poner Menos luz Para asustar más Aquí, aquí Aquí, aquí ¿Cómo estás, Ángela? Corazón mío ¿Estás bien, Ángela? Cariño ¿Estás bien, Ángela? ¿Cómo estás, Ángela? Dímelo, por favor Ángela Dímelo, por favor Esperándonos Bueno El John es el profe ¿Qué es eso? Iba a decir El profe No, no, no Todos juntos Tenemos que ir al pueblo Se separan un minuto Y ya se van a tomar por culo Ven a ver esto ¿Pero qué es eso? Ni idea Un secreto Una muñeca Y si lo doy a R1 ¿Qué pasa? Una pequeña muñeca Hecha a mano Ha sufrido daños Vale, fantástico ¿Cómo se llama, señor? Andrés Cortesía, ante todo Soy Andrés Ante todo Andrés ¿Y usted, señora? ¿Quién coño eres? ¿Por qué te vistes así? Me llamo Mary La hice yo misma Muy fea Es como la que tienen ahí ¿Quieren jugar conmigo? Vengan Vengan a jugar ¿Qué clase de diablura es esta, Mary? No he hecho nada Silencio Sé bien lo que eres, Mary Perderás el afecto del reverendo Carver Cuando descubra tus devaneos con el demonio Amy, vuelve aquí Aquí hay alguien más Junto al fuego ¿Qué? No hay ningún fuego También lo he visto ¿Estáis bien? Esto es T.I.B. Esto es T.I.B. A ver ¿No lo has visto, por favor? Que hay aquí unas mujeres ¿Cómo no lo has visto? Extrañas No he podido ver nada A través de esta niebla Densa e impenetrable Venga Venga Diles que vimos Una niña Ha salido De la niebla Y luego Ha desaparecido Venga ya Quizá os confundiría La niebla Estamos nerviosos Nerviosos Una mierda He visto claramente Bueno, Ángela Lo siento mucho Pero he cambiado de opinión Ahora mismo es mi ídola Se ha descontrolado la boca ahora mismo Eso me ha dado más miedo Que la niña Yo voy a decir que puede que sea malvada Porque yo ya me fío No me fío de ninguna de estas niñas Cabronas No sé si sus intenciones podrían ser Agresivas La he liado La he liado Uy ¿Estás ardiendo? ¿Te ha hecho algo la niña? Deberíamos vigilar a Andrew Estoy bien Ya no me duele Andrés La única opción es esta carretera ¿Estás de coña? ¿Alternativas? Venga va Vamos a seguir a John A Hon O sea, tengo mucho miedo ahora mismo Lo digo en serio Hombre, yo ya estoy seguro Que os habéis pegado Mínimo dos sustos O sea Y no me digáis mentiras Porque yo tengo una cámara en vuestras casas Y lo estoy viendo Ahora mismo Mira, por ejemplo Tú deja de tocarte, ¿vale? No toca ahora Hacer esto no Pero te he visto que le estabas dando a la payaringa ¡Uy! Vale, final del primer capítulo First chapter Ahora miraré un momento Mira, ya veo otro O había otro antes Bueno, bueno Bueno, por favor Te pido una cosa No me des la chapa No me des la chapa No me des la chapa Ya está, vale Hasta aquí Algunas veces Bueno 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 Este siempre recuerdo que te engañaba Porque tú en el Man of Medan Pensabas que todo era espiritual Fantasmas, historias Y luego no He conocido muchas creencias Ya me he quedado contento Con el texto Mucho texto Bueno, Angela no hace migas con nadie Un poco gilipollas Quizá Represente algo más Uy, 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 uy Y luego está Andro ¡Andrés! Diría que algo confuso Habrá sido el golpe en la cabeza No es problema Se han tomado decisiones que importarán más tarde Y otras que quizá podrían Lamentarse El tipo del bar No ha sido de gran ayuda Diría que incluso un poco mal educado La verdad es que sí Sin duda hay Algo que le perturba Basta Algo parece que no va bien en Little Hope Puede que haya almas en peligro Mejor partir Tratar de disipar la niebla Y Buscar al conductor Ah, que al conductor El conductor ha desaparecido Es el primer protagonista del juego La primera persona que vemos Y claro Solo hemos visto pues un poquito de sangre ahí en el asiento Del conductor En el volante Y nada más La niña Hablaba muy raro No parecía normal Hombre, nos ha jodido Una niña que aparece Fantasmalmente Va a hablar como tú quieras ¿No? Yo diría que parecía De otra época Como hablábamos antes Ángela, por favor A ver ¿Dónde hay bichos para llevarla ahí? Para que los asuste Mira, mira Ángela va a ir Dirección contraria Atención, Ángela Ojo que se la juega Ángela Vamos, Ángela A ver dónde aparezco No me ha dejado Angelita A ver qué es Ángela Atención porque Ángela puede ser Odio puro Recelosa Brusca Indiferente Y ve una burla por ahí Pero también hay dos cosas Que están como Que son Honradez Y entendimiento Que las tiene como Inconscientemente Que las puede sacar ¿Qué quiere decir con eso? Que puede ser que sea buena persona En el fondo Pero es una Es una imbécil Pero en el fondo Puede ser buena persona John ¿Cómo estás, guapo? Hola, chicos Os caigo mal, ¿verdad? También te digo que Ángela Con 50 tacos Yendo de excursión Es para estar de mal humor Porque Ángela Aunque estudies con ellos No pasa nada Por decir que no Bueno, casa abandonada Toma por culo ya Venga Toma por culo Ángela Tú misma Ya entra Directamente Espérate ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, vale, esto Estos son visiones del futuro Creo que es John Creo que es John Apuntado por una pistola Y se llama Pacto Fáustico Que esto debe venir De Fausto Fausto Es uno de mis libros favoritos Es de Goet Un escritor alemán Que se cree que tenía El coeficiente intelectual Más elevado de la historia La persona Y que hace el Fausto ¿No? Que es un libro espectacular De un hombre Había algo detrás ¿No? De verdad Aquí, aquí Hoy nos vamos a asustar todos Ya os lo digo yo Esta casa Tiene la pinta Del terror puro Vamos a entrar ¿No? Venga Ah, no se pueden ¿No? Ah, pues yo Os lo juro que Hubiera dicho Hola, buenas noches Mira, pues Hemos tenido un accidente Mira ¿Lo habéis visto? Un animal enorme Eso es perro Si no, joder Uy Desde ahí veremos mejor A ver Cuidadín No me la líes Ángela Que tienes muy mala hostia Mira esto Pero con respeto A ver Los fantasmas De no sé qué Pueblos fantasmas Del nordeste Little Hope Del noreste El pueblo que ha vuelto A la naturaleza Vale Que es un pueblo Que está vacío Que te cagas Que no hay nadie Vamos Tesoros ocultos Little Hope Es un pueblo Abandonado Pero los bosques Que lo rodean Atraen a los aficionados A los deportes Extremos Ok Visitas recomendadas Arquitectos De no sé qué En el episodio De esta semana Kate Wilder Wilder Desenmascará Al asesino Del zodíaco Uff Buenísima película Por cierto Zodiac Sobre un caso real De un asesino Que nunca jamás He encontrado Pero podrá destapar Nuevos hechos Sobre el famoso asesino Con su crudo estilo De investigación Alright Bueno Una revista de misterios Muy bien Aquí está Andrés Espérate Miro un momento Miro que no hay nada Por aquí no hay nada Vale perfecto A ver Andrés Andrés Que vengo a tu lado A darte un beso ¿Cómo estás? No lo sé ¿Qué crees que nos ha pasado? ¿Ha puesto cara a dar un beso? Ángela Siento que estamos en peligro Una niebla Que nos hace retroceder Fantasmas Es que también No sois genios Que estaban Que estaban En un curso De educación especial Supongo ¿No? Porque es que A ver Cálmate O Encontraremos una salida En plan Hey What's up Encontraremos la salida Voy a hacer que Ángela Sea buena persona Es mi objetivo Porque yo sé que lo es Venga Daros un besito ahora Daros un besito ¿No? ¿No? Uy ¿Qué coño? Mira Ya me gusta mucho gráficamente El juego es como una película Súper bien hecho Las texturas También están aquí Venga Gente Continuemos Amigos 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 del YouTube Continuemos todos juntos Venga Seguite Ángela La líder De facto De este grupo John Muérete Ángela To the power Ep 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La sociedad histórica De Little Hope Presenta La bruja De Edmonton Una obra de WM Rowley Thoss Decker Y John Ford Interpretada con vestimentas Históricas En la escuela secundaria De Little Hope Sábado 17 de abril A las 7 Y hay como No, estos son grapas Vale, vale Son grapas Ya estaban Haciendo como la broma Con las brujas Hombre Hombre No, no Será esto Rápidamente Ángela lo sabe todo Es posible Ángela Ya está Ya lo has adivinado Que bien Ángela Pero yo Yo A ver Porque estos son de educación especial Pero yo diría estas casas Hola Aunque estén abandonadas Pero tú lo intentas Oye Pero si no hay nadie Vale, ok Pero si hay alguien Pues ya lo tienes Da mucho miedo por ahora Una niña ¿Dónde estabas? Que te veo Que te veo Amadeo Usted Que cara de susto Que cara de susto Que tiene la Ángela Pobretica Mía Ángela Te quiero Guapísima Eres la mejor Ángela Todos van a morir Menos Ángela Recordad esas palabras ¿Aquí hay algo? A ver, a ver Hay un caminito aquí No, nada Me gusta mucho Esta Esta Fusión de Andrew Andrés Y Ángela Que se han hecho amigos Ya de por vida Y voy a hacer que vayan muy juntos Venga Ven Andrew Andresito Acércate Acércate a mí Acércate Andrés Vale Estamos llegando Creo yo Uy Te voy a decir Hay algo delante Muy bien Ángela Eres súper Spavi Hostia La escuela pone ahí ¿No? No, pero esto no tiene que pintarse la escuela ¿A dónde? Nos movemos Amén A eso Mirad eso Eh Espera Para Lo diré tal cual Esto es lo que pasa en las pelis de miedo Bien 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 dicho ¿Qué coño hacemos? John, ¿qué te ha pasado? ¿Te has cagado encima? Yo me encargo Uy, uy, uy Quedaos aquí Espérate, John Que... John Rambo Ángela 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 que es lista No lo sabe Hostia Voy contigo Voy contigo Vamos Ángela Espera, voy contigo Vamos Ángela Fue, vaya fusión Ángela y John juntos Tío Esto es el equipo El dúo dinámico Las superestrellas de Hollywood ¿Cómo? 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 Espérate que me he cargado a los dos Bien, bien, John Súper espabilado Fuá A ver Voy a mirar un momento ¿Cómo estáis? Espérate Voy a mirar un momento ¿Cómo estáis? ¿Qué me contáis? ¿Todo bien? ¿Estáis todo bien? ¿Todo correcto? ¿Estáis asustados? ¿Cómo lo...? Mira, qué cara tiene Ángela Estoy viendo aquí en la pantalla Las dos pantallas Tengo como dos Ángelas Aquí me da hasta miedo, ¿no? Me siento un poco observado Ángela, tranquila Que tienes un mal rollo encima Que no me mola, ¿eh? No me mola nada el rollo que llevas Vale, tranquilos ¿Creéis que va a morir John? Porque yo creo que sí O sea, tiene pinta O sea, me encanta la iluminación Ahora es súper tenue todo, ¿eh? Mi cara ahí tenue Que miedo me da Me da miedo toda la vida También me da miedo A ver Espérate Me pongo aquí la historieta Venga ¡Dale caña! Ahora Mira, John como mira, tío O sea, quien manda aquí es Ángela ¿Dónde estoy? ¿Dónde está Ángela? Vamos, vamos Hostia, es que Ángela me flipa Que directamente ¿Dónde coño estamos? ¿Quién eres Ángela? Educada Que te han enseñado así en el cole ¿Qué haces aquí? Son tiempos honestos No Espera Vaya a ser Buena mujer, buena mujer esta Uf Aléjate de mí ¿O qué eres? O no digo nada Me callo aquí ¿Qué eres? ¿Qué eres? Venga, vamos allá ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es? Es imposible ¿Qué te pasa? Perdidos conjuros No sucumbiré al hechizo Señor, líbrame De las apariciones ¿Quién eres? Esto no puede ser No me observe Usted no es mi esposo Vamos al pueblo No es tan lejos Y seguro que conseguimos ayuda ¿Estáis bien? O sea, que era parecida a ella ¿Tú te habías fijado? Voy a decir eso No me había fijado que era Claro que no estoy bien Estoy aterrada y confusa Y he visto a mi doble En la niebla O sea, que esa mujer Se parecía ¿Qué ha pasado? Ha aparecido una mujer Vestida como si fuera de Salem Salem era Un sitio cerca de Boston Y lo peor de todo Es que era idéntica a mí ¿Cómo es posible? Yo no me he fijado ¿Qué estás sacando las cosas De quicio, Ángela? Esto se acabó Parece que la niebla Solo nos deja ir Al centro del pueblo Otra vela, Taylor Qué pesada Vete, vete Taylor, vete No molestes más Taylor, vete ¿No veis películas de miedo? No podemos separarnos Taylor, Taylor, vete Vete, vete No quiero ya más decir Sí, sí, vete Vete, vete Va, va, rápido Venga Yo lo que diga Andrés O sea Lo que diga Andrés Andrés va a misa Es que Taylor Es una pesadilla Estoy con Andrew El pueblo está cerca Vamos todos juntos Nadie te ha preguntado Tiempo muerto Podemos respirar hondo Y pensar qué hacer Tendremos más opciones Si nos dividimos A todo lo que quieres Es mojar el churrón Que vas palote Cabrón Dos equipos tendrán más posibilidades De encontrar la salida ¿No? Supongo que sí Si la niebla os deja pasar Y encontráis ayuda Decídiles que vengan a por nosotros Como se nota que este es un juego Barra película Porque estamos en una situación así De niebla fantasmal Y no se separa ni el dato O sea, estarían todos Cogiéndose los miembros Mientras alguien lo consiga Da igual quién Hostia, Ángela Bravo, Ángela Bravo, Ángela Las palabras de Dios Ángela es la Messi de este juego Joder Y Andrew Maradona Pero no por la coca, eh Eso no Andrew, una pregunta Andrew Al giro Andrew, espérate ¿Tú te drogas? Porque la cara un poco me la llevas Fíjate Fíjate los ojitos O sea, chat Podéis comentar, por favor Andrew Andrés Tiene cara un poco de que De que le da al Yayo O sea, ¿le da un poco al Yayo? El amigo Andrés o no Me lo podéis comentar O sea, comentalo ahora mismo Andrés tiene cara De darle a la chicha O no Yo para mí sí O sea, para mí le da a la chicha Pero a la chicha fuerte O sea A la chicha stream A ver Chicha extreme 4.3 Venga Vamos bien Estoy muy nervioso Es que ahora mismo Me tenéis que comprender Porque estamos en Little Hope Directo en el rincón de Giorgio Pero a mí Amigo Amigo ¿Qué tal pasa? Estoy concentrado Estoy concentrado Uy, uy, uy Gracias Casi veo pico aquí No me jodas el Vince No me jodas el Vince ¿Está todo bien? Sí, debería estar bien Puto borracho Ah Debe haber una forma más fácil De volver a subir Vámonos ya Pero se ha cagao O sea, el John va de Va de aquí mando yo Tal O sea, tengo el mando Tranquilo chicos Men Buen rollo Pero se ha hecho una caca Mira, que el juego es un juego Que por ahora No han inventado el tema De los olores Pero a mí me ha venido El olor a caca Yo, yo Cuando he visto saltar a John He visto un cagarro Los juicios de Salem Es muy famoso ¿Qué pasó? Te puedes hacer una idea Quemaron vivas a muchas A muchas supuestas brujas Vale Hay como otra vez los Los símbolos de Blind Bites Project Perrito A mí me da igual, eh A mí me Yo he venido a jugar aquí O sea, es que me da igual ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tenía que estar por aquí No, no está, no está O sea, yo he venido a jugar Y hablar con Ángela Porque es, para mí Ángela Ahora mismo estamos hablando Del personaje favorito ¿Qué pasa? Ángela ¿Cómo estás? Todo bien Todo bien Todo bien, Ángela ¿Estás bien? ¿Todo bien? Ángela Gracias Más o menos Pero Hay algo que Graduate la vista, Ángela Porque es que esa no se parecía En ti ni en el pelo No se parecía ni en el pelo Lo afrontamos como podemos John siente la necesidad De ser el líder El macho alfa Mientras Daniel y Taylor Sienten otra necesidad más Mucho más Bueno, a menos van a follar O sea, en una noche Que van a morir todos A menos se echan un kiki Antes de irse, tío Yo qué sé Prefiero esto que la muerte Eh, diversión ¿Qué dices? Vamos a hacer un poco De cachondeo, ¿no? ¿Estás diciendo Lo que yo creo? Crece un poco, Andrew Si estuvieras con Taylor Harías lo mismo No gusto a las chicas ¿Puedo haber? Momento Momento de Por favor, aconsejame ¿Cómo podemos ligar? Atención Que viene momento De explícame Cómo conseguir una mujer No creo que Taylor O cualquiera Se interesara por mí Eso no es verdad Pero, pero ¿Estoy oliendo aquí Un romance? Si salimos de aquí He visto varios momentos De verdad, ¿eh? De Ángela Y Andrés Unas miradas Que cuidadín Esto es lo que ya hemos visto Antes, creo ¿Sí, no? Sí Venga, Ángela Tú conmigo Ángela Cerca de mí Por favor, Ángela No te separes Ni un milímetro Tú me caes peor, ¿eh, John? ¿Estás bien? Parece que no doy la talla Ni nunca la daré A ojos de ángela Ah, pero ¿Cómo? Me siento responsable Que este Este se la quiere ligar Este es un clebrón Esto Pero que tú eres el profe Que no eres el papa ¿Cómo manejarías tú la situación? Deja de preocuparte por ti Porque es que, hombre Ha pegado un brinco El cabrón que parecía Canlúis Voy a animar Voy a animar Buen rollo Intentaría ser optimista Y tratar de hacerlo Lo mejor posible No sé si Lo mejor posible Puede solucionar Lo que está pasando aquí Lo que vimos antes ¿Crees que fue algo Sobrenatural? Chat Hombre A ver Como me titubees aquí Me piro, ¿eh? Cojo Yo cojo esto Cierro el directo Sin despedirme De mala educación Y me piro Hombre Hombre La niña rara En la niebla La mierda esa Que estaba En la intersección Que no pueda explicar Que vimos Ni la niebla Pero quieres hablar De la niebla Niebla Que no os deja ir Eso hicieron en Little Hope Durante los juicios Por brujería Tomaron malas decisiones Basadas En muy pocas pruebas Bueno Lo de Little Hope Es fantasía Pero sí que es verdad Que en Salem Donde hubieron los juicios A las brujas Claro A ver Las brujas no existen Entonces cogían a mujeres Por lo que fuera Y las quemaban vivas Bajo lo de brujería ¿No? Lo entiendo Va, buen rollo Buen rollo Uf Casi eh Muy bien John Si pero A la próxima vez Que veas algo No pegas un brinco ¿Vale? Uf Uf Se viene No, Ángela Vente, vente, Ángela Va, Ángela Vente cerca Ponte aquí Ángela Yo en el puto amo Tío Uy, 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 uy Voy a fallar Cayo No me molestéis ahora Chat, por favor No me molestéis Estoy concentrado Pero si le he dado Vale, ahora lo entiendo Tienes que dejarlo apretado Y yo le Mierda Vale, te lo explican como el culo A menos es lo que yo entiendo Bien hecho Tienes Tienes que dejar apretado el botón Porque claro Tampoco te lo explican Yo veo triángulo Pues le doy a triángulo Tienes que dejarlo apretado ¿Vale? Ok, sorry Tío, eres un puto canguelis ¿Cómo que no eres un canguelis? Mírala Es que Estamos hablando de Dios A ver Te echamos No, sarcásticamente no John necesita John necesita que lo cuiden Uy, Ángela Como sube Mierda Por culpa de la puta mierda De botón No vamos a ver Lo que hay dentro Algo terriblemente pequeño E inofensivo Esa criatura aterradora era En realidad Un gato Un gato negro Y los gatos negros Serán de las brujas Vale Hostia, esto es Uy Policía Resident Evil 2 Nos ha tocado el gordo No, bueno Quizá haya una radio O un teléfono Bueno, tampoco O el conductor del bus Busca algo para romperlo De un golpe John Yo es que sinceramente Te pediría que te vayas Porque es que En algún momento Nos vas a dejar tirados Ángela, yo voy contigo Venga Donde vayas tú Que estoy yo Andrés a tu lado siempre Venga, me quedo aquí Todo el gameplay Va a ser Ángela La sombra Venga Uy, ¡epa! Pero bueno, Ángela ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te has cuidado Últimamente, no? Que le has dado al yoga A ver Ah, vale Espérate Me estáis diciendo Que se tiene que dar Triángulo en cada latido Vale, ok Pues ya está Ya lo sé ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Dame Ah, claro Van a tirar la piedra Para lanzarla Vale Yo puedo Vale Si quieres A ver No cualquiera Romper una ventana A esta distancia Cualquiera puede hacerlo Si te puede la presión Deja que lo haga otro Pero, John Callate la boca ya Por favor Bien Andrés Hostia, Ángela Cada vez que habla Ángela Es que acierta Creo que es Creo que es el QuickTime Event Más fácil Que he visto Pero, John ¿Qué te pasa? Pero, John Que estaba A un metro Pero, que tienes Demencia Cabrón Me encanta cuando sale El ratón De veces De aquí un minuto John corriendo No te lo pierdas No os perdáis Al auténtico Corredor de maratón John Fornster Pero, como un cagao Puede ser tan chulo Hostia, Ángela Como en un momento Adquirido El liderazgo Del grupo Uy Estos van a ser Los dos Sí Los dos enamorados Aquí los tenemos Ya sabéis que No puede faltar En una peli Tal de terror Una buena escena De sexo Y espero que la tengamos aquí Busca una salida Venga La primera vez Que controlamos a Daniel Vamos a ver Daniel Como es Defensa Que no sé si es porque Juega en el Barça Al lado del Piqué O porque Puede ser una persona Que está a la defensiva Podría ser Que yo creo que no Por como ha hablado O una persona protectora Es empático Es decir Entiende a los demás Es emotivo Para bien y para mal Y hay por ahí Una arrogancia Imprudencia Y compañerismo Yo creo que es buen tío Por los rasgos Es buen tipo Lo que pasa es que a veces Se da un poco la pinza Y la que me cae mal Es Taylor No te voy a engañar Porque esta Le salva Que el amor Lo puede todo Pero Sí claro Iros vosotros dos solos Es mucho mejor Que ir cinco Por supuesto Taylor Súper inteligente Porque en teoría Taylor ¿Dónde? Uy, uy, uy ¿La habéis visto? ¿No? Mis panas ¿Este es Sech? ¿La habéis visto Sech? ¿Y ese ruido? De ahí venía De ahí venía Yo lo he visto claramente Vale Espérate Antes de ir aquí Déjame que compruebe No No me va a dejar Ya la niebla Ya está Ya está actuando Ya está Y Y ¿De dónde estoy? Mira, otra vez Vale Pues tenemos que ir Aquí no hay más No, no, no No hay posibilidad Vale No puede faltar tampoco Un colegio Hay mucha gente Que le da mucho miedo Al tema del colegio Tú lo sabes Aunque consigas cruzar No pienso ir contigo Nunca me he puesto De colegio Vámonos Mi somaco peludo, tío Me tengo que mirar aquí un poco Creo que he metido la pata No debía hacerte caso Es que me he quedado muy mal Taylor No debía hacerte caso Seguiríamos juntos Bien, bien, bien No te obligué A ver otra salida Ya sabéis que dos tetas Por cierto Bueno, por aquí no Ahora sí, ¿no? Que podemos ir para allá Venga La niebla es muy inteligente Porque dependiendo Donde tenemos que ir Nos deja Vale, fantástico Niebla ¿Qué hay aquí? Un mapa Ok Plano de Little Hope Del 1692 Que es Cuando toda esa época Un poquito después Y antes De Salem ¿No? De las brujas Finales del siglo XVII Aquí que hay A ver El puente de Little Hope ¿Algo más? Parque infantil Ya, pero me extraña Que en el colegio No hayamos entrado Porque es típico Yo creo que al final Vamos a entrar Todo temprano Y, bueno Me gustaría destacar Que cuando termine el juego Quiero pedirle A estos tipos Si, por favor Me pueden decir La marca de móvil Que tienen Porque no he visto nada Con tanta batería En mi puta vida O sea, yo estoy 5 minutos así Y el móvil ya me está pidiendo Por favor, cárgame No aguanto esta presión En cambio Estos móviles Bueno Pueden irse al Quirimanjaro Con ellos Y funcionan bien Uf, he visto algo Hostia, que miedo me da Ya viene, eh Andreita Ya viene el susto, eh ¡Eh! Nah ¿Y esto qué? Esto qué, el simbolo El simbolo Bueno, pues nada ¿Qué está pasando aquí? Gente de mi corazón Que os llevo aquí Mira, ¿veis aquí? Aquí os llevo Aquí estamos juntos Uf Típico parque infantil Esto sale en Final Fantasy VII Uy, he visto algo He visto algo ¿Has visto cómo se movía ese bicho, eh? Sí, qué guay Uy, uy, uy Dibujo de niños Esto es el terror El terror Taylor No vas de buen rollo en la vida ¿Y esto qué es? Uy, ¿podemos entrar por aquí? Puedo subir Espérate Como pueda subir Seré muy feliz A ver, a ver No, no me deja No me deja Vale Taylor, ¿qué te pasa? Cariño mío Taylor, de mi corazón De mi corazón Uy ¿Quién eres? ¿Quién eres? Buen rollo ¿Qué haces aquí? Bien, Taylor Gracias por darte cuenta Porque es que por ahora Pensaba que todo era muy normal ¿Es la misma niña Que vieron a Angela y Andrew? Pues, ni a Andrew ¡Eh! No hagas eso ¡Fua! ¿Qué cojones está pasando? Dime que esto no es real Silencio O me atraparán ¿De qué hablas? Marchad O me encontrará Muéstrate, Mary Sé muy bien que estás ahí Por favor ¡Soltadme! Te dejaré ir Si prometes no revelar Nuestro secreto Basta de juegos Los pueriles Me mostrarás respeto Y te quedarás callada ¡No! ¡Suéltala! ¡Hombre! ¡Suéltala ya! ¡Es una niña! ¡Qué magia es esta! ¡Se me han helado los huesos! No he hecho nada Amy es la bruja Ella conspira con el maligno La vi en el bosque Rodeada de espíritus ¡Soy inocente! Hallaré la verdad Sea como sea Ven conmigo, niña Muchas gracias Silencio, niña ¿Puedo saber qué ha pasado? Las dos niñas deben estar relacionadas Está muy claro No No lo vi yo Es hora de irse de aquí Vámonos Te sigo Muy fuerte esto, ¿eh? Por lo que entiendo Aquí hay como dos líneas temporales Tenemos la actual La del presente La de estos chavales Que van más salidos Que el pito de un churrero Y luego tenemos La línea temporal De final del siglo XVII Que Ellos serían como Los espíritus De esa época Porque cuando Él ha tocado al cura El cura no ha visto nada Pero ha notado Como si lo hubieran agarrado Y él puede pensar Es el demonio Y en realidad no es el demonio Simplemente es como Un cruce temporal Vamos por aquí, ¿no? Creo que un poco la historia Pero me gusta que haya paranormal O sea, me gusta Porque me quedé con Man of Medan Con esa sensación de Hostia, ojalá hubiera sido Una historia de verdad De fantasmas Uy, papelito Uy, esto va a ser foto No, va a ser Creo que va a ser lo de Lo de Ah, no Iba a decir lo del futuro Sí, es el futuro ¡Ángela! ¡Ángela! ¡No! No, Ángela, no Ángela, no Ángela, no Ángela Ángela, tío Por favor Ángela, por favor Eso sí que no Con eso no juguemos ¿Vale? Pido Little Hope Con esto no juguemos Con Ángela no juguemos Con lo que queráis Con Ángela no juguemos ¿Vale? Respeto Ángela Sin Ángela no hay juego Como me maten Ángela Se acabó Hombre Estamos locos Vamos Te ayudo Venga Vamos allá Uy Perfecto Qué bien, qué bien Uf, madre mía Qué toque Qué toquecito Qué toquecito Que veo que había un metro O sea, que también el salto Ha sido de cuento total Taylor Es que No sirves ni para saltar un metro ¿Pero qué te pasa, Taylor? A ver si volvemos con nosotros No, no, no A ver, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Vale, tenemos que ir ahí Eso está clarísimo Pero antes ya sabéis Que me gusta hacer un poco El chafardero Chafardero El empalador Mejor tema de la historia De la cuqueo Guau Ha sido fuerte este secreto Los rumores de brujería En Little Hope Parecen ser fundados Vale, que sí, que sí Hombre, claro, a ver Brujas hay aquí No me jodas Lo que pasa es que A lo mejor la niña esa No lo era La niña La última La Mary Hay Amy Mary Waiskin Wiz Khalifa ¿Qué te ríe? ¿Tú andré? Es un supermercado O algo así ¿Y esto qué es? Vale No os asustéis Si veis pasar algo por detrás No es Little Hope 4 Esa andréita que Que va al W Detengamos el cierre De la fábrica Rebenden Vale, la fábrica Es la famosa fábrica Que cerraron Y todo se fue a tomar por culo Solo sabéis Porque ya sabéis Que en este pueblo Había una fábrica A ver Vamos a mirar poco a poco todo Que se Mira, este Esto va a servir Para hacer un puzzle Seguro Pero segurísimo Bueno, un puzzle Ya sabéis que los puzzles De estos tipos de juegos Son agarrar un objeto Y llevarlo a otro sitio It's over Pero antes de Digamos, de irme Quiero mirarlo todo Para no dejarme Alguna cosita Ah, no, no, no Échame un café Voy a por la escalera No quería hacer esto, tío No quería pirarme ya Porque cuando hay este símbolo Qué rabia Oh, cómo odio esto Le he dado a la X Ya inconscientemente Rollo Observar objeto Y no me da cuenta De que era cambio de escenario Puta rabia, tío A ver ¿Sugerencias? Va Pues ¿Tienes otra sugerencia? ¿Pero por qué todo mal, Taylor? No meterse en sitios oscuros Con la noche Qué rabia Qué rabia me da esto Va, calma Enseguida vuelvo Vamos a calmar un poco La situación Con Taylor Que lo próximo ya es que le escupamos Pega un grito Y vendré Vale Lo haré O sea, ya es lo que queda Que le peguemos un escupitazo Ah, qué rabia me ha dado, tío Te lo juro Porque ya sabéis cómo soy yo Yo soy una persona que me gusta Mirarlo todo En los juegos Sobre todo ese tipo de juegos Me gusta mirar cada secretito Cada detalle Cada caminito oculto Por la luz No se ve Date prisa Y el hecho de que te hagan avanzar Y no puedas tirar para atrás Lo odio Uy Easy Easy, man Venga Ya estoy ¿Seguro? Taylor Tranquila No pasa nada aquí Todo tranquilo Todo bien Vamos allá Ábrele la puerta A Taylor Uy, papelito Aviso de cierre Aviso de cierre efectivo el 28 de junio de 1975 Le informamos de que la tienda echará el cierre el sábado 28 de junio Por desgracia, debido a la caída del negocio tras el cierre de la fábrica No podemos continuar abiertos No obstante, Whitmermer agradece a todos los clientes su apoyo a lo largo de estos años Con cariño, sus muertos Y aquí hay todo de Vale De existencias De mercancías que ya se han quitado de encima Ok O sea que la fábrica se cerró más o menos en el 75 Y ahí es cuando el pueblo se empezó a abandonar Que ya es cuando pasó lo del incendio, de la introducción Y todo eso Uff Mucho cuidado Mucho cuidado Mira, esto me recuerda un poco al Man of Medan En el sentido de Man of Medan jugaba muchísimo con la claustrofobia Escenarios pequeños, pasillos pequeños Todo muy angosto Uy, ¿se puede entrar por aquí? Sí A ver si hay algo Mira, solo se puede ir por acá Mira, esta sí que es una postal del futuro Sí Uff, ¿qué es esto? Y ya está Hostia Vale Joder, qué poca cosa, ¿no? Parece que han cogido Alguien ha cogido Un cuchillo ¿Vale? Periódico El ministro local ha arrestado Ay, no Ministro, hostia Que tonto soy Un minister es un Como un cura americano Pastor Pastor de la diócesis De Pleasant River Ha sido arrestado Tras las quejas Por su... Vale, voy... Ah, mira, este... No, este no es el pavo aquel Vale, a ver, vamos rápido Quiero ver ¿Por qué lo han arrestado? Jamás he visto al pastor Hacer nada inadecuado, ¿no? Alguien de cerca Su interés por la brujería Era solo académico Y a menudo alertaba A los padres del poder Del ocultismo Otro parroquiano Que ha preferido Mantenerse anónimo Ha asegurado Que el pastor Es inocente Se sabe que a esa niña Le gusta llamar la atención Y seguro que se lo ha inventado Vale O sea, una niña Lo... Lo... Lo denunció Otros miembros de la congregación Están de acuerdo Una madre de tres niños Ha dicho El reverendo Carlson Es un buen hombre de Dios No me creo que hiciera algo así Se ha portado muy bien con nosotros Esto es mentira Vale, pero aquí no pone Qué es lo que representa Qué hizo Dice Arrestado tras las quejas De algunos padres Por su... Preocupados por su comportamiento Pero no... Ah, vale, vale, ya está Qué tonto soy La detención llega después De que se le descubriera Se descubriera que el cura Celebró una supuesta Misa satánica Y que fue una niña La que denunció esto Que... Que estoy seguro De que fue la niña esa pequeña La que quemó La hija puta Seguro, seguro, seguro Avancemos Qué rabia me ha dado Aún estoy pensando En lo que me... En lo que no he visto Lo odio I hate that Vale, bien Calma absoluta Gente Estamos en Little Hope En el recón de Giorgio Especial Directo De Halloween Ya sabéis que yo cada año Cumplo con lo que puedo Vale, vale No quiero fallar ahora, eh Como fallo otra vez Me muero Concentración Hombre, por fin Por fin Me merezco el like, cabrones Esto vale like Y un aplauso En vuestras casas Un aplauso ahora Si lo estáis viendo con el móvil Dejáis un momento el móvil Y aplaudís Porque esto se lo merece Chat Lo he hecho bien ahora, eh Hostia, gracias Hola ¿Hay alguien? Oh, shit Ah, vale Eh, menudo susto Menudo susto No, pero no Que no le decían En plan mal Madre mía Madre mía El rollo que llevan ellos dos Eh, broma Vamos a rebajar un poco La tensión, por favor Todos estos roedores Calma Han comido bien O sea Pero esto que es Claro A ver, a ver A ver A ver A ver la relación Entre ellos dos Con Con Taylor Bueno, bueno Creo que Es que creo que La primera es buena O sea que bien Vamos bien Vamos bien No vamos mal No vamos bien No vamos mal Va, venga ¿Estás bien, Anderita? Sí ¿Te has quedado a gusto? Sí Espera Ya voy Uf, ahí hay algo Un teléfono Relájate Ya voy Que no va a ser Que no va a ser No va a ser No va a ser ella Acordaros No, por aquí Eso es lo que no voy a hacer ahora ¿Me deja? ¿No me deja? No me diga Espérate, espérate No me deja ¿Cómo? Quiero ir al teléfono ese ¿Pero qué está pasando? O sea, fijaos que ahí No Vale, no, 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 no Ah, por aquí Vale A veces A veces el control Es un poquito ortopédico A ver Esto ¿Qué cojones es? El papá número uno ¿Esto me suena a mí? ¿Me suena? Ya a ver ¿Esto no salía en la intro? Me suena, me suena mucho, eh Estoy muy tenso ahora mismo Teléfono Hola, buenas tardes Estamos aquí en Little Hope Dígame Ni una sale bien No, sí, claro Si te parece Estaría en línea, ¿no? O sea, aquí Que estamos en Que parece esto Burkina Faso mal Y habrá el teléfono en línea Encima te va a salir La recepcionista Ahora sí Ahora te abro, cariño Taylor Ahora te abro Y te doy un beso en la boca Que estamos solos Voy, voy, voy No Ángela ¿Qué coño? La puerta está cerrada ¿Qué te sucede? Dime ¿Qué pasa? Pronto vendrán a por mí Te parece el John Pálmate, mujer ¿Quién viene a partir? Sí, sí Hablan sobre mí Acusaciones ¿Y de qué naturaleza? Dicen que conspiro con Satanás Que practico brujería Eso no tiene fundamento ¿Quién lo dice? No sabría decir Hombre, me quedo, me quedo, me quedo No se mueva Vale Dime qué pasa ¿Cómo he llegado? ¿Y dónde coño está? ¡Silencio! ¿Está al tanto de los rumores sobre Amy? ¿Qué dice? ¿Qué rumores? ¿Qué pasa? A ver, Joseph De inmediato Basta de salteces Dígame qué es lo que sabe A ver, vi una niña Vamos a aclarar esto Cuéntame más Estaba con el cura Ella estaba Con un cura Que seguramente es el que está llamando, quizás ¿Carver? ¿El que está llamando a la puerta? Mary ¿Cómo dices? Mary Mary me vio en el bosque hace unos días Solo me ocupaba de mis tareas Ah, claro La culpó a ella No es imposible No le gusta que la reprenda Quizás me denunciara Tiene mal carácter ¿Y si no es que está tras los rumores? Es una niña extraña, seguro Pero es excesivo Joseph, esto no acabará bien si no abres Te sacanarías una orden ¿Qué puedo hacer? Lo resolveré Lo juro Ya, pensad que tienen miedo porque Que no entren Quemaban a las brujas O sea, no era una cosa de Hola, ¿qué tal? No, ahora hablamos Traigo una orden judicial para el arresto de Amy Mi mujer es inocente La han visto hablando la lengua de Satán ¿Quién acusa a mi esposa? Mary Y una niña condena a mi esposa Te entregarás al alguacil si sabes lo que te conviene Yo la acompañaré No la dejaré sola Así no habrás de ayudarla Te ve en la justicia No temas Hallaré pronto una solución Pensad que en esa época Se acusaban Las unas a las otras O se acusaban personas Que te caían mal En plan He visto a Tal hablando con Con ¿Dónde coño estabas? Con Hitler Y dice Oh, Dios mío Voy a por ella Pero eran acusaciones falsas en muchos casos Fue una época terrible Cuéntaselo, cuéntaselo Si hay opción se lo cuento Se lo cuento Me veían y oían Vi a John y a Angela Claro, son las mismas caras Está claro que todos ellos Tienen como antepasados en esta época En la época de las brujas Estaban muy asustados ¿Viste algo más? ¿Arrestaron a mujer o el cura? Bueno, arrestaron a mujer Es que es lo que pasa realmente Arrestaron a... ¿Ve cómo se llevaban a la mujer? ¿Arrestada? A Mary, ¿es esta? ¿La acusaban de colegia? Oh, Amy, Amy, Amy Esta es Amy Es que las niñas son las malas Las niñas son las malas La hemos jodido bien En vez de salir de este puto lugar Estamos de vuelta en mitad del pueblo Tensión Uy, volvemos Hombre, Andrés Estamos en Resident Evil La comisaría Resident Evil 3 ¿Qué opinas? Vamos a ser optimistas Va, con Andrés Y con Angela Siempre optimismo Y siempre buen rollo Porque son dioses Mira, heroísmo Hostia Andrés Fuerza Yeah Llega Angela Llega el espectáculo ¿Pasa algo? Sí, aquí hay algo Que me resulta familiar ¿Tienes quizás Un pasado criminal oculto? ¿Peatón imprudente? Estas comisarías Son todas iguales Qué fuerte John y Angela Estaban casados En el pasado Bueno, no Sus Sus Tatarabuelos O Hay incesto aquí Estamos hablando de incesto En Little Hope Por eso pasa lo que pasa A ver Vamos a mirar Ángela siempre tan optimista Y tan positiva Ángela ¿Qué harías sin ti? Uy ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Pues Absolutamente nada Muy bien Perfecto ¿Qué te ha dado suerte? Sí A ver ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Por esta comisaría De Resident Evil 9 Mira Ángela Donde tú vayas Donde tú vayas yo voy Donde tú vayas yo voy Ángela Las típicas taquillas ¿Estás preparado? ¿Cómo lo lleváis? Viene el momento ¿Eh? Reynolds Bart ¿Vale? De la policía Perfecto Si sale el símbolo de... No Entonces entiendo que... Me la juego, ¿eh? Entiendo que no la vamos a poder abrir Ya he pillado Ya he pillado el tono Ya he pillado el tono ¿A esto qué es? Los calabozos Los calabozos Durísimo momento este ¿Qué pone? Lo he perdido todo ¡Fua! Todo, ¿eh? O sea, no se ha salvado nada Hasta el Candy Crush Ha perdido ¿Cómo va? Andrés ¿Cómo va todo? Andrés ¿Vamos bien? ¿Estás bien? Yo estoy bien, ¿eh? Siempre Venga, Andrés A ver Tranquilo Andrés, no me falles Por favor Sigamos ¿Qué nuevos videos? Nos queda mucho por ver Me gusta que sea un sitio Que hayan cosas por ver Que no sea todo tan guiado Uy ¿Qué pone aquí de brujas? Antigua prisión de brujas Construida en 1684 Derruida en 1783 En 1692 Durante los juicios por brujería Muchas acusadas Fueron encarceladas aquí Peligro total Aquí se aprovecha todo, ¿eh? Aquí Aquí todo vale Todo vale Sigamos buscando Uy ¿Y esto? Certificado de condecoración Para el cuerpo de policía De Little Hope En 1972 Los agentes Josh Reynolds Y Ernie Hoffman Respondieron a una llamada Referente a un incendio Hostia, fue en 72 Cuando pasó eso entonces Llegaron antes que los bomberos Y sin preocuparse Por su propia seguridad Se lanzaron al interior del hogar Para intentar rescatar A los miembros atrapados De la familia Trágicamente Se perdieron numerosas vidas No obstante El alcalde El jefe de policía Y los ciudadanos Quieren agradecer públicamente Al cuerpo de policía Su constante dedicación Al servicio Samuel A. Carver Carver Es el alcalde Del pueblo en el 72 Y también es el cura En el pasado Todo está ligado Todo está relacionado Aquí En este juego ¿Y esto qué es? La radio Hola, hola Ayuda Creí que podríamos salir Sí, claro Y tanto Sí, sí Tiene una pinta De que aquí hay cosas Para salir Pero máximas Máximas A ver ¿Qué más? Hostia Es que esto es totalmente Resident Evil 100% Me faltan unos cuantos Lickers Y ya lo tenemos Vale Yo creo que Creo que lo hemos visto Todo Por lo tanto Vámonos Si se puede ¿No? ¿Cómo? Que raro Pues mira que normalmente Cuando te pone el símbolo ese De las flechas Es que puedes irte Algo va a pasar entonces John Amigo ¿No? John Vale Gracias Colega Voy con Angela Voy con Angela Ángela Cariño mío ¿Todo bien? Vale, gracias Tiene que haber algo ¿Y por aquí? ¿Aquí he estado? No, no he estado Uf Uf Este plano O sea, este es el plano Este es el Voy a entrar aquí Porque es que Era el plano Por lo tanto Seguro que es lo importante Déjame ¿Qué coño es esto? Qué feo Déjame mirar esto Esto es utensilios hippies No, pero no son los No son los vinilos De Están más quemados Que Que la vida Es aquí Es aquí Hombre Es que este plano A ver Es que este plano Solo falta que haya una flecha Que ponga una flecha En plan Aquí Aquí Vamos, vamos Vamos Tengo un teléfono Sí Y va a funcionar Por mis cojones 33 También dicho My testicles Third three Hombre Es que Bravo 50 años Abandonado el pueblo Y van a pagar Los teléfonos ¿No? Vaya Jon Relájate Puedes dejar De reaccionar A todo Como un crío Mira Falta el cable Hon Tendría que haber Alguno Por aquí Sí, claro La comisaría Lo típico es encontrar Esposas y cables de teléfono Los dos elementos Que nunca pueden faltar Voy a volver a mirar A la caja esta Que no haya el Que no haya el cable Por aquí No, solo hay esta mierda El TC T-SIM T-SIM Un cable de teléfono Una comisaría Bueno, vamos a ver ¿Qué es eso? No, no Pero es que ha sonado Sin cable No, cógelo tú Jon Que eres el valiente ¿Qué opinas? ¿Contestamos? Eh Atención Andrés Que se va a sacar La chorra Aquí tenéis Andrés Aquí tenéis Andrés Lo que es un prota Cálmate, profe ¡Uf! ¡Uf! El subidón Ahora va a poner chulería ¿Sí? ¿Se oye algo? ¿Una mujer? Jon Parece que está mal Haz que se calme O no sacaremos nada En limpio Siempre Ángela Con sus grandes consejos Que sin ella No podría hacer nada yo Eh ¿Qué te pasa, amiga? ¿Puedes contarme Qué te ocurre? Cuéntaselo a papi Vale, todo está bien Voy a ayudarte Te ayudaré si puedo Pero Necesito tu nombre Ah, es la bruja Vale, cada vez que la bruja O brujas Los tocan Van a pasado Mira la niña La niña Niña Hijaputa Ah, míralo Míralos Hostia, qué feo era El Daniel Claro El fuego eterno Es cuando te quemaban Tenemos un acuerdo ¿Y este cuál es el secreto Del Carveres? No diré nada malvado Si oigo una palabra Un susurro sobre Aquello otro Iré a por ti Al amparo de la noche oscura Y te impondré Un severo castigo Vamos, reverendo Se ha perdido mucho tiempo Ah, y este no es el vecino Ve con tu familia Que salía al principio Si tanto Ruego al tribunal Y al juez Wyman Bueno, Wyman Que no se deje de engañar Por la acusada Satán es el señor del embuste Sus siervos fingen inocencia Poco pueden Juro ante Dios, padre Inocente de los cargos Contra mi persona Calla, Amy ¿Qué cojones hacemos? No digas nada Vamos a escuchar O sea Andrés Vamos a ver qué pasa Muy bien O sea, Andrés No falla tú Usted en modo no falla Dios Jesucristo está conmigo Si eres tú No ruego que me perdonen Pero insisto Amy es inocente Imploro al tribunal Que ignore los ruegos De un hombre Cuyo mismísimo Garapesta Azufre Es muy fuerte Lo que ha dicho Me acerco ¿A la izquierda O a la derecha? ¿Qué diferencia hay? No entiendo No sé Voy para la izquierda Va Donde están los líos Mis huesos Se estremecen ¿Qué maldad es esta? La bestia nos observa Con torba mirada Pues su sierva está aquí Pero No te metas Las supuestas pruebas Contra mí No son más que mentiras Maliciosas Yo mismo iluminaré Con la luz De Dios ¡No! Mary Mary, hermana ¿Qué ocurre? ¿Qué le has hecho? Has portado a una niña inocente A pactar con el demonio Está poseída por obra tuya No cabe duda Eso no es cierto, reverendo ¿Qué tenés contra mí? La verdad saldrá a la luz Amy, pon tus manos sobre Mary Veamos qué ocurre Si estoy en lo cierto Eso la liberará del mal ¿Qué te pasa? Pues fuiste tú Quien la embrujó Todo esto es un Todo esto es un Un teatro Que hace la Amy esa La Amy y la Mary ¡Mary! ¡Deja de paz! ¿Quién anda ahí? Dios nos ampare ¡Ay, Dios, déme! ¡Están con nosotros! Ya está O sea, ya está, ¿no? Ya Están con nosotros Están con nosotros Todo teatro Están con pinchados El cura y Y la niña ¡Hija puta! La odio la niña esta ¿Se puede matar la niña? ¿Se puede matar la niña esta? Míralo, míralo Qué pedo me lleva Qué fenómeno Pues el demonio se encuentra aquí ¡Protegéos! ¡Orad a Dios! Mira la niña El teatro Teatraso El teatraso ¿Qué coño era eso? ¿Era real? ¿La quema de brujas No fue hace siglos? Fue hace más de 300 años Y ese juicio entonces Como he dicho antes No tengo explicación A la niña A la niña Le dio una especie De ataque Che, ataque de cuento Se llama Ataque de cuento ¿Qué crees que estaba pasando? Es la niña que vi En el bosque O todo me dio miedo Esa niña que vi en el bosque También miedo Ahora no me dio esto O sea, esto es como Conozco a esa niña Ángela y yo La vimos en el bosque Esa mujer Mi doble ¿A qué se enfrenta Si pierde el juicio? La van a matar La pena para las brujas En Little Hope Era siempre brutal Muertes violentas Ahogadas Ahogadas Quemadas Pues ojalá sea O fuese Inocente Muy bien Ángela Lo que tú digas Es la clave Las denuncias Solían ser maliciosas Hechas con rencor O por Mentirosos Como esa niña Que disfrutaban Envenenando de manera brutal Sus propias comunidades No, no De acuerdo Totalmente La niña La niña Era más cuentista Que Neymar Esa mujer Doble Parecía estar mal Normalizada Ojo Lo de cuentista Era por la broma Porque me parece un genio Ojalá venga al Barça Neymar Vente al Barça Fíchalo ya Al próximo presidente Que lo fiche a Neymar Por favor Fichata a Neymar Eh Su marido se parecía a ti Vamos a meterle un poco de fuego aquí Su marido Era igual que tú Profesor Uh No te has dado cuenta Y hay otra cosa que me inquieta Si Las dos personas Que estaban con Uy ¿Qué coño significa? Aquí un poco El doblaje se ha ido tomando por culo ¿Quién es? Hostia ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, Taylor Estamos aquí No podemos abrir las puertas Pero como Nosotros tampoco Estarán atrancadas Vamos a intentar forzarlas En tres Dos Uno Pero como ha habido esta 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 brujería ¿Habéis encontrado algo útil? No es que vaya a servir de mucho Pero encontré esto Y mola O sea Esto Estos estaban como Como En la tienda esa ¿Crees que Separarnos fue lo mejor? Ya está El broncas Muy bien Ángela grande La acusaron por bruja No solo eso La juzgaron Culparon Y condenaron Hay que descubrir A qué se enfrenta la mujer Oye, ya te lo digo yo ¿Qué es lo que va a pasar? Me gusta la idea Pero ¿Por dónde empezamos a buscar? Ya hemos ido por allí Quizá la respuesta esté En el camino que nos falta ¿Dónde? Mira, venimos del bar Aquela, el museo La iglesia El camino de la bruja El sitio de ejecuciones Siempre optimismo Siempre optimismo Vamos allá ¡Olé! Pero bueno Que te vas a dar un beso En la boca y todo Vale, continuemos Creo que esto es fin de capítulo O va a ser fin de capítulo Seguro Ah, ¿no? Ustia, que vamos al John 2 El loco El crazy ¿Este no lo he mirado antes? ¿O sí que lo he mirado? A ver No lo he mirado No lo he mirado Cuidado Sensatez Curiosidad Irrativ... Irrat... Joder Irritabilidad Y le queda Autoridad y resolución Hombre Autoridad poca Porque es más canguelis, tío Y resolución tampoco Pero bueno No tiene ahí por salir Pero... John Por ahora Has hecho el ridiculazo Lleva a tus alumnos al pueblo Permaneced juntos Venga, chicos Conmigo Ángela Vamos bien Ángela, ¿estás bien? ¿Dónde está Ángela? ¿Dónde está Ángela? Ángela, uf Yo sin Ángela no... Uy Sin Ángela no funciono Mira, mira Sabía, ¿eh? Sabía que aquí habría algo ¿Qué es esto? Tilly Honson Murió en 1800 y pico Ep, ep La manaza ¿Qué coño? Taylor Echa un ojo Ven, ven Taylor a mirar esto Parece una bruja ¿Qué es eso? ¿Tienes familia por aquí? ¿En este vertedero? ¿Qué va? También tienen Mérito En contar su cara En esta estatuas Porque a ver Porque lo saben Porque si no Complicado Tilly Johnson Una joven No quería leer eso A ver No se puede hacer nada Si le vuelvo a dar ¿Dice algo? No A ver Que quiero leer lo que ponía Una joven Dale otra vez Tú puedes Venga Una joven Y prometedora autora Que murió trágicamente Tras escribir su primera novela O sea Vivió 20 años 22 años Pobre tica mía Pero bueno Lo que parece aquí Es que en este pueblo Hay como generaciones Que son iguales Físicamente Por lo que la genética Debe ser chunguísima Deben morir todos De enfermedades Genéticas A los 10 años Ni idea Como siempre Pero lo que está claro Es que aquí Todos son iguales Uf El puente este Le ponté A ver si Ah vale Pensaba que Nos podíamos lanzar Al vacío No ves una mierda En el sitio Más iluminado Del juego El agua está negra No me quiero Ni acercar Sí De noche El agua Sería extraño Que estuviera Púrpura Poder pasar Poder pasar Poder pasar Se puede Por el lado ¿Quién va? Eh Aquí estamos Claro Aquí estamos Aquí estamos No hay problema No te preocupes El profesor y yo Te ayudaremos a pasar No sabes Te ayudaremos a pasar Venga profe Uf Ángela Como se ha ido para arriba Ángela Es increíble Mira mira Ángela Mira Ángela Es de otra dimensión Esta mujer La ha liado Ángela Ángela es la única La única oportunidad De sobrevivir Que tienen Se llama Ángela Venga Dios Y luego dirán ¿Pero tú crees Que hay algo paranormal Aquí? ¿Qué hacemos? Vamos No podemos Quedar Quedar ¿Qué? Pero bueno Pero bueno Aquí Hans ha ganado La valentía Venga En el año del señor 1692 Nos hemos reunido Para presenciar Una ejecución justa No Amy Amy es culpable De conspirar Con el diablo Y debe morir Ahogada Por bruja Oremos en silencio Por ella Ahogada ¿Eh? No he hecho nada Es mejor esto Dicen que la Que El ahogamiento Es la muerte dulce La llaman Porque Es cero dolorosa ¿Por qué te pareces a Ángela? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No sé cómo ayudarte Dime qué puedo hacer Yo lo hago Por favor Cógela Hombre claro Tú ves esto Y dices El demonio El diablo está aquí Entre nosotros La quiere liberar Isaac Pongamos fin A este asunto Hemos de acatar La orden del tribunal El diablo le da fuerzas Hátela con firmeza Vamos Uf Tiene que ser duro Ver Cómo matan a tu mujer No lo hagáis Isaac No he hecho nada Ejecúte la semperidad Reúna a la bruja Con su maestro Que no venga por nosotros El mal se pierde Sobre Little Hope Pero no con brujas Y demonios Como decís El mal está dentro Los acertijos No te ayudarán No lo son Vos ya sabéis Que el diablo Cambia de forma El Little Hope Se oculta bajo Un rostro inocente En forma de Niña Mi acusadora Mientras Mary viva No habrá esperanza En Little Hope A ella Y es el mal reverendo En vuestro seno Isaac Y es el mal reverendo No habrá esperanza Un rostro en el Ea Un rostro en el Un rostro en el Un rostro en el Un rostro en el La Mary, la niña, la niña cabrona Mira, mira a la Angela, va a pegar un brinco Pero tranquilamente, fíjate, 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 fíjate Angela Fíjate Sin drama Eso es calidad A ver Lo dice, aquí las mentiras no sirven Dilo, dilo Ya está, ya está dicho Ya está dicho Ya está dicho Basta Bueno Aquí sí que puede ser Fin de capítulo ¿No? Bueno, ahora la situación es un poco peleaguda, no te voy a engañar Voy yo primero Ojo Ah bueno, vale, que se podía bajar Fantástico Vosotros dos, bajad por aquí Venga Atención Angela, que puede ser el momentazo El momentazo Pero es que Angela, va sobradísima Pero, ¿de dónde has salido tú? Mi niña El superstar Ojo ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? ¡No se acerquéis! ¡Aquíta! ¡Corred! ¡Se le ha invitado de ahí! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡No me dejé esto aquí! ¡Esta es! ¡John! ¡Míralo, míralo! ¡Qué! ¡Hijo de puta! ¡Espera! ¡Espera! ¡Es que lo siento mucho! Aquí no hay color, ¿eh? Aquí somos team Angela Aquí somos team Angela ¡Sube! ¡Dame la mano! ¡Salta y agárrate! Aquí somos team Angela ¡Venga! ¡Angelita! ¡Qué buena, Angelita! ¡Qué buena, Angelita! ¡Ostia, dude! ¡Hostia, que para que te cace esta que camina a un kilómetro por año Ese es el torpe ¡Mírala, eh! La Angela 2 ¿Qué te daba miedo? ¡Madre mía! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Fin de segundo capítulo Aquí, aquí vamos a estar hasta que uno termine O sea, la historia funciona así en el rincón de Sergio Somos team Angela Aquí, ¿eh? Podría haber sufrido algo peor que la muerte Somos team Angela No, no me desarrollas ahora, ¿eh? Crack Muy bien La Sugar Mami Es la Sugar Mami, Ángela Muy bien Eh, Valentina Díaz La Sugar Mami es Grande Grande Naimed Grande Ángela Siempre Siempre La mejor La mejor Ahí estamos Ahí estamos, mis panas Estoy atento, ¿eh? Cuando sale esto Estoy atento al chat Cuando sale el palizas A ver, teorías Quizás sea más factible La teoría de Daniel Y ya estén muertos Podría ser Mi sueño se prolongó Tras la vida Ah, entonces empezó La tempestad Para mi alma Me pareció que atravesaba Las melancólicas aguas Con aquel torbo barquero Del que escriben los poetas Hacia la reina La divina comedia Es posible, supongo Quizá el conductor Nos ilumine Debe de Que culito Tenen, tenen Mira cómo no mueve ¡Hala, eh! ¡Hala destilas al culito! Brujas, fantasmas Muerte y demonios ¿Qué podría conectar Todas estas almas? Ya lo descubriremos ¡Hm! ¡Uepa! Me han dado permiso Para conceder Atentos Por fin dices algo interesante ¿Te tientas? Eh Hombre Dame una pista Va, dámela Venga ¿Estamos? Muy bien Acudimos de nuevo Al bardo Por Inspiración Dame la vista Jefe Lo conocí una vez ¿Sabes? Conozco a todos Una vez Acto 5 Escena 1 Cleómenes Pide a Leontes Que se perdone Por la muerte De Hermione Ah, sí Mola mucho En Harry Potter Esta escena Ah, pues muy buena pista Crack Hostia, buenísima Vale, 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 vale Menos mal Fenómeno Menos mal que me has dado esta pista Porque iba perdidísimo Ahora digo Vale, ya está Lo tenemos Lo tenemos, bro Lo tenemos, brother Uy Team Angela Always Team Angela En el rincón de Giorgio Mira, John Tío, vete Vete No te queremos No te queremos Porque le viene un infarto Eh, oh, oh Pues eras tú Era como una pesadilla ¿Lo habéis visto? La boca abierta Los ojos sin alma Lo que quiera que fuera Se ha ido No es que se haya ido Es que caminaba un metro por año Te has dado un susto Como todos Pero al menos Nos hemos liberado Estamos con Angela Cuidado Estamos bien Angela Te voy a hacer buena persona Te voy a convertir Gracias a Dios Fistbump Fistbump Estamos a salvo Esa cosa Fuera lo que fuera Sigue ahí Quizá nos está buscando Aquí somos Team Angela Siempre Sois Team Angela También vosotros Estaba encadenada Como la mujer Del agua No No es Una coincidencia ¿Tenéis idea De qué ha pasado Con Taylor y Daniel? Pues Estarán follando O algo ¿No? Vámonos ya de aquí Detrás había ¿Eh? ¿No has visto el bicho? Estaba el bicho Detrás Detrás de ellos Aquí somos Team Angela Siempre Siempre Team Angela Aquí hay algo Angelita A ver A ver ¿Quién está aquí? Aquí yace Isaac Worrell 43 años Fallecido el 21 de octubre De 1702 Rekete in patch Air and pee Rest and peace Vale Muy bien Angela Vas bien ¿no? A ver La cara A ver No, no quiero verla bien A ver ¿Sí? Muy bien Te veo bien ¿eh Angela? Te veo muy bien Con Andrew Cuidado que hay relación Sexual Te veo muy bien Angela Vas con el móvil también Te han dado un móvil ¿eh? Aquí no quiero que nadie vaya perdido Perfecto Angela Podemos seguir Esto no es seguro Perfecto Muy buena la idea A ver Vamos para acá primero Esto creo que puede ser El camino de las brujas A ver si lo pone aquí Bueno es el cementerio Aquí Yace Thomas Weyman Gobernador y juez Fallecido en 1701 Y su esposa Mary Weyman Que pasó mejor vida Dos años antes El Weyman era el Que parecía un poco chinesco Era este Que era el juez ¿no? El que decía ¡Usted! ¡A la hoguera! Uy pero aquí aún no Que lo vamos a mirar todo Creo que venía de aquí yo Diría Diría Si yo venía de aquí Debemos escapar Esa cosa sigue Está, está, está la cosa Con ganas de marcha Está la cosa Sí, sí Yo vengo de aquí No, no, no ¿O no? ¿Quién es este? Ah Abraham Alastor Vale Este es un fenómeno Uf Esto es lío ¿eh? Esto es Mira la salida Para acá Esto es súper liado El cementerio este De la muerte Pero que cementerio tan bonito O sea A mí ya me voy a poder Entrar aquí tranquilamente Tanto bosque Tanto verde Aquí sí que ya he estado Aquí sí El Isaac Antonio Sí, es el que Le ha tirado el agua Es muy fuerte ¿eh? El amigo del cura Es muy fuerte eso ¿eh? No, no, no El que le ha tirado Sí No Sí, se llamaba Isaac El que le ha, como el que le ha hecho así El que le ha hecho así Sí El que ha hecho así Ha sido muy fuerte ese momento Estamos Pasándonos en directo Little Hope El juego entero Old game Enterito Como tiene que ser Uy, aquí hay algo No sé si lo he visto este No sé si lo he visto este El Abraham Sí, el Abraham es Abraham Lincoln Venga, sigamos ¿Estás bien? John No me interesa Venga Estoy perdido ahora mismo Este trozo todo me parece igual Chicos También una ayudita ¿no? Porque es que parecéis aquí Dos corticos Isabel Isabel no te he visto Isabel Isabel no te he visto No te he visto Isabel Me habías dejado un comentario bonito Gracias No te he visto Isabelita Isabelita Exit Venga Me piro de aquí Me piro No quiero saber nada de esto La salida tiene que estar Yo creo que aquí la izquierda Así claro que es Ya lo he visto antes Pero como soy un poco chafarders Quería mirarlo todo bien Vámonos Pa' afuera Míralo Mira como con miedo El Andrés Mírala Que chulita es ella Que crack Vamos A alejarnos Del puente Si Cuanta más distancia haya Entre esa cosa Y nosotros Mucho mejor Muy bien Seguro que Daniel y Taylor Piensan lo mismo Uf Bueno Mi perdición Atentos Emerson Alaya Gracias desde Chile Bueno saludos desde Chile Míralo El fenómeno Fenómeno Eres un fenómeno Vince Offer También me gustaría Preguntarle a Vince Cuál es su objetivo En la vida De verdad O sea Vince Mejor que mantengamos Las distancias Cuál es tu objetivo En este planeta Vives en un pueblo Donde no hay nada Dijo la mujer Cuando la ahogaron Si que dijo Hijos de puta Fue bueno ese momento ¿Se refería A los juicios Por brujería? No sé Venga Vamos Desechable Fracas saliendo Manuel Fraga Saliendo de la playa Si que pareció Si que pareció Un poco Manuel Fraga Esta broma la entenderá Un 1% La gente que vea esto Si que pareció Un poco Manuel Fraga Saliendo de la playa Radioactiva Creo que vamos con Taylor ahora Con Taylor y Abraham Lincoln No quiero llevar a Taylor Pero es que seguro Que la voy a llevar ahora Es que seguro Ah Vale A ver Hay opción de Irme ¿Crees que esa Cosa vendrá por nosotros? Juan Frutos El directo con Papayorio Mañana no es broma No me he enterado mucho De que ha dicho Ahora estoy un poco perdiz Ahora mismo he fallado Perdóname Será un caso aislado O quédate conmigo Será un caso aislado Será un caso aislado Un bicho de circo Oído Algo así La mentira Es que no me cae bien Taylor Quiero que rompan O sea Quiero Mi objetivo es Que Angela sobreviva Tengo dos objetivos grandes Angela viviendo Y Ah mira Este lleva una linterna El único listo del grupo Y que Taylor le da en el corte Vale Taylor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ya? Todo el día quejándote Uy Ah mira Este es el camino de la bruja Ruta histórica Little Hope Ruta de las brujas Qué bonito Cómo me gusta la ruta De senderismo Me encantaría hacer esta ruta Además de noche Con linterno Con el móvil Que nunca se acaba Pero Taylor ¿Hay alguna vez Que algo te parezca bien? Que digas Vale sí Hostia que buena idea Vamos O sea todo mal Nos separamos No yo quiero quedarme en el bus Nos vamos La niebla mágica No la niebla mágica Cállate Taylor Ya mira que carita Mira que carita Míralo Epa Y ahora para allá Tengo una papada Sí ¿Qué te pasa? Que estás con la papada guapa A ver Taylor Vamos allá Vamos a mirar el mapa El mapa lo va a indicar Todo súper fácil Ok Estamos aquí Y Muy turístico Nuestro objetivo Es Pirarnos De la mierda Nuestro objetivo Es pasarnos el juego En este directo Especial de Halloween Espero que estéis disfrutando Que hayáis disfrutado Y que disfrutéis Esta semana de Halloween Tan especial Creo que es la mejor Que he hecho nunca Creo que es la number one Primer vídeo Ya hablaré del primer vídeo Porque ha habido Mucho análisis De lo que pasó En el parador Yo creo que demasiado Hablaré de ello Si creo que realmente Pasó algo o no Os podéis imaginar Lo que creo Pero voy a hablar de ello No, la hemos dejado atrás ¿Seguro? Mierda Tú vas primero Pesas la mitad que yo Mejor ove tú No pienso cruzar el puente Ni hablar Hay que cruzarlo Para ir con los demás No hay Como tiene que ser Voy a cruzar Puedes seguirme Me encantan estos cambios De personalidad Que tienen De una escena a la otra ¿Sabes? Venga Atención No me falles Cariño No me falles Vale Ya podemos cortar ¿Qué es eso? ¿Ha visto? ¿Ha visto que manos Tenía largas? Vamos Dice Danilo Cadillo Inga ¿Qué vídeo? El primer vídeo De la semana De Halloween El que pasé En la habitación 712 Pasó una cosa Bueno, pasó una cosa Creen que ha pasado algo Y mucha gente Piensa que He tenido un contacto Con algo paranormal Tumba de una bruja Se cree que esta piedra Marca el lugar De enterramiento De la primera ejecutada Durante los juicios Por brujería De Little Hope Casi nada Casi nada Para el body Salgamos de aquí Uy ¿Este era? ¿Este era John? Por favor ¿Qué hija de puta la Mary? La niña es mala Vamos a confirmarlo ¿Esa niña es la mala? No lo entiendo Mi amada Amy Lo declaró Con sus últimas palabras El mal cesará Si detenemos a Mary Me encanta La colita que lleva ¿Por qué te pareces a John? Desconozco la respuesta Quizá me halle ya Bajo un hechizo Ahí está La encontré ¿Por qué tienes esto? La he hecho yo misma Me la llevo Por tu bien Sospecha y traición Van de la mano En Little Hope No hay tregua Es ella, ¿no? Es Es igual a Creo A Taylor ¿Qué ha pasado? Que me ha quedado Impact 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 V Como vuelvan a intentar Lo del teléfono Es que Se acabó el directo Me voy Me voy a dormir No aguanto más Pido por favor ya Que Que paréis Con el teléfono Uy, se han parado Ángela Uy, vamos con Ángela Vamos, Team Ángela Aquí somos del Team Ángela Ya lo sabéis Podría ser una trampa A ver, vamos a ser inteligentes Team Ángela Aquí hay dos niñas Una es del pasado Y esta es del presente Bueno, del presente Para que lo digas tú Quizá la niña de ahora Sea de algún modo Una especie de reflejo De la del siglo XVII ¿No esperamos a Daniel y a Taylor? Si vinieran por aquí Ya habrían llegado Cuidado Yo cuando estoy con Ángela Estoy tranquilísimo Pero sé que Sé que no me pasa nada malo Juego de Tronos Dice Kevin peinado Andrea se lo está pasando de lujo Ya te digo, men Ya te digo Está disfrutando la vida No, pero eso siempre Lo de siempre A mucha gente No le Le da miedo El pasar miedo Nunca mejor dicho Pero a la vez lo disfruta Oye, oye, oye Oye, mi pana ¡No! Pero Ángela, por favor Madre mía la que se ha liado Aquí somos team Ángela Hostia, mira, mira tío Me cago en la puta No miro más el chat, ya no os miro más Ya no os miro más Hostia, que putada Tío, que putada, estoy en impacto O sea, me han cabrado dos cosas Primero, el quedarme quieto un momento Ha pasado lo que ha pasado Que a lo mejor si me muevo hubiera pasado lo mismo Y el otro es que la puta retícula Para apuntar, es que es muy rara A veces, te lo juro que no sabía Si era la redonda, la que se movía O la otra Bueno, el caso es que No me han matado Porque de tres quick time events he acertado dos Pero el de la retícula me ha jodido Un poco, un poco extraño Mira que, mira que son fáciles No son muy difíciles Los quick time events estos Aquí somos team Ángela Aquí somos team Ángela Esto era lo de la visión Que la, que la Ángela estaba como agarrada Se caía y se, y se pegaba una hostia Creo que eso es si moría Aquí somos team Ángela Aquí somos team Ángela Vamos Ángelita, vamos Ángelita Cierra, 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 cierra Pero, pero Ángela, que te pasa Me van a Uf Hostia, Ángela sin gafas ya Ángela sin gafas, ya está Bajad, bajad Por culpa del chat Quedamos tú y yo No No, no, creo que no la ma... Mira, la niña de los cojones Tío, es que la mataré I'm gonna kill her Yo no soy feliz Hasta que aparezca Ángela en pantalla Y ahora mismo no soy feliz La puerta está bloqueada Échame un cable Todo depende de Ángelita Vale, pensaba que tenía que apretar algo Uy Yo voto 3 a 1 Que se cierre la puerta No, pues no, mira, me he equivocado Este lugar Es como un museo Esto también sería el museo de la bruja O no sé qué ¿La ves? Relájate Algo no va bien Andrés, gracias Suerte que están indicándome Que algo extraño está pasando Porque si no Haré lo que sea para mantenernos a salvo Y después Encontraremos al resto Sí, Ángela sobre todo Lo de Ángela ha sido durísimo Lo de Ángela ha sido Que además Ángela La controlábamos bastante Estoy muy rayado Estoy muy rayado No, no, no estoy de buen humor ahora Porque lo de Ángela ha sido muy fuerte ¿Qué pone aquí? Los juicios por brujería Nueva Inglaterra Vale, es 8 dólares No es barato Nos hemos pasado un poco, eh Por un libro aquí de mierda ¿Qué más? Bloqueada Dale a like Uy ¿Esto? Orden de incautación La Junta de Concejales Le hace llegar esta orden A 7 de Enero de 1692 Se le ordena que Está como cortado Todas las viviendas Sobre el terreno Se desalojarán Renunciarán también al ganado No sé qué O sea, que quitaron tierras De peña De gente Tiene derecho a recurrir Esta orden Un tal Un tal Edward Roswell O sea Echó fuera a mucha peña A mucha peña De No sé si del pueblo De esta zona Exactamente De un terreno Bueno Pues Pues fíjate tú Pues fíjate tú Que bien Uy ¿Qué es esto? ¿Qué coño? Es un maniquí Tortura 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 más tonta ¿No? Hostia, qué guapo Mira, mira los maniquís estos Tene, nene Nene Uf Hostia ¿Te da mal rollo? Mucho Ay, pobrecita Qué poca cosa tú Que estás con la mierda A ver Bueno Creo que esto es interesante verlo Qué viene, qué viene Qué viene Vamos a mirarlo todo bien Es que esto es susto total, eh No, no Pero ahora Qué sorpresa me ha dado Mira Esto era El típico De las plazas De los pueblos Que se metía ahí la gente Eso No solía ser para matar Esto de aquí Sino para Para humillar Y para castigar Si la había liado Mira La La Está la Ángela, ¿no? La Ángela 6 Es que no puede estar muerta Somos tima Ángela En el rincón de Giorgio No ¿Qué dice? Alba Fernández Ángela no ha muerto, eh Ya te lo digo yo Ángela está aquí Mira, y si ha muerto Da igual Porque Ángela no morirá nunca Mientras nosotros la queramos Ángela lives Forever Ángela lives matter Ángela lives matter O sea, esta muñeca pertenecía Mira esto No he podido leer bien Pero estaba con el Ángela lives matter Ay, Dios mío Vale, que una niña De 1600 ¿Dónde? En la carretera Frente al antro Donde paramos La vi con Ángela Ahí tirada Y la cogí justo antes De que me... San Yushu Hola, buenas Podría ser falsa Nos ha traído hasta aquí Vamos a... Vamos a... Vamos a indagar ¿Qué es que... Nos trajo Para que la... Porque a lo mejor La niña parece la mala Y no es la mala Que eso también sería muy típico Echemos un vistazo ¿Qué haces, profesor? Hay muchas, muchas historias Sobre fantasmas Que residen en objetos Sí, en la ficción Relájate, ¿vale? ¿Y si el espíritu de Mary Está aquí dentro? Quizá Quemarla Ponga fin a todo Jeh ¿Vamos o...? Vamos a... A inquietud primero Piensa lo mejor Quizá quemar sus... Vamos a analizarlo bien Solo que la niña se enfade Claro Es verdad Uf ¿Aquieras o no? Estamos en terreno enemigo Estamos jugando en terreno enemigo Puede ser que quemar La muñeca esta fuera Liarla Pero a piñón Mal rollo absoluto Y vamos Se lía aquí la de... La de Cristo Uy ¿Y esto? Hostia, mira El cura Yo Mary Milton Confieso la verdad La Mary la niña Yo, Mary Milton Confieso la verdad Sobre el mal Del que he sido testigo Antes del domingo Cerca del Fresno La señora Amy Conversó con Samuel el Negro Un espíritu Con forma de perro Que hablaba con voz de hombre Luego Giró tres veces Y aceptó servir al espíritu Y entregarle a los niños De la villa Después Hizo una muñeca Y la hechizó Para maldecir a quienes Se le opusieran Estas y otras Muchas infamias He presenciado Esto es la niña Haciendo una declaración Firmada A un cura De... Para traicionar A la pobre Amy Muy importante esto ¿Qué pone aquí? A ver Qué bonita Qué bonita Qué bonito el cuadro Mira, esto es lo que pasó Esto es lo que pasó La niña medio loca Y la otra ahí Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero A ver, a ver No, aquí viene susto Aquí viene susto, eh Aquí viene susto Bueno Bueno, bueno Bueno Tampoco han querido aquí pasarse, eh Bueno Un poco laichis Laichis Qué más, qué más Aquí hay algo para darle, no Creo que ya está O sea, creo que ya podemos Que ya podemos pirarnos de aquí Vámonos Si es que podemos Sí Venga Salgamos por aquí Salgamos Amigo del internet Todos atentos, por favor Este es muy fuerte Estamos Viviendo la semana de Halloween En el rincón de Giorgio Mira, ahora me arrepiento De no quemarla Vale Este duda Este cree que había algo aquí Clave Y que no se ha hecho Bueno, no sé si es que yo he dejado de hacerlo Simplemente es Propio argumento Hostia, estoy con Con la preocupación con Ángela, eh Ha gritado Y no me ha molado que gritará Casi sin batería Hombre, por fin Tampoco hay cobertura Por fin Hostia, me estoy dando cuenta De que Con mucha diferencia El personaje que menos Controla Hostia, que cara este Se le ha quedado De Pánfilo El personaje Que con menos controlamos Es Taylor Le hemos controlado, ¿verdad? Poquísimo Por suerte Es el que peor me cae Realmente ¿Qué? Sí Creo que es la primera Me da miedo Que acabe siendo muy protagonista Pero bueno ¿Lo oyes? Puede Ángela No sé qué Ángela Ángela Chicos Profesor Ya tengo Estoy ready Estoy ready Aquí somos Tima Ángela En la semana de Ángela La semana de Ángela 2020 No, no, no Para aquí Para aquí Ángela Lo ha pasado muy mal ¿Pero que son familia o qué? Pero tiene su lado bueno Sí Supongo Me gustaría saber por qué la conoce mejor ¿Son familia? ¿Son amigos de antes? ¿Es familia de sus padres? ¿O de sus tíos? ¿Es su exnovia? Vale Diez pavos Aquí no hay nadie No tocaré eso Hace rato Que no veíamos un edificio Pero que ahora va a quejarse Atención que viene ya la queja ¿Cómo llegaste a entrar en esa tienda? ¿Eres ladrón en tus ratos libres? No Pero sí en otra vida Uh Choca Ahora es momento de hacer así Era momento de vacileo Vacileo El empalador Taylor Mira Quédate aquí Y que te maten Vale No vamos por aquí De momento Este carro Mi carro Me lo robaron Estando De romería ¿Dónde estará mi? Ah coño ¿Puede estar las dos? Aquí primero Aquí primero Me mola más Veo unos maniquí No Fallo total Oh que rabia Porque veía unos maniquís Ay mira mira Por aquí Por aquí ¿Dónde estará mi Taylor? ¿Dónde estará mi Taylor? Que mire que No creo que lo visite mucha gente Ah sí Me debes 10 pavos Y una mierda Yo no aporté nada De acuerdo Parece Que está suelta Si no le pegas un Piedrolo A la Al vidrio Y ya está Qué bien Qué bien ahí Daniel Podemos discutir Por ver quién entra primero Pero sabemos el resultado Bueno si Taylor No creas que va a discutir Mucho para entrar Madre mía La Taylor La Taylor Switch Tranqui campeón No machaques a la muñeca Entra ya Taylor no me gusta mucho Busca como reunirte Con el resto Permaneced juntos Siempre son las mismas cosas Kevin peinado Y propone un cambio Taylor por Angela Yo firmo ahora mismo Es que ¿Dónde está el cambio? Porque es que Lo hago ahora Firmo el papel Dámelo 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 Que lo firmo Taylor fuera De mi grupo No te quiero en mi grupo No te queremos en mi equipo Somos de Angela Que dan miedo ¿Qué pasa? He visto He visto algo Si ahora no es tan chula Le chulé ¿A dónde vas? A ver que hay que ¡Ey! Taylor Es buena idea No 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 Están donde antes Estaban nosotros El museo de los culos abiertos Taylor ¿Qué? A ver, a ver, a ver ¿Qué coño? No Uy, uy, se ha quedado a medio hablar Espérate que esto es Esto es una Cosa del futuro Vamos, vamos Taylor Se esconde Tiene miedo Esto debe ser bueno Esto es lo que no voy a hacer ¿Vale? Quiero que la maten O sea, Taylor A la primera que No Voy a intentar que todos sobrevivan A lo mejor con Angela ya Ya la hemos liado Pero mi objetivo es intentar Que sobrevivan Todos Taylor Ey Ey Vale, vale O sea Mosterior ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? Ha sido una voz de hombre O sea, esto en las pelis Se pega una patada Y la puerta Se abre ¿Qué pasa aquí? Ahí, ahí, ahí Ahí pana, ahí pana Ahí mi pana Ahí mi pana Ahí mi pana Fuerte Con estos mocasines que me llevan, nene Con estos mocasines, tú Uf, que esto es para matar O sea, esto es para matarse Un golpe Directo de cabeza O sea, cayéndote Hacia atrás Es para matar Uy, voces He visto a mi doble Niña, tú Uy, no te pongas a llorar Ahora, ahora, ahora Daniel Ya mismo Suerte que quedaba poca batería Del móvil O sea, poca batería para ellos Son unas 12 horas de uso De uso Hostia, mira El cuchillo De uso intenso Vale, esto lo hemos visto En un presagio Me lo quedo, eh Me lo quedo Un cuchillo Gracias Quizá fuera un cuchillo Pero igual en el pleistoceno Nos lo llevamos Nos lo he pillado Ten, para ti ¿Has entendido el comentario? Eh, por He pillado el comentario Del pleistoceno Para defendernos Genio Uf Vale Lo que sea Por tu bien Me lo quedo Sí, porque si Se encuentra ella sola Ven por culo Daniel, tú también me caes bien, eh Me caen bien todos Menos Menos Esta Bueno, y Hon También te digo que Hon Si le cae un Un Torpedo encima Tampoco voy a llorar Pero Angela Sabéis que es mi Mi prefi Como me la hayan matado la primera Pues puede ser que haya Un conflicto bélico Importante Vale Esto es lo mismo Entiendo Ah, no Aquí no había la Biblia antes Había el libro ese Bueno, si es que es lo mismo A lo mejor estamos Me cago en la puta Al estar lejos De sus No voy a hacerlo bien esto Al estar lejos De sus lugares habituales Las partes homogéneas De los elementos Aparecen Descolocadas Es posible resolverlas En forma elemental Se produce una línea Mediante el desplazamiento De un punto Debe ser igual aquí Cuerpo Arma Arma Alma Y espíritu Elmoñas Hieroglífica La tríada mágica De los padres primigenios Gracias Bueno Ya os he dado un poco de calor Hostia Vale, bueno Es una Biblia que le han escrito Todo de cosas satánicas ¿No? Lejos de su desplazamiento De un punto habitual Claramente Esto es Esto es satanismo puro Satán Vale Entonces No es exactamente El mismo No, 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 no O sí Es que es muy parecido Todas las viviendas Vale, esto es lo mismo Es lo mismo Pero no O sea, lo de la Biblia Vamos a ver si hay la muñeca esa Vamos a ver si hay... El Josué La muñeca que estará Uy Me ha dado un susto, eh A mí no ¿Y esto? ¿Esto no lo he visto? Creo que no O sí Sí, sí, sí Vale Es lo que hemos visto ya Vale O sea, aquí hemos estado seguro Es que a veces Son escenarios Tan oscuros Y tan... Bueno, un poco repetitivos Ah, sí, sí Aquí no salíamos En la vida Pero creo que aquí Creo que aquí No, aquí no Para acá Para acá Tú lo sabes Aquí es donde estaba ella, ¿no? La Biblia Vale, aquí es donde estaba ella Que se ha pegado la hostia Que se mata Perfecto Vale, pues vamos a buscar Si hay la muñeca La muñeca que quería quemar Nuestro amigo Johnny Peligro Y vamos a ver Si hay algo Mira, esto es lo mismo Que ya le ha abierto el otro La muñeca Ya no está la muñeca Se la ha llevado 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 la muñeca Mira Me crazy La tendríamos que haber quemado Me arrepiento Me arrepiento de no quemarla La muñeca pertenecía a una niña De finales del siglo XVII Me arrepiento de no quemarla Pero qué chungo Mierda, ya sé La muñeca que falta Será la de la niña que vi Qué bien peinado Grande Pues qué raro Raro Estamos en plena Sustos Tengo tiempo Es que estoy en dos mundos Estoy contigo Creo que decías que lo del cuello Era por Porque podría ser que La doble de ella La hubieran matado colgándola Es lo más probable Tiene mucha lógica Tiene súper lógica Súper lógica Muy bien pensado Eso o que le agredieran O que le hicieran algo Pero sí, sí Tiene toda la lógica del mundo 100% Venga, vámonos Vámonos Estamos cerca En teoría de nosotros De Jon Y de Andresito Estamos cerca Tampoco sabemos Temporalmente Cuánto rato ha pasado Entre que ellos estaban aquí Y ahora Incluso Si esto es antes Que podría ser Anterior a la visita Que yo creo que no Porque las puertas Estaban cerradas Etcétera Entonces yo creo que esto es Posterior Pero bueno Como no hay una línea temporal Clara En plan ¡Hombre! Bueno, sí La niña es una cabrona No, Ángela Ángela Aquí te iba Ángela Siempre Siempre te iba Ángela No, yo también Por favor Me muero, ¿eh? Se acaba el juego Se acaba el juego Mira qué culito Pero por favor Este hombre Con el culazo aquí Sí, mi amigo Daniel Daniel ¿Puede resultar útil? Sí Para matar fantasmas muchísimo Sobre todo Si puedo ayudar Tengo una pequeña Pista Voy a decir que sí Aunque va a ser una puta mierda De pista Que nadie va a entender nada Pero bueno, va Venga Bueno A ver Como lo digo Todos tenemos nuestros demonios Vale Son solo nuestros Y suelen nacer Del arrepentimiento Ok Dejo las sabias palabras De un gran dramaturgo irlandés Que conocí en París Creo No te inventes Que hay historias Que son mentiras Todo Todo santo Tiene un pasado Y todo pecador Un futuro Estoy de acuerdo con esto Yo que soy muy pecador Solo es una niña Hablaremos más tarde ¿Qué insinúa? Que la niña no es mala Volvimos al camino Qué suerte Los demás No deben estar lejos Ojalá Parece que no es Nuestra noche Hostia mira Llevamos a Taylor Por primera vez ¿Esto qué es? Pero qué locura Qué brujería es esta Taylor Estamos ahí contigo A ver qué eras tú O sea Flirteo Coquetona Esperanza Engaño Es mentirosa Agresiva Mola Mola porque lo que tiene activo Es como Flirteo y Esperanza Que es súper positivo Y luego la veis Y está todavía rayada Pero es mentirosa Y Puede ser agresiva Pero bueno Bueno Yo más como la veo Un poco lianta Juntarse con la niña esa La niña es un buen presagio Mira Esta es una postal Esas de presagio Hablando de presagios Sí lo es Lo es A ver Uf Uf esta A ver Ay la puta Ay la puta Ay la puta ¿Cómo se ha quedado? Nene ¿Qué te pasa? Loco Crack Tifón Huracán Fenómeno Galáctico Artista Rayadísimo ¿Y esto qué es? Guerra del rey Guillermo Hostia es 1690 El día de graduación De 1690 Mientras los puritanos Celebraban la graduación De los jóvenes del pueblo Un ejército de franceses E indios atacaron Y prendieron fuego A numerosos hogares Ocho hombres murieron Y varias mujeres y niños Fueron esclavizados en Acadia Se desconoce el destino Vale Y seguro que hay un apellido Por aquí Carver Hay un Carver Hay Milton Creo que también salía Por algún lado Hay Absal Creo que también lo vi Bueno Que seguro que está todo relacionado Segurísimo Vale Hay algo más aquí No Vale ¿Cómo estás crack? Depre Aún estáis súper depre Que ayuda es Hay una luz La luz La luz ¿Qué? ¿Voy solo? ¿Sola? No vale Pero aquí no podemos Ya veo la niebla mala ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Tilly Tilly's house Esta casa fue el hogar De la joven prometedora Autora Tilly Johnson ¿Qué es ella? Eso parece Conocida por su novela gótica El tratado de los atados Tilly apareció muerta En su casa Misteriosamente En junio De 1858 Creo que era Creo que es Era Sí, era el doble De esta chica Creo A ver Ya estamos en la niebla Venga Salgamos de aquí O no ¿Dónde estoy? Vale Crack Eh ¿Para dónde vamos? Merci Eh ¿Para dónde vamos? Eh No lo sé A ver A ver ¿Por aquí? ¿Todo recto? Sí, sí Tiene pinta Tiene pinta Pero tiene A ver Esta casa Si es la casa De la De la doble De esta No me creo Que no vayamos a entrar Bueno, ahora son amigos Ahora quiere amistad ¿Esto qué es? La de esto De la oficina de turismo Uy, Andredita Siempre a tope Siempre a tope Mi Andredita Aviso público Ejecución Hipotecaria Propiedad bancaria Prohibido El passing shot ¿Por qué iba a venir nadie aquí? Bueno, y vosotros ¿Dónde iban? O sea, ¿dónde era la excursión? Esto no lo dicen en ningún En ningún momento Porque estos llevan de excursión Con 73 años La Ángela Iban de excursión ¿Y dónde iban? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué te gusta la Ángela? ¿Angela está muy muerta? No, nunca Ángela no puede morir Porque reside en mí Ahora saldrá Pensad que Ángela reside en mí Ángel Medina Dile a Ete Sech Que le mando un saludo Gracias, guapo Ete Sech Puto amo Uy, aquí Carver Ya estamos Ya estamos No lo sé Epa, epa, epa Calma, calma, calma Calma aquí Sí, sí Ha pegado el acelerón Ahora ¿Qué dices? Ven aquí ¿Qué pasa? No es posible Conozco esas marcas Es mi columpio Mira esto Está bien Tranquila No puedo estar tranquila ¿Ves las estrellas? Yo las pinté en la rueda Con mi padre Cuando tenía 10 años ¿Seguro? Pues claro Pues claro Este es mi columpio ¿Qué hace aquí? Te creo ¿Vale? ¿Y qué significa? ¿A la mierda este sitio? ¿O es un mensaje para mí? Yo creo que es un mensaje para ella Mírame Mírame Saldremos de esta ¿Vale? Juntos ¿Os dais cuenta de que están me...? ¿Por qué hablan en inglés? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Qué bueno! No sé quién ha sido Tenía razón Ha muerto Por eso tenía marcas en el cuello No sé No sé The poppy I am condemned for Es a child's plaything Nothing more I swear it I will not be deceived I see the evil in you My duty is to cleanse our town Of your sickness There is no other way You must hang And pray to all For you to take the soul Of this our sister Tabitha Who has been led astray By the devil And do with it As you will Si si Aquí están todos Qué bueno Grande uno del chat No recuerdo quién ha sido Juan Medina puede ser Que me ha dicho Puede ser que esto sea Porque murió La antepasada O lo que sea Lo que sean estas cosas Que están todos unidos Claro O sea tienen marcas En referencia A cómo murieron Claro Qué bueno Qué bueno No te va a pasar nada Te lo aseguro Gracias Gracias por venir ¡Dale un beso! Sí Margueta Un saludo a México Vamos con Daniel ya Daniel grandesito Daniel grandesito Daniel grandesito Mira el columpio El columpio de la muerte Este columpio Claro Y fijaos también El simbolismo ¿No? ¿Cómo está el columpio? Como si fuera una orca Entonces aquí también está El simbolismo De No tan solo Del neumático este Sino también De lo que significa Muy bien Muy bien Bien pensado Good job Mira al gato Mira al gato Sí El gato este Tiene pinta de ser Más malvado Mira, mira, mira Es que esté bruja Total Creo que nos siguen Es que nos siguen ¡Eh! ¡Vete a tomar por culo! ¡Lárgate! ¿Me oyes? ¡Oh mierda! ¿Qué coño es? Eres tú Pero tú muero Hombre Antes se han escondido Y va bien, creo Va, vamos a escondernos Porque lo he visto En el presagio ese ¿Os acordáis? ¡Oh Dios! ¡Oh my God! Bien Esto parece Death Stranding ¡Vamos! ¡Corre! Madre mía Taylor No la veo muy ágil A Taylor Vamos Taylor ¡Repara! Estirazo ¡Bien, bien, bien, bien! Estoy concentrado ahora mismo ¡Uf! Está cerca Está muy cerca Creo que Creo que lo hemos logrado ¡Este sech! Bien Fijaos que Que los fantasmas Los dos que hemos visto Los dos que hemos visto Monstruos, fantasmas Cada uno tiene relación En cómo murió Este va como flotando Porque la ahorcaron La ahorcaron Y la otra Que la hundieron No puede levantarse casi Hostia O sea, no sé cómo lo hace Porque parece que vaya más lenta Que el caballo del malo Que era el otro Que faltaba El beamsoffer Se han reunido después De mucho rato ¡Corre! ¡Adentro! Mira, lo miren El beamsoffer Suda la polla a todo Le suda la polla a todo Son grandes Son grandes Son grandes Y Angela Está muerta No podemos hacerle No, no Team Angela No, y si esa cosa Los pilla Seremos los siguientes Aquí somos Team Angela Ya lo sabéis Buscad vías de acceso Cerraldas todas Este es el Halloween de Team Angela Pongamos una barricada Vale, vale, vale Vale, vale Y ahora ¿Qué hace ese idiota ahí fuera? ¿Nos sigue o está ido? Está idísimo Está loco Menos mal que está fuera ¿Qué coño hace? Va a traer a esa cosa Hasta aquí No es consciente Del peligro que corremos ¿Qué cojones está pasando? Tienes que irte Vamos Antes de que sea tarde Vete de una puta vez Me ve cuando des la cara Abre la puerta A ver Vamos a Vamos a calmar Vamos a Vamos a camando Vamos a camando A ver Vamos a camando Ah, que yo no quería hacer O sea, tampoco quería hacer eso Algo nos persiguió Me enfado, me enfado Me enfado Babila ¿O quieres que te mate? Mira Que te Eres de lo que no hay ¿Sabes? Te estás pasando de la raya Vete Y no vuelvas No hay nada que pueda ayudar ¿Qué pasa? Parecía una conversación del Oblivion Bueno, por primera vez que se han reunido Hacía muchísimo que no se reunían Muchísimo tiempo Está jugando Con nosotros Abandonamos al viejo ¿Por qué? No, abandonamos No, por si lo he intentado ¿Por qué nos persiguen? Porque esas cosas Nos persiguen Sean lo que sean Si lo supiera Sabríamos cómo detenerlas Profesor Andrew Soy yo Me toca ¿Te toca el qué? ¿Qué dice, borracho? Te tomo un whisky Ese O lo que sea Acusó a mi doble Iba en serio ¿Otro juicio? Esta vez no Pero todo apuntaba a eso ¿Y la niña? ¿Mary? Sí Sí Estaba allí Pero cuando la acusamos ¿Estamos a salvo? ¿Hay otras entradas? A lo mejor ha sido un momento muy sutil O estaba mirando el chat Pero Pero no me he quedado mucho con la copla De que De que Mirad por ahí No me he quedado mucho con la copla De que hubiera un Sea quien sea Está envuelta en todo lo que pasa Y si es así ¿Qué? Si logramos detenerla Podríamos salvar a nuestros dobles ¿Vale? Vigilad por si vuelve esa cosa Recordad que ha dado una pista El historiador ese Ha dicho que Que solo es una niña O sea que puede ser que haya algo más allá Y que una de dos O la niña no sea mala O que la niña sea mala Pero porque está siendo manipulada Tercera opción La niña es mala Y puto de final se acabó Pero yo creo que será opción dos Es decir que habrá un poder superior Que está manipulando toda la troca esta Me lo pisecito con los mocacines Los mocacines A ver Daniel ¿Cómo estás Daniel? Eh niña ¿Estás ahí? Niña Niña Trame un carajillo Yo ya cojo la manda Porque puede haber un poco de sed Ahora Vale A ver ahora que vemos Mírala Lo lamento muchísimo Pero tu castigo nos protegerá Mantendrá el pueblo a salvo Perdonadlo Por favor Es duro pequeña Pero algún día me lo agradecerás Márchate Mírala No oye tus juegos No cargues con el recuerdo No cargues con el recuerdo de mi muerte ¿Quién me cuidará si no estás? El juez ha ordenado que Abra Sea tu custodio Pero es una decisión Pero es una decisión que no es un alma Todos enfrentamos un juicio final Hoy es tu turno No Mira niña Querías su indulto No pertenece a este mundo Solo el maligno puede resistirse así Este es igual que la muerte De los discos Que era igual ¿No? Era igual al 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 Daniel Sí O sea todos son iguales A todos Es como una Como un linaje que no se termina nunca Estaba aquí Lo tenía O sea todo es como el linaje Que se repite y se repite Estaba ahí Y no hice nada Bienvenido al club Vamos a ser Empáticos Porque está Solo faltaría que Que encima estuviera De vacilator A ver al final Al final el que la está Criendo más Es el puto cura Ángela no está muerta Ángela no está muerta Cantaré Cantaré Kratzoki Salud Se te quiere Gracias Algo Siempre Viva el rey Siempre Callos Pero tampoco saben Que pasa si hay un contacto Entre el monstruo este y ellos A lo mejor Simplemente les da un beso en la mejilla Pues te tiramos Igual en la iglesia Estamos a salvo Porque Porque Es sagrada Quizá allí No pueda entrar ¿En serio? ¿Es un vampiro o qué? Al menos Es un edificio firme Aquí estaremos Bien Nos quedamos Venga También la noche esta es eterna La noche de 25 horas Porque ya han pasado como dos días Me persigue Va Tiene razón Por una puta vez Por una puta vez Bien Hombre Nos quedamos aquí Y puto Bueno También tiene unas formas muy bonitas Vámonos mientras podamos Eso nos tiene atrapados Nadie opina igual La mayoría Ha decidido quedarse No podemos separarnos Después de lo de Angela Ya Vale Pero no es lo mejor Está viva Angela Y va a volver en el momento Más Que menos se lo esperen Ahí va a volver Angela Va a decir Aquí estoy Con mis ovarios Angela Star El retorno Bueno ¿Quién somos ahora? ¿La Taylor? Sí Vale Venga A ver Taylor ¿Qué te pasa? Vamos Vamos a Uf 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 La postal Uf Vale Vale Bueno Es buena Es buena esta Es buena Creo A no ser A no ser que hubieran dejado detrás A uno de ellos Pero en principio Creo que es buena Vamos bien Uy mira No da mal rollo ¿Verdad? ¿Qué coño es una reprogracia? ¿Qué coño es una reprogracia? Es la viva imagen del reverendo Cierto Podrían ser el mismo Lo que os digo Todos se van repitiendo En este ciclo De clones De Little Who Little Who Que bonita la iglesia Preciosa Es una iglesia del siglo El móvil no se apaga nunca Como podéis comprobar El siglo Mejor del mundo Siglo de mis cojones De la 3 No me vi Más de un God no se Ay God Dios nos ha olvidado Abandonada God Bueno muy bien A ver ¿Qué hay aquí? Nada A ver Un alma dividida En Hebreos 4.12 Podemos leer Pues la palabra de Dios Es viva y eficaz Y más aguda que Espada de dos filos Ella penetra Hasta la división Del alma y del espíritu Por lo general Usamos las palabras Alma y espíritu De forma intercambiable Son las partes De nuestro ser Que nos forman Pero que no se ven En la Biblia Son diferentes El espíritu Es nuestra fuerza vital Y el alma Son las cosas Que nos hacen únicos Como nuestra personalidad Y mierdas El espíritu y alma Pueden parecer uno Pero Dios Y Satán Pueden dividir El espíritu puro Del alma A menudo imperfecta Esa dualidad Es clave para entender Las escrituras Hay una desconexión Entre el espíritu Y el alma Estamos divididos Contra nosotros mismos Nuestro espíritu Es puro A ojos de Dios Somos inocentes Pero nuestra alma Aquello contra lo que lucha Nuestro corazón Necesita un recordatorio De quienes somos En espíritu Eso es el reverendo Carlson Necesita purificarse Solo el aislamiento Y el sacrificio Nos dan la pureza Muy bien Crack Mucho texto No me cuentes más Porque vaya rollazo Más pegado Sigamos Taylor Todo bien ¿Vale? Uy Ah vale Pensaba que esto Era un agujero Para mirar o algo Y digo Bueno Ete sech ¿Qué es esto? ¿Qué pone? Lazarus Burgess Lazarus Simon Carver Pastores Mira El Carver Este Fue del 88 Al 92 O sea Al 92 Que es donde está haciendo Estos Estos Estas muertes Que está Estos Estas condenas Murió ese mismo año Por lo que Carver Va a morir Y luego hubo un tal John Fenn Que estuvo muchos años 27 años O sea que No 28 años No coño 28 no Que estoy tonto tío 27 No 32 Ahora Bueno Que hay muchos años Ya tengo la cabeza Como un bombo A ver ¿Para dónde tenemos que ir? Mi panita Aquí está Dios Siempre Ah mira Esa puerta Anderita ¿Cómo estás? Cagada ¿Hay esa cosa voladora? Volaré Vale Este es el El fantasma Del Del que ha muerto Pinchado Va con pinchos Esto es lo de esconderse El presagio Este 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 Anda que se ha escondido Bien Venga Venga Vamos Vamos a Vamos a ser valientes No se lo merece Buenísima 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 Ya puedes estar Profesor Que me puedes dar un beso En la boca Y todo O sea Quiero que me des las gracias Profesor Hon Y un abrazo Estoy esperando Estoy esperando At the stage Hay que hacer algo Hay que hacer algo ya Espera Caladémonos Calma Taylor Está en peligro Vamos con Taylor Vamos con Taylor Escóndete Taylor Rápidamente Se ha quedado sola Como la una Esto se parece Dead by daylight A la derecha Vamos allá Vamos ya Vamos bien Bueno Bueno No se si cambiaba La opción Pero Contenido especial Nos creía muertos No estamos a salvo Ok ok Me ha gustado Me ha gustado O sea La historia va siendo clara ¿No? Ven la muerte De su doble del pasado Uy cuidado Que nos viene el infarto Infartada ya No esperad Espera un poco Da igual Vienen a por nosotros No a por ti Hay que irse Nadie está a salvo Nadie está a salvo Es verdad Es verdad Es verdad Esto Hoy no O sea La historia es Ven a su doble morir Y entonces Aparece el fantasma Y va a por ellos A por la persona No estoy seguro Bueno Fantasma O lo que sea Zombie Aquí somos Tima Ángela Ángela volverá Deberíamos descansar Vamos Durmiendo Impresionante Ojalá No puedo pegar ojo Después de lo que ha pasado Es que Andrés Aunque estoy agotado Andrés que por cierto Tiene amnesia No se acuerda de nada No hay idea De cómo escapar de aquí Detener a la niña O estamos atrapados Detener a la niña Ya está Vamos a por ella Se acabó Está claro que No nos van a ayudar Yo no quería decir eso ¿Qué te inventas, loco? Eso parece Lo mejor La única opción Ah, vale, 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 vale Es detener a Mary Me arrepiento de no quemar la muñeca Puede ayudar Vale, pero ¿Y la otra niña? La que huye de nosotros Las dos están conectadas Estoy seguro Quizá intenta llevarnos A algún sitio ¿A dónde? No sé A algún sitio Donde podamos acabar con esto Todo está fuera de control No creo que ahora Podamos hacer nada Mary es la clave De lo ocurrido De los juicios Las ejecuciones Sí, pero ¿Cómo la detenemos? Ni sé si ella es real Ya no podemos hacer nada Ya está El depresivo Ya ha llegado Amigos Debemos intentarlo Hostia Venga Hon Hay que intentarlo Vamos allá Equipo Por todos los demás Equipo Por Ángela Mary es la clave Estoy seguro No es tan fácil Es una niña No podemos Escúchame Si la vemos otra vez Haremos lo que sea Let's go A ver A ver cuál es Hay tres Uno está con Con Ángela Con Ángela Toloco Quedan dos ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! Tranquilera Estoy molida El mejor momento El mejor momento El mejor momento El mejor momento ¿Qué has sido? Como nos has encontrado Creemos que No sabe grabarte Espera, espera, espera Me sonrojo Espera, espera O sea, voy a poner en el chat que aquí somos Tim Ángela O sea, aquí somos Tim Ángela Es el momento, es el momento, aquí somos Tim Ángela, siempre Pero qué grande, qué grande, Angelita Qué grande, Angelita, sí señora, una grande, una grande, amigos Una grande, Angelita Qué bien peinado, cómo ha crecido el personaje Andrés Andrés es un fenómeno, Andrés ahora mismo es después de Ángela viene él Te lo has currado Jordi, yo creo que el cura tiene algo que ocultar por ahí No he visto su tumba, el cura, hombre, a ver, está claro que el cura El cura tiene un secreto que la niña sabe Mary, la niña del pasado, la que dicen que, bueno, parece que es bruja El cura le dice, no digas lo que sabes de mí y te ayudaré Han hecho como un pacto extraño entre ellos dos Entonces, hombre, sí que parece que, 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 bueno, que hay algo ahí misterioso Team Ángela, aquí somos Tim Ángela Quiero que ahora mismo todos vayáis al Twitter y pongáis Team Ángela O sea, lo voy a poner hasta yo Todo el mundo Aquí somos Team Ángela O sea, es que no hay más Solo tuitea Team Ángela, que nadie entienda nada Vale, lo voy a poner hasta yo Team Team Ángela O sea, aquí lo somos En otro sitio no lo sé Pero aquí, en el rincón de Giorgio, somos Team Ángela No hay, no hay otra O sea, es que Es lo mejor del mundo Team Ángela, tío Es la cosa que me hace más feliz del mundo Va, que vuelvo al juego ¿Estáis preparados? Que seguimos, ¿eh? ¿Estáis preparados? Que viene, que viene más, que viene más, más Team Ángela Guapísimos Venga, va Mucha gente, ¿eh? Mucha gente en este, en este, en este directo Y eso que hacía un año Justo un año que no pegaba un directo Y, y voy a acabar este directo con un millón de visitas, ya veréis Casi Bueno, va Vamos al, vamos al, al, al tema Ya estoy aquí otra vez Venga Eres dura de pelar Grande Pues sí Team Ángela Estamos todos de vuelta Nos has encontrado, bien hecha Mmm, no fue así Fueron ellos Qué grandes Ahora, la prioridad es poneros a salvo Vamos Qué grandes Hemos visto más monstruos desde que te fuiste Lo que me perseguí A ver, a ver si cuenta cómo se ha escapado, claro Y decís que hay más ¿Pero qué coño son? ¿Vas bien sin gafas? Claro que sí Hay muchos que no quiero ver Has perdido las gafas Pero no el humor Ya, ahora es el momento Ahora es el momento, eh No, pero yo quiero saber O sea, quiero saber qué ha pasado Quiero saber cómo se ha escapado No podemos parar Vamos a controlar a Ángela Dame la alegría, eh Como salga Ángela aquí No puedo ser más feliz No puedo ser más feliz A ver, estoy, estoy Estoy nervioso De a ver a quién vamos a controlar Yo te ayudo Vámonos Veo mucho zoom en Ángela Uy, uy, uy He visto unas manitas por ahí De Les Exé Venga, para abajo Atención Sí, bueno Yo Solo me lo esperaba, eh ¿Con quién vamos? ¿Con quién vamos? Hostia, este la palma del infartado Buah Se ve que este en la edad media Murió de un infarto Fue su castigo Ángela, ¿estáis ahí? Vamos con Andrés Vamos con Andrés Bueno, Andrés no está mal, eh Andrés no está mal No estoy en contra Bueno, tengo que estar concentrado ahora Y voy a mirar un poco el chatis Pero tengo que estar concentrado ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el loco? Qué rápido iba este Chicos ¡Andrésito! ¿Dónde coño estáis? ¡Hostia! ¡Joder! ¡Taylor! Que me fue un culo Jajaja ¡A bahota taylor! Voy a mirar ¡Pergiadio! ¡Joder! 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 ¡Taylor! 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 Bueno, tenía que pasar Tenía que pasar Creo que era uno o el otro Hostia Bueno, quiero ser optimista Y quiero pensar que habrá alguna sorpresa final Droyo, que no esté muerta del todo Pero no tiene... Ese crujido de cuello no me ha molado No la he matado porque no me cayera bien, de verdad Simplemente me cae mejor este Por lo tanto, una decisión de uno u otro Hostia, pero te lo juro que no sé cómo se podría haber salvado Míralo Es mejor conquistarte a ti mismo Que ganar mil batallas Entonces, la victoria... Algún día me dirás algo normal No la pueden arrebatar Ni ángeles Ni demonios Cielo O infierno Puede que esto Signifique algo Estoy impactado ahora mismo No me esperaba esto de Taylor Que todo Y todos Pueden no ser Lo que aparentan Tres ejecuciones Tres Atormentados Y Taylor es la única pérdida Por ahora ¿Qué habrá a la vuelta de la esquina oculto En la niebla? Se acerca un malvado ¡Ah, qué rabia! ¡Qué rabia, tío! O sea, no... No quería que muriera nadie, ¿eh? A ver, un momento Voy a poner aquí la pausa Dice Isabel Maindo Mi hijo estuvo en... Uf, la primera de tus parties Ayudaste a su amigo A saber, a saber Me hizo engancharme al canal Muchas gracias, Isabel Y Team Ángela Siempre amo tus vídeos Sunem Millacura Catalano Mira, un buen apellido Gracias por seguir manteniendo tu esencia Besos desde Chile Pero estoy muy triste O sea... Estoy triste Esto... Esto no... Ya sé Que Taylor no era precisamente Mi... Mi devoción Pero Quería pasarme el juego con el máximo O sea, me he dado cuenta De verdad Que es mucho más complicado Porque En el Man of Medan Era relativamente sencillo De que... Era muy evidente Cuando moría No, cuando no Pero aquí es que Es que... Es que no sé No sé cómo No sé A lo mejor si tirabas para ella Daniel era capaz de Escaparse el solo Quizás es más fuerte físicamente Pero es que el tío Va ese con... Va con... Con pinchos Pero... Pero... ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, ya está Uno muerto Tengo la ilusión De que vuelva, ¿eh? Pero no va a volver No va a ser como Ángela Esto no va a ser como Ángela Mira, dice Hola, soy Ángela Yo me llamo Ángela Y escucharte O sea, escucharte Decir mi nombre Es una locura Pues lo que te queda Porque Team Ángela siempre Siempre Crimson Hola Siempre Team Ángela Amigos Yo lo llevo en el corazón O sea, en el corazón En el corazón En el pecho Llevo yo a Ángela Bueno, va Volvemos Después de... De esta... Esta decepción Tremenda Me he quedado muy rayado ahora, ¿eh? Me he quedado muy... Este stage Pero aún no he explicado Ángela también Ángela, hijaputa O sea, ¿cómo coño Te has escapado? Mira, esto es De Last of Us 2 Las luciérnagas Qué juegazo, ¿eh? Qué juegazo ¿No crees? Es muy rara Al próximo A ver qué pasa en el próximo ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, imposible Mira, es este Este va a pillar Este va a pillar Este, este ¿Qué viene? ¿Qué viene? Debo hablar con usted Siento las horas ¿Qué ocurre, amigo? Es Mary Me preocupa Su relación Con los juicios Nos preocupa a todos Hay algo más La vi sonreír Cuando ejecutaron A su hermana Lo disfrutaba ¿Estás seguro? Lo estoy Ahora su hermana No era su mujer Habla, de culpa Es difícil No creerla Aléjese de ella, Abraham No trae más que problemas Tarde Tras morir sus hermanos Mary ha venido a vivir conmigo No, era, era, era Su caridad La está poniendo en grave peligro ¿Qué puedo hacer? Dígale al juez Que sospecha de ella Que la vio disfrutar De la muerte de su hermana Se lo ruego El juez está compinchado Con Mary Parece arrepentida De sus sospechas Será la comunidad La que sufra Nadie está salvo De sus Maquinaciones Así sea Si me escucha Hablaré A la que vaya a hablar Con el cura El cura Que está compinchado Con la otra Dirá What's up baby No No Soy tuyo del futuro Brother Soy tuyo del futuro Mi brother Él ve visiones Y piensa que es el demonio No es lo que conocí Ocurren sucesos Perturbadores Por doquier Ustedes Sean quienes sean Son uno de ellos Revelar la verdad Sobre Mary Salvaría a mi amigo Pero no me perdonaría Que por ello Se condene a una niña Que es una bruja Vale, momento Voy a poner pausa Porque ahora os explico La duda que tengo Vale, ¿qué dice? Las dos selecciones Quiero mirarlas bien, eh Testifica contra niña El cura es el malo Es que creo que La niña La niña es evidente Que algo hay Pero a la vez El cura El cura es el que habló Con la niña En privado Y le dijo Niña 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 El malo de verdad Es el cura Creo Culpar a la cría No está bien Ese cura Es el único responsable Para nada Como me haya equivocado La he liado No hay otra opción Es que la niña Es tan evidente Que no puede ser No hay duda de eso La niña es tan evidente O sea, es que Es que Es demasiado evidente Es demasiado Mala idea, tío Bueno, antes no he quemado la muñeca Y han matado a Taylor Madre mía La he liado, eh O sea, la he liado a saco Como no está bien esto Joder Como no está bien esto La he liado, guapo Pua, es que Yo creo que es la decisión Más importante De lo que llevo de partida Así salimos Pero es que el cura Tiene un secreto, tío Que la puta Mary Ese Le dijo Fua, es que Taylor ha muerto Te lo juro que yo pensaba Este juego me lo voy a pasar Con el 100% De vivos Vimos al doble de Andrew Abra Quería denunciar a Mary Pero Andrew Lo convenció De lo contrario Es una puta broma Hostia, si Ángela Si Ángela me ha dicho esto Es que Team Ángela Aquí somos Team Ángela Ya lo sabéis Es el hashtag Es el hashtag del directo ¿Quién lo hubiera dicho, eh? Te lo juro que Te lo juro que no lo pensaba Que sería al final El hashtag Team Ángela Siempre Team mis panas Bueno ¿Y esto qué coño es? Mira, mira Ángela Que chula Está con su traje Elegantísima Da exactamente igual Lo que viéramos antes Seguimos en peligro Es que claro En la ocasión No hay otra oportunidad Es que yo, Mary Ahora no me atrevo Tampoco a ir a saco Quizá ya hemos perdido La oportunidad ¿Qué dice? Yo no quería decir eso Es la oportunidad De demostrar quién es Mary Una mentirosa Y una falsa Y sentarla en el banquillo ¿Y no? ¿La aprovechaste? Es que la he liado No sabemos Si detener a Mary Nos ayudaría Es una teoría Será una teoría Pero no tenemos más Solo hay una oportunidad Si la cagamos No hay vuelta atrás Se acabó Así que a mí Me parece bien Venga Qué bien Ángela Hostia Es que vamos a Vamos al mismo rollo Vamos al mismo rollo A ver Van para allá, ¿no? Pues yo voy para allá Donde ellos van Yo voy al contrario Siempre No hay manera No se puede entrar ¿Para esto qué es? Uy, ¿qué es esto? Examinar El mayor ¿Qué, qué? El alcalde celebra El acuerdo inmobiliario Teme que las protestas Se recrudezcan En vísperas del cierre O sea que Que iban a vender Estas tierras Para Por eso también luego Había lo de Lo de desahucio A saber ¿Y esto? Hostia, claro El alcalde Carver Este es el cura Y le han puesto El diablo, ¿eh? Hombre El cura bueno no es Yo Si lo he hecho Es porque creo Que el auténtico Villano Es el El cura Creo que es el auténtico Malo Voy a mirar Si por ahí hay alguna cosita Interesante Algún Etesedge Y mira Hay algo, hay algo, hay algo Vamos, vamos Vamos allá Hay una postal Mágica Vamos a verla Ya sabemos Al Al Mira No sé si se habéis fijado Lo vuelvo a enseñar Al sech este Al hon Le hicieron la tortura esa Al asesinato De meterle peso Hasta Hasta reventarle los huesos Te van poniendo peso Y peso Y peso Hasta Y por eso Su muerte es como Apretándolo Uff Ya sabemos que el hon Va Va En el pasado va a palmar Vale Perfecto Ya lo sabemos Mira Te doy una cosa Tengo ganas De Cuando termine el juego No hoy Pero quizás mañana O otro día No digo grabándolo Pero por mi cuenta De volver a pasarme el juego Pero Haciendo cosas diferentes Y mirando Como salvar a Taylor Ha sido muy fuerte Ese momento Ha sido el momento Más fuerte Ha sido el momento Más fuerte De mi vida Mirad esto Lo zudeo Bueno El otro El Vince Offer Pero este loco Deja de huir Pero cállate ya Este Vince Offer Es muy raro Es muy raro Este hombre Holy shit Uff Venga otro que muere Es mi turno De hablar Frente al juez Que va a decir Que va a decir Desconozco Como se recibirá Mi testimonio El diablo Ha conseguido Confundirnos Sobre Lo que es real Solo traerá Desgracias Busca Retorcer La verdad Permíteme Que yo juzgue La verdad Bien juez Abraham y Joseph Confabulan juntos Y no olvidemos Que tuvo a bien Condenar a Joseph Valle ¿Acaso duda Ahora de ello? Nada me hace dudar De que Joseph Conspiraba Con los mismos Espíritus malignos Que su esposa El tribunal Agradece al reverendo Su valor En presentar Las pruebas Ese es mi deber Juez No obstante Este tribunal Debe por ley Descubrir la verdad Pero es que al final No va a quedar Habitante en este pueblo Como sigan a este ritmo Van a quedar Doce Doce personas Tú eres malo ya Nos ha demostrado coraje Sin embargo En vez de admirar Y premiar su coraje Solo se la difama No se cuestiona su coraje Se cuestionan Sus intenciones La acusa el mismo hombre A quien se le ha confiado Su protección Al final si que le ha denunciado No puede desempeñar Tal tarea Hostia ha denunciado A la niña Y le pido por favor Que otro se haga responsable Y a quien sugiere Para que sea su tutor A el mismo Yo mismo Ja 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 Si el tribunal Ha sido aceptada Primero debo escuchar Las palabras de Abraham Para poder tomar La decisión correcta Vamos Abraham Lincoln Abraham Este es malo Anerita es malo Otra vez Otra vez Voy a decir Es duro para ti Sería Difícil Para cualquiera Mary Es solo una niña Dile al tribunal Lo que sabes Muchacho Habla ya Mary ha hablado De espíritus Demonios Y brujería Algo Imposible De creer En literal Basta ya De rumores E historias Quiero hechos Mary está sufriendo Las apariciones La atormentan Estoy muy atento De inocencia Muchos creen Que es su cómplice Pero es imposible Saberlo Yo no lo sé ¿Cómo saber Qué piensa una niña? ¿Acaso sugieres Que yo no distingo La verdad? Os pido perdón Jamás insinuaría tal cosa Mi tiempo Es un bien escaso Y ya he tenido Bastante Por hoy Aún hay más Ya has tenido Tiempo suficiente Por otro lado Mary está ahora A cargo del reverendo Carver Puedes retirarte Que no sé No sé Si la he liado O no No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Pero me gusta este juego Que no es evidente nada Contadme ¿Visteis al doble De Andrew? Le dijo al juez Que Mary era inocente Que era una víctima Joder Vaya puta mierda Joder ¿Y ahora qué? Pues que a lo mejor Lo es Esto nos ayudará Seguro Ahora sabemos Que podemos cambiar Las cosas ¿Estás de acuerdo? Creo que sí Creo que sí O sea Realmente el pasado Afecta al presente O sea Espero no haberme Quedado Y que Mary Sea realmente Más víctima Que malvada Si no he hecho El fallo del siglo O sea El fallo del siglo Está hecho Mira Mira esta ventana Mira esta ventana Mírala 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 La ventana La ventana Mira Mira aquí Que contentos Aquí la peña La peñita La peñita del pueblo ¿Qué pintas? Esto lleva cerrado Eones Fíjate tú Que O sea Me molan mucho Los del medio El que está en medio Mirando con esa cara De panfils Y la que está Mirando ¿Dónde cree Esa mujer La del vestido Que se hacía la foto Porque está mirando Otra puta dirección O sea Todo el mundo Está mirando Bueno Hay dos Hay dos Que parece India Y el del bigote Que están mirando Como a cuenca Y los demás Están mirando recto Maravilloso Marvelous Me encanta Esto a Ángela No le hubiera pasado Te lo aseguro Ángela no hubiera hecho Este fallo 100% A ver Coloca bien esto Por favor Una persona educada En memoria de James Clark Murió en el 72 Que me imagino Que será el que murió quemado En la intro Fue el 72 Que pasó Lo del incendio ¿Qué hay aquí? Ep ¿Qué? Kismak Besa mi trasero No, no Que no me ha dejado mirarlo bien A ver Que quiero Si hay algo por detrás Kismayas Que fueron las últimas palabras Que pronunció John Wayne Gacy El payaso Sí Cómeme el culo Ah, mira Sí Estimado señor Burns Carta de advertencia laboral Tras la última reunión Le escribo con motivo De sus faltas de asistencia A De tal Burns La dirección ha aceptado Sus constantes ausencias En un esfuerzo Para moldarse A sus complicadas circunstancias Y a su reciente lesión Sin embargo Las continuas advertencias Sobre su asistencia Irregular O sea que falla mucho Al trabajo Vamos Y que es muy borracho Además Si este comportamiento Cualquier otra conducta Continúan Se procederá A su despido Vale, pues Debe ser James Burns Ahora miraré si era James Burns El padre Del principio El que era un poco Un poco borracho Uy, aquí hay otra cosa ¿Qué hay aquí? Una cajita Uy Aquí habrá algo interesante Vamos a ver Ah mira Sí, sí, sí Es el Burns La familia Ven aquí Tienes que ver esto La familia unida Está empanadísimo De cojones No puedo Es demasiado Primero Tenemos a nuestros dobles Que son asesinos De brujas Y ahora A la familia Más Que también Son idénticos A nosotros ¿Qué cojones Es esto? Eran hermanos Ellos en la intro Este era el El brota Ni idea A saber ¿Qué pasó? Pues ya te lo digo yo Fire Uy, que me caigo Fire ¡Uepa! ¿De verdad quieres un recuerdo De esta noche? ¿De este sitio? Solo sé Que me lo quedo Bien hecho Bien hecho, hombre Esto en Ebay Te lo vas a vender caro Vale, respeto Venga Mira, mira Mira, Ángela Que porte Mira, mira como camina Ángela, dale Entra Pasa ¿No? Tranquila No pasa nada Pues la familia De la intro Puede ser un fallo temporal Y Que seamos Nosotros mismos Me da paranoia Hostia, míralo, míralo, míralo Este era el vecino O sea, este era el vecino También salía al principio En plan ¿Qué te ha pasado, niño? Cuando estaba ese pobre Viendo a la familia muerta Quemada Ah, bueno Ahora que lo pienso Fijaos Que todas las muertes se repiten Porque El hermano de los discos En parado La hermana Colgada Igual que murió como bruja El padre Que el borracho Debería ser el padre Lo que pasa es que no nos estamos dando cuenta Aplastado No murió quemado Murió aplastado Y la madre Ahogada En ese caso Ahogada En vapor Pero ahogada No nos hemos dado cuenta Y todas las muertes Ya se han visto En la intro Y el único Que se ha salvado Seguramente Es el único Que no morirá Espero Que no muera ninguno más Pero en caso extremo Que es el Quizás el que es el más prota ¿No? ¿Qué pone? Samuel Notchett Eh... Su fiel serbo Esto es del juez Weimar El que parece un poco chinkis Tras leer la carta Al capitán Bond Donde ratificaba el asunto A Little Hope Y escuchar las peticiones De los vecinos Le escribo para expresar Mi notable preocupación Las enseñanzas Del sacerdote Carver Se alejaron De la verdadera doctrina Y la piedad Su mente se apartó De la santidad Y se rindió Ante el pecado Durante muchos años Le ruego que tenga En consideración El comportamiento Que ha exhibido Pues infecta Y corrompe al pueblo Y solicito Que se abra una comisión Para analizar Los eventos Del pasado año Incluyendo El relativo Con la niña O sea Puede ser que el cura Acabara también Un poco con el culo abierto Estamos ya Empezando a atar Cabos del argumento A ver que más hay Por aquí Muy interesante Todo ¿Esto qué es? Diario Periódico El periódico El periódico de Cataluña A ver La fábrica Cierra Y se pierden Seiscientos Empleos Hazel Carver Directora del negocio Familiar Otra vez Carver Que ha sido el empleador Ah, es un hombre No, directora Bueno, dice Directora Y luego ha sido el empleador Sería la empleadora Hombre, mujer No entiendo Entiendo que será hombre Porque todos parece Que son iguales Pero bueno Pasa que sea familia Y ya está Voy a hacer un Un estornudo Yo soy de esas personas Que nunca hace un estornudo solo Siempre van dos o tres Siempre No entiendo Cómo funciona mi cuerpo Eh, vale El empleador El Carver Este ha sido el empleador Durante más de 160 años Hemos tomado esta decisión Con gran pesar Consideramos parte De nuestra gran familia A los trabajadores De la fábrica Bueno, que la hicieran A tomar por culo Eh A ver Que intentaban Hablar con ellos Siendo Siendo como la principal Fuente de ingresos De la mayoría De las familias De la zona A muchos les preocupa Lo que les depara Lo que les depara El futuro El cierre Desangrará al pueblo Ha dicho Un empleado de la fábrica Y ha añadido tal Farryman Se buscan conductores De autobús Vale, ya estaba la gente Buscando trabajo Como fuera Pero bueno Ya veis que todos los nombres Se repiten Porque hay Hay como tres familias En este pueblo Que son las que han Han Mandado durante 14.000 siglos Uy, ¿y esto? Vale La El cierre de la De la fábrica Es que esto debe ser La fábrica Realmente esto debe ser La fábrica El núcleo de la fábrica Porque estaba al despacho Del Del El borracho Todo esto La fábrica ha cerrado Por la liquidación De Little Hope Textiles Debido a varios incidentes Ocurridos tras el cierre Queda prohibido Acceder a la misma Los extrabajadores Que necesiten Recuperar sus pertenencias Deben contactar Con la oficina 555-686 Vale Uf Esta puerta La puerta Del Diabolo ¿Tienen miedo De delitis? Si A ver ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Estamos pasando miedo Una historia de terror De brujas Aquí En el rincón de Giorgio En el especial directo De Halloween Que maravilla Venga Uy Y este Era En la introducción El novio Creo A muy amigo De la Taylor Que puede ser Que sea Tania Tania y Entrevivido Casi Muy bien Pero es viejo Lo has oído Pero puede ser Que es el mismo Tenemos que salir De aquí Ya Esto Esto te ive A ver Que hay aquí Uy Aquí es para salir De la De la Te ive Aquí no hay nada Creo A ver Déjame mirar Que no hay algo ¿Hay algo? Si Que pone Que pone Examinar A otro Otro peri Que pone Aquí en el periódico este Lo del fuego Una muñeca Causa un trágico incendio Además la muñeca También es verdad Exacto Que que la muñeca Se prendió La policía Ha interrogado Al superviviente Anthony Clark Después de arrestarlo Como sospechoso No obstante Parece que ahora La investigación Exonera al joven Que saldrá hoy mismo En libertad El pastor de la familia El reverendo Leonard Carson De la iglesia tal Está horrible Ver diezmada Vale Y había los polis Esos Los reinos Y Hoffman Eso ya lo vimos La noticia De lo que vivimos En la intro Del juego El incendio ese Perfecto Creo que ya no hay nada más Creo que nada más Venga Vamos Vamos a salir de aquí De la fábrica esta Para los que preguntáis El juego es Little Hope Acaba de salir Hoy mismo Y lo jugaré Hasta terminarlo ¿Por qué? Porque soy así de chulo Más que nada No me ha ido a la zona Hace mucho Y estoy emocionado Que no controlamos A Ángela Uy 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 A tomar por culo Buah Y ahora va a aparecer El amigo Mira Míralo Míralo Es que viene Que viene Hermánolo Ahí está Mi pana Andrew Ataca Que tienes el cuchillo Ah no Que este es el otro Vale 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 Ostia Ostia Espérate Buenísima Meliado 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 Con el cuchillo Uff Que buena Uff Uff Vamos 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 Ahora sí Vamos 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 Daniel, ¿sigues ahí abajo? Daniel Le sufrimente Uff Uff, vámonos cuanto antes de aquí Vamos a venir hasta el calor ¿Estás sufriendo, Andreita? Sí Uff, bueno, le hemos salvado, le hemos salvado No sé dónde coño está Pero le hemos salvado Fua Veo que si, veo que hasta que no lo mate Hasta que no, digamos, el fantasma mate a su Yo, no paran Me extraña Ángela Que no tiene visitas de Llamamos a Ángela Daniel, ¿estás ahí? Ya viene el team Ángela, eh Ya viene el team Ángela Ya viene el team Ángela, ahí lo tenemos ¿Has visto a Daniel? No, no está aquí Ahí viene, ahí viene Daniel estará bien No se alcanzará Mira, mira, mira que porte, mira que porte Ahí está, sí señor Ahí tenemos A team Ángela Ahora, quiero que todos, eh Quiero que todos Ahora mismo Todos team Ángela en Twitter Ahora mismo, no quiero ni un segundo Team Ángela, lo voy a poner también aquí En el chat Porque vale la pena Porque es team Ángela Porque es ella Es la auténtica La superviviente No ha explicado cómo se ha escapado Del monstruo O sea, esto es algo que me tiene un poco Extrañado Y si no es ella Y es un clon Un doble Y pasa algo raro Podría pasar perfectamente Aquí estamos con el team Ángela Todo el mundo en Twitter Ahora mismo Y si no tenéis Os hacéis una cuenta Solo para poner team Ángela Porque Ángela se lo merece Fijaos Mira, mira que carusa Espérate Mira que carusa Mira que carusa Mira la Mira que porte Mira que oreja Mira la mirada para abajo Y ahora para arriba Fíjate Y ahora ¿Para dónde? Para un lado Y para el otro Esto no lo tienes con nadie Esto no lo tienes con nadie Solo lo tienes con Ángela Mira Es que tiene una mirada Como de tranquilidad absoluta ¿Vale? Indiferencia Aquí está la indiferencia Bueno va Ángela Demuéstralo lo que vales No me toques malos huevos Ahora son tres Pero Daniel está aún Activo Vamos activo papi Hostia pero me ha dejado Un poco loco El tema de terror aún Estoy pensando en ella Estoy pensando en ella Va con el móvil También Bueno Lo de los móviles De verdad que me tiene Asombradísimo Pero asombradísimo Es la batería Que nos acaba O sea la power bank ¿Para qué? ¿Para qué? Si tienes aquí el móvil eterno ¿Dónde estás? Andrew Este juego sería maravilloso Para un comercial de móviles ¿Quieres el móvil que nunca se apaga? Mira Little Who Dios Que alegría veros Lo he salvado yo Creo que también tienes problemas de aseo El papi wild El papi wild El papi wild Ay la madre Esta es la de La de Ángela creo Esta es la de Ángela Y por eso mismo llamamos a Ángela ahora Bueno Ángela Que te has escapado una vez Pero Pero tú sabes que Esto vuelve ¿Alguno ha visto a Mary? Ni el rastro Ah la niña Vale es que hay tantos nombres Ya que digo A ver quién coño me están hablando ahora ¿Y esto? Esto es muy feo ¿no? Nuevo secreto Un coche viejo Con un símbolo del sol Sobre el capó Que resulta familiar Te resultará familiar a ti Porque a mi Me recuerda a un culo Vale no hay nada Aquí hay algo más Mira por detrás Me callo me callo A ver Venga Ángela Hostia burning hell Quémate en el infierno Quémate en el infierno Arde en el infierno Voy a borrarlo de mi mente El señor Clark Ah El señor Clark Abandonando ayer La comisaría de Little Hope Ah vale es el chaval El de la intro El que parecía que había quemado y tal Se da por concluido El trágico caso Del incendio del hogar de los Clark Anthony Clark El único superviviente de las llamas Era puesto en libertad Jueves por la tarde Un espectador dijo Pobre chico Debe de estar viviendo un infierno El Geralt ha contactado Con el señor Clark Para conocer sus impresiones Pero no Está cortado Culpaba a Clark Que fue hallado En la escena del crimen Con una caja de cerillas en la mano De haber causado el incendio Cuando Clark abandonó la comisaría Se huía a los viendanos Arde en el infierno Claro La gente no se lo creyó Que era inocente Pensaba que era el asesino Y eso es lo que pasa Con los juicios mediáticos Que ya pueden decir Misa Que si la gente cree que La habéis visto Está ahí el fondo La Mary Si la gente cree que eres malo ¿Veis eso? Ahí está Ahí está Mary Poppins Mary Poppins Mírala como corre Tarantatanatanatan Tarantatanatan Mucho cuidado Puede pasar de todo Estoy súper extrañado Porque me sale la canción De familia Adams Que no hayan hecho Hostia Todos juntos Venga y agarra Nadie estará a salvo En Little Hope Mientras vivas Y debes morir Hasta tu esposa Amy Perció por tu lealtad A Satanás Hijo de puta El cura este Pero no Calumniéis a mi esposa Muerta Ole Todavía te resistes Debo ahuyentar al diablo Por el bien de todos Nadie está a salvo Joseph Renuncias al diablo Y sus enseñanzas Podremos liberarlo Imposible No sirvo Al diablo La locura ha infectado Este pueblo Y su origen es La sierva Del maligno A ver si es que es verdad Y si Estoy haciendo el canelo Hay que parar esto Pauso 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 Momento Pauso Momento Mira Vamos a ver Vamos a ver Vamos a analizar Un momento esto Chatis La izquierda Ayudar a Joseph Ayudar a Joseph Vale Ok Lo ayudamos No se como Porque debe pesar Las piedras estas Mis cojones Atacar a Mary Es fácil Yo creo que Es que si ayudamos a Joseph Igualmente Luego vendrá otro Y pondrá seis Seis piedras más Es que Mary Tiene cara de hija de puta Es que Tiene cara de cabrona ¿Sabes? Quiero pensar Que Que el cura es el malo Pero y si ella también es mala Y son los dos malos Bueno Da igual Voy a ponerlo de Atacar a Mary Ahora se acabó He estado demasiado tiempo Apartaos No metiéndole caña A la puta niña Esta Dame esto Dame esto Tome eso Mirad Sed testigos del tormento De esta niña Joseph la atrapa Con su mano Endemoniada Más piedras Es que no había nada que hacer Hay que aplastar al diablo En su interior No vaciléis El destino de Little Hope Está en juego Que rabia tío Es que haga lo que hagas Es de ese juego Que hagas lo que hagas Tienes la sensación De que te has equivocado De que te has equivocado Pero es que si hubiéramos Intentado ayudar A Joseph ¿Qué? ¿Y qué? Si ahí se había 8 Igualmente le hubieran metido Más piedras Estamos jodidos Creo No hay modo de salir De esta pesadilla Tenemos poco tiempo Van a por ti nene No puedo huir de esta cosa Visteis lo que le pasó a Taylor Hostia Ha sacado el Ha sacado el fuar Estás loco Debemos irnos Bueno Ángela Mi Ángela que no me la toquen Es Tima Ángela aquí Aquí somos Tima Ángela Venga calma Vamos Vamos Hostia Tienen ganas de guerra Me mira que cara Me flipa Venido cabrón Estoy listo Ahora Ángela Ángela Por favor No puedo fallar ni una Ángela 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 ¿Qué tal eso? Capullo No tío No tío No tío Vamos Por favor Ayudad Pero es que me da igual Que me los maten a los dos O sea Me da igual Me da igual Aquí somos Tima Ángela Aquí somos Tima Ángela Claro que sí Cariño mío Escápate No se abre No se abre No se abre No se abre Otra vez No Oh, esta me la han regalado Esta me la han regalado, en plan, lo has hecho muy bien ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora mismo! ¡Uf! 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 ¡Buah, tío! Lo sac... Fuera de aquí es rollo, se sacrifica este para que se escapen Pero es que yo tengo la ilusión de que no muera nadie más Yo voy a decir ayuda, pero no en plan cagao Sino en plan, entre todos podemos Bueno, va, vamos allá Vamos allá, vamos allá, vamos allá Ayúdanme, ayúdanme ¡Andrés! ¡Andrés! ¡No! Que nadie... Que creo que no Hostia, que cabrón Bien Bueno, Andrés, gracias, eh Me has perdido todo el respeto Todo el respeto que tenía se fue Uy, no mires, no mires que te pega Bueno, aquí Jonas Se ha ganado Y Ángela, que bueno Sobrada Se ha ganado El cielo, eh, aquí En esta escena de Terminator 4 Parece que hubo un incendio Ay, la puta Esta es la casa del principio del juego Esta es la casa del puto principio del juego Que estaban todos aquí Eran todos ellos Que fuerte Vamos, y veamos al... Al... Yo que diría... No diría... No sé si me atrevo a decir que sea más protagonista Pero sea más protagonista ¿Eh? La puta niña de los... De los... De los... Cojones La... Hija de puta esta Aquí somos... Aquí somos Team Madafucking Ángela Y lo sabéis Esta, esta Esta, crack Uy La novieta tiene mucho miedo A estos seres que se mueven así como... Como si tuvieran... El cuerpo... Roto, dislocado Ah, vale Ahora van a ir saliendo todos Ya verás Ahora saldrá la... La del suelo La de las cadenas Ya verás 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 O saldrá el... No, el de los clavos de Cristo Los tienen todos rodeados A mí esto me huele Si no a final Porque están todos Ya todos han tenido su penitencia Han vuelto a la casa del principio Yo creo sinceramente que estamos Muy cerca del final Del final del juego Muy cerca Muy cerquita Llevo De directo ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Mis panitas ¿En dónde está aquí? ¿Dónde lo veo aquí? La ilusión de mi vida No lo veo Antes lo he visto, eh Mira, llevo 4 horas 40 minutos De directo Y yo creo que estamos Por ahí, por ahí, por ahí Reverendo Leonan Carlson Querida Anne Gracias por escribirme sobre Megan Megan era la niña La niña primera Entiendo tus preocupaciones Y te aseguro que el comportamiento rebelde de tu hija No es inusual He ayudado a padres con problemas similares Y estaré encantado de ajustar la brújula moral de Megan En Hebreos 12-11 Nos dicen que todo castigo En el momento de recibirlo Es desagradable Y motivo de disgusto Pero después produce frutos de paz y de justicia En los que se han ejercitado en él Por favor, ven a verme tras el servicio de domingo Para concretar la fecha de su instrucción personal Carta del reverendo Carlson Sí, sí Sí, sí Este es... Este es the moment The moment of the truth Nada Uy, una llave Buenísima, buenísima Coge la llave, hijo mío ¿Quién no guarda llaves en los relojes? O sea, no Y no puedo coger la llave No me da No me... No me da No me ha dejado Vale Vale, genial Esto no sé si lo he mirado ya Este... Vale, este sí Este sí lo había mirado Vale Bueno, continuemos viendo Esta casa La primera casa que vimos en el juego Así empezaba El game Con esta casa en los años 70 Mírala, mírala ¿Ves? Fíjate, la niña Tiene un diablo ¿Os acordáis en la primera escena casi del juego? Que se ve la niña y se ve como una mano ¿Sabes? De esas chungas Ese ser es el malo de verdad No es que la niña sea una bruja Yo creo que hay un demonio Pero un demonio y demonio Pero la culpa... Bueno, a ver Aunque haya un demonio Igualmente La niña tiene mucha culpa Claro, porque la niña al final Pues es la... Es el... El... El recipiente del demonio este Pero está claro O sea, la niña está siendo manipulada por un... Es una víctima Lo pienso, es una víctima Está siendo controlada por el... Por el demonio Uy, ¿y esto? Uy, madre mía El presagio Presagio anal Para los que preguntáis Estoy jugando a Little Home Juego... Pero, ¿qué me he equivocado de juego? ¿Qué? ¿Era Call of Duty ahora? Es que no sé Ahora me he equivocado de momento, ¿eh? Me ha salido... Me ha salido un presagio de... 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 De la Uncharted Venga, va A ver quién va a salir Ahora la... La voladora Que viene Que viene Eh, eh Que viene, que viene ¿Cómo? ¿No va a salir la... La... Mi amiga La... La volator? Vuelve a estar el columpio Vale, pues no Mira, me ha... Me ha dado un poco Una lección De... De... De humildad máxima Algunos me preguntáis En el... En el chat ¿Por qué no estás en Twitch? ¿Y por qué no en YouTube? O sea, una... Si yo me... Si yo hiciera todo el día streamings Vale Si quizás Twitch es la mejor Y hay más cultura de streamings Pero para hacer uno Que hago al año O... Aunque haga cinco No me vale la pena La verdad Además, Twitch ya sabéis Que es mucha constancia En plan Muchas horas cada día Aunque estés haciendo una mierda Viendo vídeos cutres No sé Por ahora no Pero no puedo descartar Que un día me metan en Twitch En la vida Nunca digas Nunca digas jamás Ángela Tú me mandas ¿Vale? Holy shit Los discos del hermano Mira, le están viniendo Los ecos Oh, esto como ha... Es que me susto El tema... El tema... El tema... Me ha asustado Todo el juez Espera Va a protegerme Por favor Esto no puede ser Ni hablar Os aseguro a todos los presentes Que vamos a liberar A este pueblo del diablo Little Hope prevalecerá Por la gracia de Dios Os doy mi palabra Este tribunal Se ha constituido Apresuradamente Por una buena razón Si hemos de extirpar De una vez La raíz del mal Que infesta Little Hope Debemos actuar hoy mismo Yo te acuso Mary De brujería ¿Qué dice, reverendo? Ah, por eso la niña Murió quemada En la escena inicial ¿Se acordáis? Este es el malo Este, este, este Mary hace uso De la muñeca Para invocar al diablo Este es el malo La niña nos ha engañado Escondida Tras un velo de inocencia Esta muñeca sirvió Equivocadamente Para condenar a Tabitha Pero siempre ha pertenecido A Mary Y solo a ella Y ella se mantuvo En silencio Permitiendo que personas Próximas fueran ejecutadas Eso no es verdad Miente Ahora esta niña infecta Esta criatura de Satan Osa acusarme a mí A un hombre de Dios De pecar Pase lo que pasen No te tragué Su historia de la niñita Mira esta no No hombre No pero Ángela Aquí creo que fallas No sé Ángela Ya me ha liado Es que me parece tan evidente Que fuera ella la mala Y en este momento De gran necesidad Esta niña maldita Vuelve a pedir ayuda Al diablo Pido clemencia Al tribunal Guíeme Por favor Necesito su consejo Es que son Las elecciones Las elecciones De España Las elecciones De la posguerra Es que son las elecciones Clave Todos Estáis conscientes ¿No? Sois conscientes De que estas son Las elecciones Que lo marcan todo Estas son Y si el cura Tampoco tiene culpa De todo Y es que hay un mal En este pueblo Que ya no es del cura Sino que es un mal Generalizado Es que el cura El cura No es el cura Es el cura A tomar por culo Es el cura Es el cura Vamos allá Hay que parar esto La única locura Está en el tribunal Carver Él es el malvado Nos hemos dejado Engañar Nos han ocultado La verdad Pero no ha sido Mary El reverendo Carver Es el único Que nos anima A creer en el diablo Silencio Él es el único No nos engañarás más Porque está claro Que es lo que pretendes Yo extirparé Todo el mal De este pueblo Cierto Escucha lo que te dice Carver es el culpable Ángela grande Dima Ángela aquí Debo ver la luz A Little Home Tengo al reverendo Y a lo que puede hacer Uf Y la muñeca Y la muñeca Guadio Odio estas Pudio ¿Y si es la muñeca? Buah Dios A ver ¿Qué me decís vosotros? Carver o la muñeca A ver Está claro Que el cura El cura La ha liado mucho Había esa biblia Con textos Como satánicos Es el que Como ha manejado Todo el tingleado Para que todos Vayan muriendo Le dijo a la niña Tal Estoy pensando en esa escena En la que la niña Nos invita a ver la muñeca Si la muñeca Es el arre Yo creo que es Carver Va Venga Va Pro Vamos a por Carver Hasta las últimas consecuencias Es él Es él Punto Vamos chicos Venga Abraham Lincoln Este se llama Andresin La versión más joven La versión más joven es Andresin Silencio ¿A qué se debe este ultraje? ¿Qué le ha dicho? Me encoge el alma Esto que acabo de saber Hay muchas preguntas graves A las que debes responder ¿Pero qué le ha dicho? Hola mira Antes lo digo ¿Cómo puede un hombre de Dios actuar de semejante manera? Mary Tu sufrimiento acabó Te puedes marchar Necios Os engaña una niña ¿Acaso no veis lo que es? La verdad os mira desde la profundidad del infierno Y estáis ciegos La hija de Satán Os ha engañado No yo Yo si lo veo Yo si lo veo Ramera de Satán Vas a pagar por tus crímenes Yo fui de los primeros en caer en tu embrujo Y ahora has logrado hechizar a todo el pueblo No sé qué decir Sin usted habría muerto Si realmente es mala Ahí está un giro Tras giro ¿Te imaginas? Pero no te salve Es que la niña Podría haber escrito esto Es que podría Es una Es tirar una moneda al aire No me creo que haya acabado Protegiste a la niña Y tuviste razón con el cura Él era el único malvado Yo aún no lo tengo 100% claro Aún estoy con la dudas Hay que largarse Pero tiene pinta No sé si de final Creo que sabremos Dime qué ha pasado ¿Viste a la niña? A ver Si al final o no Si se va haciendo de día Parece que está más claro Ángela, ¿qué pasa? Creo que por fin La pesadilla ha terminado Sí que parece un poco más Más claro No están los bichos Taylor, ¿eh? Taylor la ha palmao Pero de una manera increíble Uy Uy, uy, uy No, no, no No me jodas Se me ha muerto este también No sé Vale, aún no Me cago en la puta No ¿Qué podía hacer? Si creo que lo he hecho casi todo bien No sé si será la niña Si habrá sido la niña La que lo habrá montado todo Y habrá puesto las escrituras satánicas O no Yo qué sé De todos los juegos de esta compañía Supermassive Es el juego más difícil De De que todos terminaran vivos De calle No entiendo esta muerte gratuita Si en teoría ya se había Ido el hechizo Te hablo a ti Otra vez No debiste volver Regresa a tu agujero ¿Es este? Nunca olvidaré ni perdonaré lo que hiciste Ah, claro Cree que es el No quiero problemas, ¿vale? Nos vamos Y no volveremos Muy bien, vete Pero márchate directo al infierno Puto asesino de mierda Ah, y este era el ¿Qué? El que ejecutaba Procure no perderlo de vista Está descontrolado Todo bien No, por favor Espera El inglés me flipa este momento Pero es como puede ser que haya pasado esto Es que no entiendo ¿Qué? Estamos desviando el tráfico por Little Hope Todo bien Parece es confundido Estoy bien Solo quiero llevar a esta gente a su destino No creo que un pequeño retraso les moleste mucho O sea, todo era un... Los desvaríos de un loco Hola ¿Qué tal? Disculpa Buscamos al conductor de nuestro bus ¿Qué? ¿Lo has visto? Muy gracias ¿Te vendría bien un trago? No, gracias Necesito pensar Cualquier cosa que puedas hacer Sería de verdad No hay ayuda posible No hay ayuda posible Es que yo ahora tengo un problema mental Porque es que que Ángela no exista Me duele ¿Me estás diciendo que Ángela no existe? ¡Vete de una puta vez! Me iré cuando des la cara ¡Abre la puerta! ¿Me estás diciendo que Ángela no existe? Ya vienen Creo que no es consciente del peligro Calma Todo saldrá bien O sea que Es un poco A ver Es un final un poco lo serrano El sueño de Resines No me lo puedo creer A ver, a ver Un momento Pausa, stop Es totalmente Es totalmente Es totalmente Sueño de Resines O sea es que 100% A ver A ver Mi chat de mis amores Si no lo habéis entendido Que puede ser que haya alguien Que se haya quedado un poco Un poco colgado Os lo explico muy fácil Muy rápido La historia es Es un niño Que se murió Toda su familia quemada Se quedó traumatizado Psicótico Con esquizofrenia Etcétera No sé Un shock postraumático Mil cosas puede tener este chaval Entonces Está loco Y todo lo que hemos vivido Es una ensoñación Que él tiene Dentro de este pueblo El accidente sí que es real Pero todo lo demás Es totalmente falso Y es una ensoñación Que él tiene Y ha cogido a su familia Y los ha convertido en personajes A su madre En Angela Hostia es que es muy fuerte esto de Angela Esto no me lo esperaba Ojalá hubiera sido Angela la protagonista A sus hermanos Como Bueno Un poco incesto Como Como pareja Su padre Como profesor Vale Ha hecho una película Y esto Volvemos A Man of Medan Parece que les cuesta Con esto de la antología esta de terror Que me ha gustado mucho Little Hope Me ha gustado mucho Me parece muy interesante Pero parece que les da Miedo a hacer Un terror de verdad O sea que Que hagan fantasmas Que pasa Que todo tiene que tener Una explicación racional Porque estamos viendo una ficción Es decir Tiene que terminarse con Mar of Medan Que era al final Un producto químico Que te hacía alucinar Que es esto Un loco Tío Y por qué no podrían haber hecho Algo que realmente Fuera todo Fantasmagórico 100% O fuera realmente Paranormal No pasa nada tío O sea no pasa nada Podéis hacerlo Que es un juego Es un videojuego Me parece un final Un poco barato El hecho de Es como hacer que todo es un sueño El mismo final Oh Que ha pasado Todo era un sueño A mi estos finales Me dan mucha pereza Me parecen Finales de gandul Son finales de No querer complicarte la vida Oye mira Era un sueño todo Era mentira Y No me ha matado el final La verdad O sea El final Bueno Se acabó Ya no me vas a dar Tú el coñazo ¿No? De momento Siempre se puede Volver a intentar Para conseguir Otro resultado No sé Pero hay Hay otro final Que no sea así Es lo malo de los demonios Si no encuentran Descanso Claro Por eso Los demonios internos Los demonios que tienen Nada mal Algunos Se da la culpa De todo lo que pasó Nosotros no Así Lo has hecho Y al final Encontraste Al Conductor Quizá ahora Pueda olvidar El pasado Voy a poner Hasta más luz Ya Porque se ha acabado Hasta que nos veamos Puede que en el sur Del pacífico O en el desierto De Arabia Uy O en otro lugar Está dando pistas De los próximos Cuando se terminó El Mar of Medan Había un Que nos veremos Al menos Una vez más Había un trailer De este juego De Little Hope A ver si hay un trailer Del próximo De la próxima Antología Me molaría Me molaría Pero me molaría Que hicieran uno Tío Que de verdad Fuera A ver O sea Aquí en el musicón ¿Se puede pasar esto? ¿No? Bueno Voy a poner Un momento En grande Si puedo meter Ni pausa Espérate Bueno Me vais a ver Un pequeño Ahora Bueno Nada de igual Me vais a ver En grande ¿Por qué? Porque lo valgo A ver Ya está Solucionado Bueno El final Me ha dejado Un poco frío No te voy a engañar Me ha gustado Mucho el juego Quizás me ha gustado Más que Man of Medan O por ahí Más o menos Más o menos Porque Man of Medan Me falló mucho La parte final En general La parte final Me falló bastante Lo que pasa Es que este final Pues bueno Es un poco Final Final de De más de De más de Banatillo La verdad Es un poco Final de Final de esto Voy a esperar A ver si hay un Postcréditos Y si hay un postcréditos Lo veis ¿No? Pero me he quedado Un poco Un poco Con historias La canción Es la de Antiltao ¿Sí? Me ha molado el juego La historia me ha parecido Interesante Me parecía más Mira voy a parar Esta canción Por si tuviera Por si tuviera Copy Me ha parecido Más interesante El juego O sea El El concepto De la historia Que Saber lo que era De verdad Pero ha estado Muy interesante Ha estado bien O sea Ha estado Ha estado chulo ¿Y qué le vamos a hacer? Un poco Decepcionante Este Estas últimas Veinte minutos O sea Cosas buenas y positivas O sea Cosas buenas y malas Las positivas La ambientación Es muy chula Gráficamente es la hostia Los personajes Están interesantes El argumento Es interesante Hasta el final Consigue una Una buena ambientación Y creo que las personas Que les de miedo Las cosas Les van a dar miedo Yo me he dado algún susto Yo lo he dicho En este vídeo era Si esta noche No os asustáis Os devuelvo dinero Todo el mundo Sabrá haber recibido O sea No me lo creo Que nadie se haya Llevado ni un susto Porque hay alguno inesperado Parte mala El final Malo Depende mucho De un humor De jumpscares De Buah Buah Más que de crearte Una gran Angustia Es más un Un horror De Si miras esto Es posible que te salte algo Y luego pues el final Que para mi el final Es negativo Totalmente Totalmente A ver Ahora Ahora En teoría se ha acabado La Se han acabado Ah no Que hay más créditos Espera Ya se puede saltar Espérate Que voy a poner esto Y voy a Ponerme pequeñito Y pasamos esto A ver que hay A ver Vamos Preparados A ver Si hay alguna cosa Extra Vale Es la El tercero El tercer Vale Es lo que hemos visto En un presagio Que nos estamos Enfim De No Pero ¿Verdad? Es lo que Y no ¿Verdad? Me ¿Verdad? Si No Yo No 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 En Smirian Myth They say the souls of the dead Went deep on the ground To the House of Ashes Where they lived on dust Plagued By the demons of the underworld House of Ashes Que será que un año seguramente House of Ashes Que es la casa de las cenizas Tenía un rollo No hay nada más Tenía un rollo un poquito a lo Predator Un grupo de soldados Contra un enemigo o varios enemigos muy duros Y ya está Vale, ahora sí Bueno ¿Cuántas horas de directo? Déjame mirar Cinco horas y media Casi de directo Con un pequeño corte de cinco minutos Que ya sabéis que he tenido el poblemón ese En la vida no se puede hacer todo perfecto Ya está, son las dos y media Creo que hemos pasado la noche juntos Aquí lo dejo Me lo he pasado muy bien Un millón de visitas Va a terminar este directo Que es mucho Yo que no hago streamings Espero que lo hayáis disfrutado Espero que os lo hayáis pasado Molto bene Espero que hayáis reído también Bueno, es que ahora va tan rápido el chat Mira, aquí hay uno Uno que me ha dado dinerico V8 Gracias, pues gracias a ti V8 por todo Por haber estado aquí Y por el money Y bueno, ha estado divertido Yo me lo he pasado muy bien O sea, al final sí que me ha dejado un poco el culo así torci Pero todo lo demás Le doy un alright Creo que tiene mucho futuro esta antología Pero bueno, espero simplemente que se atrevan de una vez a hacer algo que realmente sea paranormal Porque el terror mola que también sea así Mola que sea fantástico Mola que sea algo que no se pueda explicar científicamente Se pueda explicar de una forma racional Que es lo que ha hecho este Little Hope Pero la experiencia ha sido cojonuda Eso no podemos negarlo Buenas muertes Buenas escenas Muy buena cinematografía Cinematografía Joder Cinematografía Ya no me salen las palabras Pues de 5 horas Y ya está Os doy un besazo enorme Espero que hayáis Ya os lo digo Disfrutado de esta semana de Halloween Mañana queda el último vídeo The last one, ¿vale? El último vídeo Es la bomba Es un muy buen vídeo De algo que hacía mucho que me preguntabais Yo quería hablar hacía tiempo Ha quedado un vídeo muy chulo Y ya nos vemos mañana, ¿vale? Semana de Halloween Aquí en el reencontro de Giorgio Non-stop, baby Bueno, el último El último comentario Yo me cagué Dice Suli Li Suli Li Un besazo Guapos y guapas Adiós